Nunca dije lo contrario, si usted ya lleva... Playo, ¿cuántas horas llevaba usted en...? En... ¿Cómo se llama? ¿Ya en el Silence lleva como 60? ¡No, hijo de puta! ¡En una semana! No, no, en DVD no. ¡Metrobomba! Tengo que cambiar la dificultad, madre, que no se me vaya. La cabra era la otra, Playo, no, no está viendo, está viendo bien la imagen. Ni sé, la verdad Playo, ese es un enfermazo, man. Eh, quiero cambiar la dificultad, porque madre, ya está Stafer, dijo que es estúpido lo difícil que es este juego, así que... ¿De dónde lo cambio? Ah, dificultad. Eh, buena historia, mala pela. ¿No podrás volver a cambiarlo más adelante? Sí. Parece que es casi 60. ¡Qué enfermo, madre! ¡Qué puta, madre! ¿Cómo está, Adrián? Buenos días. A ver. Había quedado aquí justo después de pelear con aquel, madre. Ese poder que usaste jamás había visto nada igual. Es una especie de magia. Eso es imposible con los detonadores que nos dieron. Para empezar, parece que tu detonador se ha roto. Ojalá hubiera tenido un poder así por aquel entonces. Perdón, estaba hablando solo. Hoy ha sido un día muy largo para los dos. Será mejor que descansemos. Ok. He hecho una picha. ¿Por qué? Ok. Grius, será que se llamaba este magia. Solicito por entregar el mensaje. Ahora podemos actuar en nombre... Uta. En nombre de su Alteza. Al fin será posible. Parece que quieres preguntar por ese poder. Parece estar muy puesto en asuntos de la familia real. ¿A qué te dedicabas antes de infiltrarte en el ejército? Era un vulgar mercenario. Y a pesar de ello, su majestad me consiguió el honor de ser el instructor de desgrima de su Alteza. La noche del ataque, yo estaba ahí. Bueno, yo no tenía ni idea. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Toco a dormir o puedo hacer algo más por acá? Un insecto que imite una extraña luz. He obtenido un escarabajo de oro. ¿Y eso para qué o qué? Ayer fue el baile y terminamos hasta las 2 de la mañana. Y tomé guaruma, llevo wax. Y le corté el pelo en el baño del lugar. Playo, ¿y cuándo cuenta lo que de verdad pasó? Playo, ¿y ese mal que le cortó el pelo está aquí entre nosotros? ¿Le puedo hablar más este mal? Ya es tarde. Mañana os cuento todo con más detalle. Oye, ah bueno. Es una herida de viejo de 40. Oye, ¿y los resultados de la 1 se lo han dado? No se los han dado. Lo dejé a medias porque la máquina se dañó. Qué tremendo malpichos de la otra madre. ¿Por qué le estaba cortando el pelo en el baño? Regresaron las mentiras, Playo. Usted síganle a la corriente. Síganle, síganle. Síganle, síganle. Síganle, síganle. Síganle. Pero quiero decirle a ti, cuando la humana atacó, escuché una voz extraña. Me dijo que mi responsabilidad sería guiarte. ¿Qué crees que eso significó? Quiero decir, no he sido un guiarte tan solo. Lo que te dijo fue que tuvimos que transmitir nuestra mensaje y eso casi te haces a matar. Nunca esperaba que sea tan peligrosa. Y... Me parece que es mi culpa. Haces bien sentirte culpable, todo hijo de puta. No es tu culpa. Dices eso, pero... Mira... No puedo luchar contigo. Pero... Tienes algo especial, Metrobomba. Nada. Es canon esto. Puedo pasar la foto al disco y le digo, ok, pásenla. El proceso de tres años se fue a la verga. No, desde hace rato se fue a la mierda. Si veo la moto que le mandé, la de Disney, la de que no se montan gordas. Es una novela. Es solo guerra después de guerra aquí. Con las artes de Magla arqueando las flames. Pero es una buena fantasía. Adiósla mientras puedas. Buenas noches. Y esa madre que no duerme. Más, por cierto, pasé el mundo del server de Minecraft al canal ese. El link expira, no sé cuándo expira porque no dice. Así que descárguenlo si lo quieren. Por aquello. Y ahora has adquirido el poder más interesante. ¿Quién es? Este. ¡Ah! Como la Velvet Room. Dios mío, como le urge a este juego un antialiador. El autor de la novela. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Un hall de sabía. Un objetivo para la investigación de ciertos poderes. Lo llamé académica. ¿Qué es? Alas, es como una prisión como una biblioteca. Sua más bendecida es posible que me encarrezca en este lugar. Me da un poco de adolescente. No me acuerdo de nada en donde en el reino mi estudio realmente está. Nunca me imaginé que mi voz llegaría por encima de estas paredes, hasta que te aparezca. Y ahora, con cualquier fuerza extraña que se refería, puedo hablar directamente con tu mente. Entonces, ¿qué dirías a una alianza? ¿Qué tipo de alianza? Debe haber más que quieras saber. Por ejemplo, la naturaleza de este poder fascinante y el poder de la realidad. ¿Por qué? ¡Mala música! ¡Qué putas! ¿Por qué tan épica de repente? Estoy hablando con un ma en un lugar random. Casi no escucho a los mares hablar por la música. Es, sobre todo, una artística, longa escena. Ahora la cosa de la legendas. Lo que he venido a llamar archetypes. ¿Archetypes? Un espíritu de virtud heroica. Un poder transformativo que se manifieste solo en aquellos que embodyan los heros y los reyes de la antigüedad. En algún aspecto principal, los heros de antigüedad son oftalmente diseñados como figuras muy cercanas, con formas que atraviesan los mortales. Estas cuentas no son solo alegóricas, sino verdad. Sin embargo, ninguna de mis registros describen a alguien que wielda tal poder tan libre como tú. Quizás, tú estás pensado por no solo proficiencia, sino de maestría. En su forma verdadera. Los archetypes representan el poder de un verdadero heroico. Uno que puede causar la calamidad y el malo en este mundo. No importa su forma. Indulge me con esta solicitud. Y creo que mi sueño todavía puede ser posible. Juntos podemos restaurar los ideales del reino. Y te daré el conocimiento y ayuda para formar tu poder nuevo encontrado. Entonces, ¿qué dices? ¿Vas a tomar mi mano en la amistad? Ok. El barcán se acercó. Oigo una voz. El cebolla en busca de la utopía. Mord. Que animaciones más pichudas tienen esta gente Tipo para los menús Todo este tipo de mierda Es exagerado Nueva destreza Explorador Permite que tus aliados se intruyan en el arquetipo Explorador al desbloquear esta función en la academia Si no te ha aplicado Al desbloquear esta función en la academia Permite que el grupo cambie de arquetipo ¿Cuál es más útil? Dígame ¿Cómo que es esta, no? Percibo en humor Me cago Me cago No pude leer Me cago ¿Qué tan idiota? Durante tu viaje conocerás y forjarás relaciones Con personas como Mor Que se convertirán en leales aliados Son tus seguidores Al estrechar lazos con tus seguidores Desbloquearán nuevos poderes Denominados destrezas Aún falta un poco para que te encuentres con más Pero tengo sus ojos bien abiertos Literal, la historia de Metrobomba Consigue un seguidor Me acaban de dar un trofeo La historia del éxito de Metrobomba Yo me cago también Solo cinco días ¿Cómo irá a ser Persona 6? ¿Qué es eso? De aquí a lo que viajamos en secreto Si tenemos que volver a la capital Tenemos que hacerlo indetectable Así que cortaremos la foresta Y encontrar el abandono Más de la tierra Y llevar el funnel a la otra parte De esa manera nunca nos verán venir ¿Eh? Lájate, serás nuestro vanguard Y la gente Pero más que más que te acostumbras a ese poder Lo mejor Hablando de... Estabas hablando Pero sabes algo sobre eso No mucho Solo lo que he cogido Desde misiones en los últimos días Solo escuché Que es un poder Se encuentra en los que viajan Un camino de la tierra Suena como superstición para mí Todo es siempre más claro En la batalla Una vez que lo veo en acción Podía decir que no había una fable Nunca pensé que me volvería a volver A pesar de todo mi entrenamiento Y investigación Nunca me ha conseguido Más de la misma Más de la misma Huh Es realmente algo especial No te olvides Unas pasas Y te haré Estoy consciente Estoy mirando Sí, entiendo Solo Confía en mí ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos a ver Esto me hará Si nos perdemos Ok Este lugar Al parecer Al parecer Esas minas Se llaman Minas de Nort Tiene pinta De que atravesarlas Nos acercará A la capital Este camino Debería llevarnos A Gran Trat Ok Nos queremos desvíos Gran Trat Allá vamos Ok Nender no tiene muchos Caminos interconectados No lleva a Gran Trat Podemos avanzar hacia la capital Sin que nos detecten Ok Vámonos Paso ligero Tenemos que llegar pronto A la capital A toda costa No llevar a la capital Debería No llevar A la capital Debería A la capital Comer Ok La entrada de la mina está ahí delante, ¿no? ¿Qué pasa? Quizás en imaginaciones mías, pero tengo la impresión de que nos vigilan. Aunque estamos en plena naturaleza, no es... No, es imposible, me lo habría imaginado. Pensando en cómo escapar, recuerda que no te quito ojo. ¿Qué? Ese pajarraco es un corvo. Oiga, el de Dishonored. Busca su presa desde el cielo para luego atacarla. ¿Y qué hacemos? Como si no tuviéramos suficientes programas. ¿Qué tal si nos escondemos y esperamos a que se vaya? No podemos quedarnos quietos. Ya vamos muy retrasados. Además, a ver si lo adivino. Si me hubiera muerto y no tuvieras que vigilarme, irías mucho más rápido. ¿Ves eso? No, venga, hombre. Me queda un poco en mí. De verdad, esta es la altura de muestra. Lo tenemos que avanzar. No podemos quedarnos rezagados. Espera un poco para ver qué es lo que está hablando este mae. Vamos a ver si drop feed. Ahora que le puedo poner pausa. Pero el mae tenía el pelo largo, güey. ¿Qué es esa barba de virgo que se maneja? No sé, plan. ¿Qué es esa cochina? Está en disco en la foto por aquello. Hola, Tamarín. ¿Cómo estás? ¿Cómo le vamos? Pegamenta. Pero me va a bajar un toque en volumen que me estoy quedando sordo con la música. ¡Alto! Hay perros salvajes. Hundos. Esas veces cazan en manada. Si no nos andamos con ojo, nos atacarán y acorralarán. No podemos permitir que nos rodeen. Habrá que ir por otro lado. ¿Qué te preocupa? Solo son perros salvajes. Estás buen comido. Ya. Parece que ya lo vas pillando. El miedo irracional no sirve de nada. Primero observa a tu enemigo y reflexiona. ¿Es tu primer contacto o ya estás familiarizado con él? Cuando hayas determinado su fuerza, prepárate para entrar en acción. Si es más fuerte, acércate con cuidado. Y si es más débil, acaba con él rápido. Evalúa el segundo. ¿Qué te parece? Débil. Por supuesto. Para quienes huisteis de las garras de la muerte en el fuerte, ese enemigo es más débil. Con L2 se puede evaluar al enemigo. Yo que me lo corte. Playa, se lo voló todo bien. La arma me la pintaron. Se nota. ¿Qué tal el juego? Playa, a mí me está gustando. Es muy, al menos lo que he jugado. Llevo, ¿qué? ¿Tres horas de juego? Un poquito menos. No. Bueno, creo que lleva apenas dos horas. Pero es muy parecido a persona en general. Al menos a lo que llevo de juego. Cuando enfrentes a un enemigo más débil, no lo pienses y voy a dar el meollo. Mátalo con la espada. Ah, lo puedo matar directamente sin entrar en combate por turnos. Con el ataque normal, ok. Solo él recibirá daño. Si pulsas L1, cuando el cursor esté sobre un enemigo, lo fijarás como objetivo. Siempre estará a la vista y podrás acortar distancias con él fácilmente al atacar. Le toca ponerlo en práctica. Ok. Madre, mucho mejor que meterme en combate por turnos con todos los cibeputas, la verdad. Entiendo que eso va un poco del Strikers, ¿no? Tipo similar al Persona 5 Strikers. Que ese no me lo he pasado, pero está capaz antes de que termine el año. Ok, se me olvida. Hay otro Riggle que deberías tener en consideración. Por muy débil que sea el enemigo, nunca bajes la guardia. En el campo de batalla, la suerte puede cambiar en cuestión de segundos si te descuidas. Si eso pasa, cambia de táctica y divina fuerzas con tus compañeros. Si mantienen la calma, todo saldrá bien. Ok. Después de agotar su área de armadura con ataques con cuadrados, te harás mucha ventaja. Si te atacas un enemigo más fuerte, deberás librar en un combate que comenzará con el turno enemigo. Analiza la situación, usa distintos métodos para luchar y procura estar atento para desaprovechar cualquier ventaja táctica. Combate sin más morto. Se valora a los enemigos de la zona y decide si los despachar rápidamente para aturdirlos y derrotarlos o bien te enfrentarás a ellos estratégicamente. Usa la vista féérica para valorar la fuerza de cada enemigo y luego decide luchar en el orden que más te convenga. Ok. No hay nada que sustituya a la experiencia. Habituate a luchar antes de entrar a la gran trap. Necesito quedarme tranquilo y saber que podrás defenderte solos. Ok. El más cobra, decimos que le cortó el pelo. Si le creo o no. Ah ok, ese directamente tengo que pelear. Revivir en combate. En el modo historia podría revivir en combate. Ah bueno, me la pela. Sí, eso es lo típico. Sí, sí. Lleva una sección de habilidades. Sí, sí. Cerro al orto. Da un montón más de bonificación en el modo historia. Lo peor de todo es que como está el pelo del maje en esa foto se quedó toda la noche así. Porque la máquina se me dañó y se quemó. O sea, el maje quedó nada más. Tipo quedó con toda esta parte de arriba de la cabeza pelón. No. Qué mamas fichas, pero qué tremendo corte también por allá. Por allá qué estilo. Tienes que conseguirle un sombrero. Man, qué raro debe ser mandarse pelón. Tipo, madre, tiene que sentirse fría la jupa y todo. Tipo, no sé. Tiene que ser raro. Eso es un... Un mullet moderno. No sé qué vas a ver de cortes. Un mullet moderno. Madre, tiene toda esta parte de la jupa sin pelo. ¿Cómo que...? Cada seis meses se manda pelón. Ese hijo de puta no creció ese pelo que tiene en seis meses. No me jodan. No le creo. Un mercader aquí parece. Por eso me do... Un mullet moderno que no sé hablar. Crítico. Con aguantar en mierga. Ajá, resistente. Un comerciante. No me sonáis de nada. No seréis bandido, ¿verdad? ¿Qué dices? Ahora que me fijo no tenéis pinta de malhechores. Tiene gracia que lo diga alguien que está en el culo del mundo. Pero de decir verdad, tengo la sensación de que me siguen. ¿Qué haces en un lugar tan remoto? Epa, que no soy vuestro enemigo. Solo soy un humilde comerciante. En un tinte quise ser que he venido a ganarme el pan. Lo malo es que las bestias estaban más violentas de lo normal. Habrá aparecido algún humano. De hecho, hoy estoy a hablar del humano que aparece de la nada y arrasa a los pueblos enteros. La que da calle. Lo siento, tampoco quería aguaros la fiesta. En fin, ¿os interesa comprarme algo? A ver qué tiene para comprar. Medicina. Poción de resurrección. Esto en verdad no lo voy a necesitar. Se ve ese 100, un aliado. Y pues teóricamente no voy a ocupar nada de eso. En mi mundillo los cuchicheos están a la orden del día. Corren muchos rumores de bestias que se vuelven cada vez más agresivas. Cuando eso ocurre, un humano aparece de la nada y destruye todo el pueblo y aldea. Que encuentras paso. No entran escalofríos solo de pensarlo. Se comenta que los monstruos andan medio agitados en el fuerte fronterizo cercano. Espero que no hayan provocado ninguna tragedia. ¿Habéis encontrado algo para vender? Os pagaré bien. Este bosque está lleno de tesoros. Hay mucha moralla, sí. Pero también hay materiales. Aunque hoy no me verás rebustando. Me quedaré quietecito hasta que las bestias se tranquilicen. Si encontráis algo, ya sabéis dónde estoy. Ok. Se corta la barba en cuestión de una semana. Ya tiene candado como lo tiene. Con el pelo igual. Playo, se me hace muy raro. Está bien que le crezca rápido el pelo. Pero en seis meses de pelón a eso. Hue puta, Playo, tipo. Hue puta. No me llegó la notificación. No me la contés, Playo. Y eso que yo pongo en Twitter, en Discord, le llega la de Twitch y en WhatsApp. Playo. Tipo. Playo. Manda huevo. Todos los hombres del cole metidos en el baño viendo cómo le cortaba el pelo al Masta. Llegaron tapas y madre. La nada estaba el conserje. Ya sé, madre. Me botan el pelo en el basurero, ¿verdad? Porque qué pinche recoger esa mata de pelo. Inormal, güey. La disco no me llegó y la de Twitch no lo ha ido. No, Playo. Usted tiene, madre. Móntese, no sé. Móntese una Alexa o algo, qué sé yo. Los pelos del culo. Uy, puta Randalán, lo que piensa. Igual no he jugado mucho, Playo. Llevo 20 minutos jugando, nada más, güey. Pero madre, si quiere ver lo que estábamos haciendo antes, escriba Jacobo Cabrera completo. Escriba el emote. Para que vea qué curioso lo que estábamos haciendo. Ah, eso es el arquetipo, el maestro. ¿Cómo? Escriba Jacobo Cabrera, nada más. El emote. Véalo, vealo. Ahí ya lo puso. Estábamos haciendo eso, básicamente. ¿Qué? Aumenta el ataque de un aliado durante tres turnos. Qué temón, madre. Nada más que lo desbloquees. No, no tengo que seleccionar nada, creo. Sí, ok. Encina. Puta madre, pero los pelos estos no reaccionan a ni mierda cuando uno les está pegando. Hasta llegaron los ajenos a ver. Los ajenos, madre. Bueno, porque los ajenos solo como que, como que solo van a hacer barras a colegio, o sea. Hace rato que no escuchaba de esos hijos de putas. Literal. ¿Usted sabe que yo conocí a un maestro que estaba con esa gente? El maestro, no me acuerdo qué era, madre. Tipo, no me acuerdo qué instrumento tocaba el maestro. No sé. Pero el maestro lo habían contratado ahí y con la filarmónica, creo, también. Noto que la tensión del ambiente ha aumentado de golpe. ¿Qué está ocurriendo? Nos han rodeado. Ahora mismo creo que los monstruos son la menor de nuestras preocupaciones. ¿Quién nos rodeó? Sé que podéis oírme, mostráos. Prefirí que vayamos a por vosotros. Para ser un vejestorio, te creo muy listo. Desgraciados ya han vivido bastante, matándolos. Que hijos de puta, hombre. Estoy hecho una verga, acá. Y lo fallan, de puta, pura mierda este. Metrobomba está en el punto de mira. Guardia, pulsa círculo para defenderte. Esta acción consumirá un ícono de turno. Si te defiendes, se producirá mucho el daño. ¿Y por qué no me los...? ¿Cómo? Metrobomba, plan, yo metrobomba. Como uno no puede volar pico en este juego, este mal metrobomba es David. Básicamente, tiene que ser canon. Durante los combates en equipo, la formación de tus aliados puede afectar el daño que reciben e infligen según su posición. Los que están en la vanguardia, infligen más daño cuerpo a cuerpo. Los que están en la retaguardia, infligen menos daño cuerpo a cuerpo. Pero reciben menos daño del enemigo. Durante los combates, se las teclas de movimiento, arriba y abajo, para cambiar el líneo de miembros. Qué raro, man. Qué raro se me hace esto. ¿Eso cuál es? Es el South Park el que lo tiene, ¿no? El South Park 2. Sí, sí, la dificultad está en la mínima. Apenas empecé, se la baje. No estoy yo para esas playas de peleas de una hora a las tres horas de juego, la verdad. A la pelea final, ok, como contra el Maruki, pero playo, tipo, me pongo en una pelea de una hora nada más a empezar y yo creo que no. Como que no es para mí. Cuando los ajenos estaban en la tarima cantando, la gente tiró agua y uno de esos pichos de los ajenos. ¿Qué pichazo que yo también? ¿Quién me robó el ganoso? No, voy a subir. No, madre puta, no puedo. Bueno, ya qué, ya lo uso. No, creo que no lo usé, me caga. Son los del fuerte, supervivientes. No, no parece. Son unos simples desertores, ¿verdad? Sí, claro. No me refiero a eso. ¿Cómo puedo movilizar tan rápido un escuadrón de busca y captura? Lo que está claro es que de mí es de quien menos te tienes que preocupar. Sé cómo sea, tenemos que... Creo que deberíamos irnos de aquí, démonos prisa. Pues usted que ya está acabado. ¿Quién? Ok, ¿de qué habla? Ya hemos llegado. Es espeluznante, claro. Dijiste que estaba abandonada. La ordenó la teocracia de la corona. Hace tiempo que no vengo por aquí. A pesar del decreto real, aún hay mineros que lo riesgan todo con tal de venir a este lugar en busca de riquezas. Prefiero a unos mineros ilegales antes de que... Puta, antes que el destacamento que tenemos pisándonos los talones. ¿Qué tal si entramos? En eso te doy la razón. Tenían que prepararlos antes de entrar. Davos prisa. Y yo estoy, estoy listo. Bueno, ponen un mercader aquí. ¿A dónde vas? Ok. No voy a ningún lado, viejo hijo de puta. ¿Vámonos? En el incidente de anoche, la guarnición del fuerte quedó aniquilada. No deberían permitirse el lujo de perseguir a los desertores. ¿Cómo es que ya nos están persiguiendo? Cualquier caso, dada la naturaleza de la misión, lo mejor será que nos dieran por muertos. Salgamos de la mina lo antes posible. Y pensar que nos pisaban los talones desde el principio no eran imaginaciones mías. Pero como ha dicho Grievous, hay algo que no encaja en todo esto. Todos los soldados del fuerte, perdón, deberían haber perecido tras la subida, súbita aparición de su humano. Ah, ok, eso no he entendido. Espera, a lo mejor no fue tan repertina como creíamos. En ese caso no, no puede ser. Quizá el humano no ha aparecido de repente. ¿Cómo es que ya nos están persiguiendo? No tengo ni puta idea. Quizá estaba preparado. ¿Qué es eso? Ah, una doña que ellos huyeron. David está acabadísimo, man. Espera. La zona está repleta de mineros con malas intenciones. ¿Es seguro entrar? No hay nada que tener. La mayoría trabajaba aquí antes del cierre. Además, no les conviene montar Jaledo y que la teocracia de la corona los descubra, ¿no? En ese caso no parece que vayan a ser un problema. ¿Todo listo? Vámonos. Si nuestros persecutores nos atraparan, no me quiero ni imaginar la que se montaría. Hay que darse prisa. Ok, y en cinco días era la vara esta del Rey. No me acuerdo qué era. No me acuerdo cómo la ven, pues. Minas de oro. No se ve lleno ni una mosca. ¿Estás seguro de que aquí sigue trabajando, gente? Eso que sientes es tu instinto alertándote de que se respira esta sangre. Seguro que es por los mendrugos que nos persiguieron. Alto, desertores. ¡Pues puta, ya tan rápido! Tiene esa escapatoria. ¡Maja, cómo puta llegaron aquí tan rápido! Nos han tendido una trampa y hemos caído de lleno. Encima estamos en un callejón sin salida. Tenemos que dar la vuelta ahora mismo. Es inútil. En la entrada hay soldados atrincharados. Surrendidos ahora. No tendrías escapatoria. Si no obedecéis, los mineros pagaron por vuestra insolencia. Se ha tenido un malentendido. No somos desertores. Nos obligaron a retirarnos. Más bien, no nos quedaba otra porque un humano... Ya no sabemos vuestra historia. Precisamente por eso no podemos permitir que haya supervivientes. Las órdenes son no dejar escapar a nadie. Este maje. Parece que hemos visto involucrados en una conspiración. No nos queda más remedio que luchar. Y vienen de tenerlos ahora mismo. No, ¿cómo se saca un control de Play 4 del culo? No sé, Playa. Mira, ¿para dónde? Si volvemos a tener otra emboscada, hay que romper esas filas atacando por el frente. Pero, hijo de putas, ¿para dónde se fueron ustedes? Ah, mira, me los quiero ahora sí. ¿Qué putas? Ah, mira, me los quiero ahora sí. Fue un amigo que me pregunta. No sé, consigue así un molde, lo caga y ya tienen teóricamente un control de Play 4 o qué sé yo. No, ¿para qué preguntan y pichos? Alguien se ha desplomado allí. Metes a Marketplace y compro uno genérico y ya saben. Los pichasearon a los mineros. No me maten. Sus ojos han perdido todo signo de vida. El capitán aquel, ¿no? Ah, ¿cómo se desinserta un control de Play 4 del culo? Play 4, no sé, no he tenido esa experiencia. No sabría decirlo. Dan menos XP si uno no pelea bien, ¿no? Para eso también. Uy, solo 8 de XP me dieron esta, por ejemplo. Ese no es lo que me temía. Ahora todo tiene sentido. Parece que nos estaban esperando. Sí, ya, ese es el jefe, aquí. Sí, no, yo tampoco. No creo que me importe mucho. Tipo, para algo, para algo es algo de historia. Ahí mismo ponen que es para alguien que no quiere ir. Tipo, que quiere nada más ver la historia. ¿You sentis esos soldados a su muerte? ¿Por qué? Porque el rey deら de la rey de los humanos será poderoso ante los humanos. Y solo una espada de seres destruirán eso al público. Entonces alguien quiere el rey de la rey de la rey de los creyentes. Y cuando las personas necesitan más, un sabio se desvideó a su curación. ¿Es ese tu juego? Sabio? ¡Alejame, chico! ¿Vas a pensar que es uno de los hombres de Luis? Un peor piso que necesita su hermana. Si un poco de sangre es lo que necesita para mostrarles quién es el rey. Entonces es un precio fácil pagado. Por eso esos hijos y hijas murieron. Por tu rey. No es el primer. Los soldados llaman por reenforcaciones. Los venezolanos plean de ser aburridos. Pero yo lo mejor que enfrentar a un hombre. ¿Una venezuela? Te refugiaste. Entonces tú eres el único que... Hace 7 años. El primer día de Flames de Junio. Una ciudad en las calles del norte. Una ciudad llamada Halia. ¿Hm? Sí, eso podría haber sido un nombre. ¡Hijo de puta! Entonces te hiciste un error fatal, Klinger. Te dejaste un sobrevivor. Dejame. ¡Puede! 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 Uf. Va a despertar el arquetipo, ese pichudo, o como sé que se llame. Sí, va. Sin evocador, ¿cómo se llama en este juego? Sin detonador. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no puedo lograrlo, Lord Emise. Sin él no tengo nada más. Tú luchas en vain. No te dejaré robarme de mi gloria. Esto es el camino del verdadero mundo, pequeño lordling. ¿Te llama esto real? Los líderes abandonan sus personas, y los inocentes muertos de su tristeza. Si eso es el verdadero mundo, entonces pueden muerir con vosotros. ¿Dónde putas? ¿Ale otra vez saben de qué putas? Es rarísima la vara esa. Sí, sí, bueno, toda la gente que moría en la aldea, eso obviamente. Los actores pagados. Al final, ¿quién era la persona recargada? Estufa siempre fue a la persona recargada. Estufita, para ser más específico. Va a llamarlo por su nombre. Y Metrobomba es la metáfora re fantástica, ¿qué sé yo? ¡Hue puta, pichazo! ¿Cómo podemos directo atacar al maje? 450 XP, ¿uniforme de Capitán? Ok. ¡Hue puta, al poco de niveles! Tengo tres puntos, voy a subir uno de estos y dos a este. Oh, no, no, eh, no. A la magia se los voy a subir. Todo, todo magia. No creo que tenga mucho que ver en esta dificultad, perdón. Aumenta el ataque y las habilidades físicas un 10%. Aún más si hay arquetipos del mismo linaje, ok. Estoy corriendo. ¿Por qué? Un avión. ¿Cómo hice todo eso? Y sin un ignitor. Como él. ¿Quién eres dos? Realmente. Soy... Soy Leon Strahl. Solo un noble desacrónido de la ciudad. Vuelo ahí, Klinger mencionó una ciudad que fue creado por un humano. Ellos sentaron por la ayuda, pero... Él los abandonó. Halea fue su nombre. Soy el hijo de su padre. Y ahora sé lo que realmente sucedió. Nos enviamos a nuestros colegios más rápidos, pero... Nos fuimos desde el principio. Si Luis estaba detrás de él, entonces es todo lo que necesito saber. Él es el que responde por ello. Tengo mi razón para luchar ahora. No quiero ser un ally de conveniencia solo, así que, una vez más. Por favor, déjame unirte a tu causa. ¿Qué dices, Grias? Lo veo. Haciendo un ojo en ti. Fue demasiado problema en el primer lugar. Así que no tienes objeciones. ¿Qué dices, amigo? ¿Tú qué opinas, Metro Bomba? Qué ridículo se ve, no? Se ve ridículo hasta que uno se acostumbra ya más adelante, no? Ya eras uno de los nuestros. Y era la metáfora refantasiosa, Metro Bomba. Y Blanco era la persona cinco royal. Habrá que ver quién va a ser la persona cuatro dorada. Eso todavía queda por ver. Que un nuevo poder, que aún no se confundirá. Y una nueva fuerza, que aún no se encarga dentro de ti, pueda se despertar. Rango uno, Stroll. Más o menos rangos, ¿no? ¿Cuántos tipo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Parece. Puede instruirse en el arquetipo del guerrero. Que pichu el cursor, no lo había visto hasta ahorita, como estoy jugando con control, el cursor está pichuísimo, está fino Acabo de venirme a la inspiración, he hallado una nueva forma de usar este poder Percibo en Stroll la encarnación heroica del guerrero No, la Persona 4 que había dilatado en la noche no Tendrá que ver con esa insolita mágica La biblioteca aquella, no, la academia era, se llamaba creo Ah, vea, ahora ella también fue Hey, ¿dónde estamos? ¿Qué ha sucedido? Surpreendente, de verdad De alguna manera, se encuentran aquí una vez más, y una feria Yo pensé que ellos eran muy lentos, extintos ¿Están llevando el refugio en el centro de Elden? Hey, ¿te vas a hablar conmigo o solo conmigo? Nos reunimos de nuevo, mi amigo Aunque, adivinadamente, más rápido que esperaba Remarcable, otra ha despertado ¿Qué miracle es esto? Sí, ese mismo poder ahora stirs en tu compañero Otra de los mayores Archetypes ¿Recuerdas nuestra conversación anterior? ¿Cómo Archetypes son una forma original de magia? Sí, sí, más o menos Bueno, más o menos Considera esto Como un Elden, eres un descuento de la sociedad, ¿sí? Tu identidad exacta es un tipo de destino que hiciste encontrar, pero no escapar Todos los mortales sufren bajo el peso de nuestros verdes Aquí tienen que nivelar la música, me cago, no lo escucho Y así, la vida de los que enfrentan sus adversidades y embotan las virtudes dentro Están perdidos como historias heroicas Tu compañero también tuvo sus ojos abiertos a su verdadero camino Y aclaró su virtud Esa despertación es tu sueño Él despertó el archetype que protege a ti Hey, espérate un segundo ¿Quién eres tú? ¿Cuánto sabes? Te estoy asegurando Si te encuentras con él, vas a pasar conmigo ¡Ah! Tú dos compartas bastante una conexión conmigo, ¿no? Bueno, no siempre Pero ahora somos partners hasta el final Estamos conectados a las profundidades de nuestros corazones ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Nos confiamos en el otro Yo tengo su apoyo y él tiene mi Y eso es todo lo que hay La mía mystical, Gallica Pongo uno con Gallica El grupo puede instruirse en el arquetipo del mago Ok No estoy entendiendo lo que deben hacer ni picha No Ustedes están en el arquetipo del mago No 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 entiendo qué es lo que hace despertar el poder tipo no entendí lo que estoy a punto de mostrarte es un árbol de linajes de los arquetipos que he estado estudiando aunque aún me faltan muchos no está completo cada uno de vosotros tiene su árbol usarlo para asignar arquetipos empecemos por el guerrero de un ojo que de un ojo que aún no tiene arquetipo abre el árbol de linaje de gris por favor ok en este dibujo se muestran el poder y la conexión que hay entre los arquetipos para obtener un nuevo arquetipo seleccionarlo y estudia poderes para estudiar necesitarás magla la fuente de toda magia pero limitarte a usar la magla de tu interior te pasaría factura en resumen habrá que obtener mag de los combates y otras fuentes tenlo en cuenta mientras viajas árbol de habilidades es esto entonces para que cada personaje estudie los arquetipos obtenidos a lo largo de la historia seleccione al ícono correspondiente en el árbol estudiar los arquetipos consumen magia escribir las minúsculas de cristales de magia una vez que un personaje estudia un arquetipo puedes usar el menú principal para cambiar su arquetipo canalizando sin coste alguno canalizado perdón sin coste alguno como emociones muy fuertes y lo mismo que las personas entonces pero es que yo a lo que entendí que dijo el mae metrobomba es el que influye para que eso ocurra no tipo la forma en la que lo dijo no recuerdo exactamente que dijo pero cuando estaba hablando con acerca del magia que acaba de despertar el poder dijo como y tú fuiste el que causó esto o algo así no me acuerdo exactamente la palabra aprender consiste en evolucionar tú podrás evolucionar si estudias los secretos de los arquetipos ahora elige un arquetipo de los disponibles esto que es hoy es una voz familiar la magia manifiesta nuestros anhelos es un elemento que procede del corazón el receptáculo más sobresaliente en ti aquel que despierta con un rugido con tu arte lo amplificas con él aplacarás tus temores con una voz atronadora los héroes de la antigüedad sólo poseían uno y perecieron tú eres especial pues posees y que dominan varios quién eres esa voz no me acuerdo el último para renderizar y que valía el 5% que idiota haciendo porque no tenía ni mierda que hacer pero menos tres horas pero como se le corrompe playo que putas pero sólo puedo modificar el árbol de este mané no has elegido que pueda otorgarle a tu amigo aaaah ok 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 no 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 lo entendí esto el mal luego lo va a lo va a despertar no entiendo este es el arquetipo este es el arquetipo que ha despertado el joven hace poco se especializan en poderosos ataques físicos con espadones pocos arquetipos pueden competir con su poder de destrucción pero estar tan especializado tiene un precio no sirve dar apoyo sólo para asustar golpes si quieres jugar con ventajas y por el enemigo por fuerza este es el arquetipo adecuado necesario 500 más para canalizar el arquetipo pero en toque que mi mamá me está hablando no no tengo un vergaso igual se ha ganado mi confianza de acuerdo siguiendo tus pasos y los de ese talestrol alguien digno de usar este alguien digno de usar un arquetipo según una de tus filas después de este santuario le hablaré al corazón del que lleva un parche crius percibió su determinación y que una nueva alma more en tu interior ve uno les asigna el arquetipo eso está raro está rojo eso oigo las voces de las almas de los héroes del pasado oh digno corazón que conviertes la inquietud en fuerza si tu voluntad es exponerle el peligro y volcar tu corazón en la batalla te otorgaré nuestra alma de guerrero esto que es de verdad es un arquetipo es la magia que antaño anhelaba increíble por fin la tengo a mi alcance el arquetipo de guerrero ha despertado puedes cambiar el arquetipo en el menú principal lo veo esto puede ser fascinante el hombre del parche deberá haber despertado un nuevo arquetipo de igual modo puede puedo otorgarle a ti al joven noble un nuevo poder de arquetipo experimenta cuanto quieras a partir de ahora ah cualquier más puede usar cualquier arquetipo si porque uno es el que se lo pone al fin y al cabo esto que le pasa a la calidad de los que recientemente en el pixelado es 500x800 si puede ser una fumada me gusta pero mucho madre yo no estoy entendiendo nada digamos pero bueno cuestión de... cuestión de paciencia ese no lo he desbloqueado como nivel 20 explorado ah ok cada arquetipo tiene un nivel individual ah la gran puta a ver rango 1 rango 7 le hubiera puesto ese arquetipo más bien el de mago o bueno ese ese lo tiene la ama aquella no arquetipo que percibiste con la actitud vital de Gálica la encarnación heroica de un buen maestro que manipula las fuerzas mágicas a voluntad y obra milagros y obra milagros para llevar a aquel que considera su líder necesario tener 500 más para canalizar el arquetipo del mago por primera vez si es que si sea por nuestra resolución compartida y el honor de nuestro lema transformate en un mago ok pero este me lo dio a mi como tal ok y tengo un corazón que conviertes en inquietud en fuerzas y voluntad es un conocimiento que supera la lógica natural del mundo te otorgaré nuestra alma de mago alma de mago dominaré magia que... toda magia que se me ponga enfrente sea cual sea por quienes sufren en esta tierra puedes cambiar el arquetipo ok canalizar si si para probarlo como dicen por ahí la academia puedes utilizar nuevos arquetipos si hablas con mor en la academia y estudias los arquetipos puedes recibir lecciones hablando con mor o leer libros de las estanterías para adquirir conocimientos que serán útiles mira arquetipos que sean estudiados en la academia pueden intercambiarse en la ciudad o en los moros en cualquier momento puedes comprobar el estado de las virtudes reales las cualidades que hacen a alguien apto para ser rey realiza diversas actividades para mejorarlas a donde están las cualidades esas habilidades, sujetos, equipo, grupo, seguidores seguidores ok mira mira no hay tantos no como 10 por ahí no un poco más como 12, 15 a lo mucho o eso parece misiones esta es la que estoy haciendo ahorita que fue lo otro que me dijo y donde lo puedo ver memorandum exequia del rey pergamino contiene formas y algo escrito en un idioma que jamás se había visto parece una especie de fórmula la parte superior dice la magia real fórmula de un hechizo cuando un mago se le ocurre a uno complicado escribe la fórmula antes de nada para el carro y dices que esto lo hizo el rey en persona y como ha venido a parar aquí no tengo ni idea a lo mejor el rey anterior me encarceló aquí por algún motivo más intrincado del que yo creía casi todo está escrito en una lengua que desconozco me da la impresión de que descifrarlo me llevara un tiempo no obstante te has fijado en el final del pergamino este dibujo ilustración cualquiera pero no te recuerda un poco al arquetipo explorador nota de abajo es inexplicable pero de todo el documento solo se leer esa parte dice sulco parece un nombre de persona resulta evidente aunque no sabía explicarte porque estoy tan seguro que putas que putas para eso era el nombre para romper la cuarta pared claramente un nombre de persona un enigma tras otro ahora tengo curiosidad por saber que dice por favor cuando averiguéis alguna cosa a contármela si recuerdas algo te agradecería que le echaras otro vistazo al pergamino ok libro sobre tácticas de arquetipos los arquetipos no alcanzan su potencial de forma individual una estrategia que integra ataque apoyo y tutorial de combate es este si si cierre el orto tácticas de invasión si todo esto es tutorial de combate nada más refuerzos enemigos uso de las armas ok y que más hay acá hay un gato no lo había visto goti 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 en la ciudad que es que nunca se ven gatos así es muy mono que si lo he llamado plató se lee eso es el único consuelo que tengo estando aquí encerrado parece que plató quiere darme algo incienso de héroe ok parece que le has caído bien es un objeto apreciado deberías quedarte no nunca había nunca había visto tantos libros juntos seguro que los que tú tienes también están aquí no lo voy a saber yo puedo guardar sí un momento ya vuelvo toquecillo pero ya vengo sí yo peo te 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, él también. Gracias. Gracias. ¿Estáis bien? Gracias. ¿Qué? Parece no ser el caso. ¿Está bien? 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 No? ¿Está bien? 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 Mirai, hasta los dos me los quiebro así de pichazo. Botín. Botas de minería. No se equipa automáticamente. No, equipo. Metrobomba. De minería. Vea, tengo bastantes mierdas de eso. Ah, pero este me ocupa guantes. Ah, no, ok, 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 ya entiendo. ¿Quién quieres cambiar el equipo? Madre, no me gusta que salga aquí si ya lo tengo equipado con otro, madre. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Por aquí hay otro hijo de puta. Ah, no, es el mismo que salga al fondo. Qué raro es que no lo obliga a uno a meterse con padres por turnos, madre. Píldora de magla. Píldora se puede... Ok, 20 puntos de esa mierda. Puntos de magia supongo que son en este juego. Estoy devolviendo aquí. La quería romper eso y no me dejó. ¿Qué ha sido eso? Un desprendimiento. Tal y como están las cosas, dudo que podamos continuar. Madre, no estás viendo el hueco ahí, hue puta. Cada vez percibo más magla y empiezo a ser inquietante. Me recuerda cuando estábamos en el fuerte. Parecía a la del fuerte. No querrá decir que... No podemos frelentirnos el lujo de tener miedo ahora mismo. Lo que he dicho, Gálica, es preocupante. Pero lo único que podemos hacer es avanzar. Ok. Fijaos bien, hay un hueco entre las rocas que han caído. Si vamos de uno en uno, creo que podemos cruzar al otro lado. Ok. Mira, aquí hay varios caminos. Ah, bueno, pero... Tampoco hay mucho. Ah, bueno, solo hay uno principal. Me imagino que luego, en alguna pelea de X, me van a poner para subir las otras balas. Damos fuerza a esto. Qué pichudos los menús más. Esta gente, qué sacada, digamos. Qué menús más pichudos hacen estos hijos de puta. No tiene sentido. Ok, se mete al lado. No le puedo pegar estando así. Ah, ok. O de puta. Combates en equipo con emboscada. Si te da con enemigo en uno, más morro, tendrás que librarte un combate en equipo. Ten en cuenta que el combate comenzará en el turno del enemigo. Daño leve, un tajo del enemigo. Daño mágico leve, de fuego enemigo. De hielo. Tengo los dos. Voy a probar con hielo. Vean, débil al hielo. Aquí la debilidad, ¿de qué sirve? Me dio, me dio un turno extra. Oh, qué verga me dio. Creo que sí da un turno extra. No estoy seguro. Nueva habilidad. Aumenta el ataque. Ok, perfecto. Ok. Viendo cómo está este juego, entiendo que el combate del Persona 5 Strikers es parecido. Creo. De ser así, capaz de sí, capaz de sí me mando con ese juego también. Objeto no, me quito. Ni me acuerdo qué agarré. Sé que agarré algo, pero no el qué. Uniforme. Ah, vean, uniforme de capitán también. Pero ya es... Mira, mini espada de A, ropa de A. No le puedo equipar nada a ella. Al menos de momento, parece. Amuleto de viaje. Aquí en donde... Bueno, me imagino que todavía no puedo cambiar la skin. Igual creo que no tengo skins. Los hijos de las mil putas no me dieron ni mierda por comprar el juego cuando ya había salido. Si. ¡Suscríbete al juego cuando ya había salido! Si, ah ok Cuando le doy la debilidad Solamente consume la mitad Del turno Si, si, me da un turno extra Esencialmente Carne de gusano gigante Debería curarme Si, si Poco de bichos Talismán robusto Más resistencia ¿Será que aquí si uso los talismanes De una hijueputa vez? Luego de 120 horas Casi 200 horas de persona Talismán ¿No era aquí? Si, talismán robusto Ahorita el que tengo Trae buena suerte en los viajes Más resistencia No está mal Más tres de resistencia No está ni tan mal Ok Esa aquella sala La magla es menos tensa Por esa zona Ah ok Como las habitaciones seguras Yo no noto nada Pensaba que eran cosas mías Pero yo lo veo claramente Es como si hubiera un vacío De magla Cuando estuve en el santuario Descubrí que las hadas Son capaces de detectar La magla De forma natural Y gálica No hay ninguna excepción ¿Qué tal si entramos Y descansamos un rato? No es mala idea Nos vendría bien Reponer fersos Antes de continuar Ok Si es como para guardar Aquí no Parece un buen lugar Para descansar Me pregunto ¿Por qué aquí La magla Será más débil? No entiendo mucho El tema Es una sensación Nada más La densidad de la magla Que flota en el aire Fluctúa en función Del lugar Y para Y para que lo entiendas Vendría a ser Como el vapor O el humo En este sitio Es especialmente débil Podríamos llamar Al fenómeno Vacío de magla Aquí de poco Servieron los detonadores Mágicos Si de magla Me parece un buen nombre Lo mejor Es que gálica Los percibe Se podría decir Que sí Cuanto más espesa Es la magla En una zona Más se notan Los vacíos Y las veces Tampoco se acercan Aprovechamos Para descansar Ok Donde podrás descansar Podrías charlar Tranquilamente O registrar tus viajes O visitar la academia Ah Ok De aquí también Puedo ir ahí ¿Qué hago? Para ver un registro ¿No? Para guardar Digo ya ¿Qué me dicen? Ese túnel Está plagado De monstruos Y magla También es Inusualmente Densa No pensaba Que fuera tan peligroso Pues sí Pero Pues sí No es lo que nos habían dicho Grius ¿Tú sabes algo? No mucho Esos monstruos No estaban La última vez Que pasé por aquí Estoy diciendo Que todos estos monstruos Se deben a esta magla Tan densa Si se deben a algo Supongo que es a la magla De nada sirve especular Debemos concentrarnos En cumplir la misión Seguiremos avanzando Cuando hayamos Descansado Vámonos Sigámonos Sigámonos Veo un mail Caer aquí En medio De la puta Nada Espere Espere Ah ok Por aquí Por aquí me estoy devolviendo No no Después de esa zona Y aquí es especialmente Denso Supongo Me da muy mala espina Ahí dentro Quizás sea lo que sentía Pues desgracia No Nos aguarda Lo que nos aguarda No nos queda Otra que continuar Voy a abrirla Vámonos En marcha Un humano No es muy extraño Y también Atisba un peculiar El brillo más adelante La primera vez Que veo algo similar Es un cristal De maldito Esto se siente mal Ahora me recuerdo Dicen que en las tierras Tras alcanzadas De mortal reach Great spires Of crystal Stand And anyone Who might touch Them Has driven mad That's all just Superstition though Right Still this thing Is getting off A really nasty aura That's no ordinary Monster Some kind of human The way it's moving It's almost like It's protecting the crystal Por mamá raro Tienen unos bichos Tiene bastante vida Hue puta Yo que quería ver Analizar A ver es débil La mierda Está bien Láxima es que no tengo Otro de hielo Uno entonces puede Seguir enciclando La mierda Esta De la pelea Me da la impresión ¿No? ¿O no? Tengo Bueno ... Eeeh... Uno y uno... ...es de mal que vuelven a causar los mortales que los tocan, pensaba que no existían de verdad. Creo que no puede pelear así, man. Qué diferencia, digamos. ¿Habías visto eso, el K? No esperaba yo verme en esta tesitura jamás, me temo que estamos ante un dragón. Dragón, ¿te refieres a las criaturas de las leyendas? Nunca había visto uno con mis propios ojos. Ahora entiendo por qué está cerrada la mina, se toparon con esta cosa y no tuvieron más remedio que largarse. También posee una gran... una gran beta para extraer recursos. Solo algo tan terrible como un dragón podría obligarlos a abandonar una operación tan lucrativa. En cualquier caso, parece que ahora duerme. Podemos pasar de largo y ya está. Ha guardado todo tipo de cosas en su nido, pero percibo otra presencia, algo que tiene magla. Los niños de dragón son viejos y ya acaban albergando una magla muy fuerte, nos guste o no. Lo que ha sentido Gálica habrá sido este supuesto objeto especial. Me intriga mucho, pero acabaremos inmiscuyéndonos en una contienda. Si intentamos cogerlo, piénsatelo bien, metrobomba. Y a todos modos hay que salir de aquí, pero procura no hacer ruido, a ver si se va a despertar. También hay monstruos. Si nos ven y arman jaleos, estamos perdidos, alejados de ellos mientras salimos de aquí. ¿Entendido? Pues sin marcha. ¿Y por qué no le vamos a meter un solo pichazo y ya está? Total, estamos rotísimos, ¿no? ¿Y por aquí se puede salir o no? Hay cofres, dejarte el dragón y todo. Pero no sé si puedo hacer eso ahorita. No sé cómo, pero lo hemos conseguido. Por Dios, quedado preparado para lo peor. Peor sobrevivido. Esta vez hemos tenido suerte. Si se hubiera despertado, otro gallo habría cantado. A quien quiera matar a la bestia le hará falta un surcador acorazado. Un surcador acorazado, dice. Sería mucho más fácil volver a Grand Track si tuviéramos sueño. Solo los nobles más prominentes tienen los medios para procurarse un surcador. Pero bueno, soñar es gratis. Muy bien, pero podemos irnos ya. Si el dragón se despierta, estamos perdidos. Así que no deberíamos confiar en mucho. Vámonos. Esa no es la salida. Por fin podemos salir de aquí. Parece que vamos a poder descansar tranquilos, al menos de momento. Claro, ahí está el dragón, ¿no? No puede ser. Corran, estúpidos. ¡Ay, voy! ¡A la río del dragón! Nota la sensación de que todo tiembla. El temblor es cada vez más intenso. ¿Qué diantres está pasando? Ah, bueno. No pinta nada bien. El techo se va a venir abajo. Hay que correr hacia la salida. Se convirtió en Crash de repente. ¿Por qué estaba explotando todo? Oh, we actually made it out. And in one piece no less. Speak for yourself. I think that's shaved a couple years off my life. It's okay. Ximenaверa. We can't afford too many delays, but- We will not be getting far in this torrent. We can make camp tonight and slip onto a carriage to the capital tomorrow. Once we're out of the waste. We'll have to if we want to make it in time. Public carriage seems a bit risky, doesn't it? No with all the outsiders flocking in for the funeral. We'll be three faces among hundreds. Lovely. Another carriage ride. Espero que este es más lento que la última dosis Vamos a preparar nuestra campanita En algún lugar seco, preferiblemente Ah, esto es muy caliente Me siento vivo de nuevo Me recuerda a un niño Me recuerda de cuando era niño En ese momento Yo no hubiera sido muerto En el bosque como esta Nobiblia como nosotros No había una fortuna para hablar Mis padres se acercaron Por su dinero Y, sinceramente Yo les odio por eso En ese momento Yo pensaba que ser un noble No sé Una vida de prestigio Ser respetado Pero un año, siete años Nuestra ciudad fue atacada Por esta... Horrificada Un humano Aunque no tenía ni idea En ese momento Yo estaba evacuado Con los servidores En el resto de la ciudad Me esperaba que mis padres Nos acompañara en la salvación Pero nunca llegara Los padres Los padres Los padres Los padres Todos los padres Estaban Los padres Los padres Me enseñó a quien mis padres realmente eran, lo que realmente significaba ser un noble. Pero nuestra ciudad es solo rubble, Mel. Una nota en la historia. El humano que nos destruyó es todo lo que nunca se conocen. Recuerdo que mi padre pedo a la capital de ayuda, pero no responde. Incluso sabiendo cuánto de un peligro los humanos eran. Ahora, creo, ¿qué si el ejército, bueno, Luis, ¿Qué si él es el que nos abandonó? Si nos hicimos solo un perno en su juego, entonces, me haré que le pagarlo. Hey, Gryas, ¿nos todos nos confiamos ahora, ¿no? Creo que podemos decirle. Sí, tal vez que eres correcto. Admitirá que el chico de la espada fue el hecho de la vida de la vida. ¿Algo especial sobre ese espada? Bueno, usamoslo para identificar el mensaje de nuestros hijos. Un hereditarios. Pero es originalmente me refunteró a su la espada. Un regalo de su padre. Si, en su espada es mejor para Dr. E su actitud de su majestad y su habilidad de magia. Esa arrastra es solamente concedida. con la magla en el metal. Por supuesto, cuando el sol jugó a la maldición, él se amaba con la levitación o se quedaba en un topo para que se desvanezca. Un rascón rascón, ese día. En esos días, todos eran demasiado cortos. Luego, hace 12 años, todo se volvió a caer. no i've heard the prince was attacked right there was a plot on his life one i wish i it would be better than soon just like tonight there was a lot of rain your highness this way who let these blackards into the palace ¿Estás malo? ¡Peg! Un reyano... ...un cabello... ...y nada más. ¡Eres malo! ¡No sabes nada de verdad, knighthood! ¡Tranjé mi vida a la princesa! ¡Y no te perderé! ¡Pues eso fue que la mataron! ¡Que lo mataron! Bueno que lo mataron, pero lo dejaron como en el coma ese raro. ¡Tranjé mi vida! ¡No te perderé! ¡No te perderé! ¡No te perderé! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡No te perderé! ¡Suscríbete al ataque! ¡Suscríbete al ataque! Y para el futuro de este país, tiene que ser tratado con él. Para matar a Luis, es para ver justicia servida. Lo veo. Así que como lo hizo con el Prince, lo haría de mi ciudad una pestaña a más altas altas. Un herramienta para superar la vida. No has dicho esa historia a muchos, ¿no? Gracias por confiarme con él. Un rogues nunca se recuerda una pestaña. Incluso si tomara tres generaciones, nos veríamos que le pagamos. Pero tampoco nos olvidamos una pestaña. Y Luis lo sabrá pronto. Así que... Eso es todo esto. Dice, amigo. Esta misión también significa mucho a ti, ¿no? Sí. Claro que sí. Estás llevando mucho peso de lo que pensé. En cualquier caso, te doy mi vida. Y ambos tenemos algo que luchamos para proteger. Vamos a salvar este país. juntos. Idealmente, una vez fuera de este caldo, por supuesto. Creo que es hora de comer. Estamos casi en la capital, después de todo. Yo diría que eso es worth celebrating. Me muero de cansancio. Yo no puedo hacer mucho, amigo. No puedo creerme que solo... Que no solo tú, sino también Stroll y Grievous hayáis conseguido ese poder. En el momento en que ocurrió, volvió a ver esa extraña voz. Me pregunto qué sería. Ha sido un día muy largo. Está oscuro y la magla era extrañamente densa. Espero que mañana amanezca como un bonito cielo sin nubes. Aún nos queda un largo camino hasta Gran Tras. Deberías dormir un poco. Deberías dormir un poco, perdón. Uy, puta. Que aquí no puedo pegar, güey. No hay nada igual por acá. Estamos dentro de la cueva, ¿no? Parece. Sí, campamento minero. Un tiempo después del ataque, un pequeño... Un pequeño séquito y yo decidimos llevarnos a su Alteza en secreto a un escondite apropiado. Lo atacaron en el Palacio Real, donde se suponía que estaba más seguro. No sabíamos cuándo lo intentarían de nuevo si nos quedáramos en Gran Tras. Dieron a su Alteza por desaparecido y al final declararon su muerte oficial. Desde entonces, el objetivo de mi organización ha sido volver a colocar a su Alteza en el poder. Seguro que hay quienes nos guardan rencor por habernos largado del palacio sin decir nada. Fin y al cabo, ni siquiera lo sabían los guardias reales que protegían a su Alteza con sus vidas. No habrían tenido más remedio que detenernos. Si nos hubieran acompañado o nos hubieran dejado marchar, habrían sido culpables de traición. Un destino horrible para unos jóvenes caballeros con tanto futuro. Quiero necesitarme en el ejército de ascender en el escalón de la forma tradicional. Nunca pensé que las cosas acabarían así. Jamás imaginé que me encontraría con humanos y dragones, ni que tendría un poder extraordinario. Siempre he estado encaminado a esto o esto gracias a ti. En cualquier caso, no me quejo. Cuando consigamos cometer el asesinato y el príncipe vuelva al poder, creo que nuestro país le irá mejor. Me encargaré, Luis. Cueste lo que cueste. Me vengaré, decía, ¿no? Sí, me vengaré, no me encargaré. Debo admitir que ya estoy harto de acampar. Me encantaría comer un buen plato de comida caliente cuando lleguemos a Gran Trat. No séен eternamente. ¿No? ¿Qué es eso? El archetype se crea y se crea en un nuevo, a través de encuentros con otros. Ve a los que se hagan la nobiblidad y presencia de los heros y los reyes de la antigüedad. Más virtuoso que el peso de cualquier crown o medalla, es el descanso que tienes que poner en tu camino hacia adelante. Más de los compañeros y aportadores que están detrás de ti, más de tu poder se profundizará, mientras que te sores a nuevas alturas. Un día, si las personas que se juntan las manos, se encuentran la libertad de decidir su propio futuro, con su propio poder, así como tú. Es mi mundo ideal. Espera. ¿Qué significa apoyadores? Estamos tratando de guardar el ojo de la pública aquí. Me lo mencioné antes, ¿no? No hay un héroe sin un enemigos. Solo una sola voz en la oposición. En otras palabras, incluso los archétypes tienen sus propiedades y fronteras. Serán de poco uso si usados sin pensamiento. La vida y la muerte son segundos aparte en la batalla. Ser atentos, sabrosos y estratégicos. Solo entonces puedes emerger victorioso. Cuando te sientes no seguro de cómo proceder, recomiendo que te despegue, asesquen tus alrededores y piensas. La observación más pequeña es a veces nuestra gran inspiración. Bueno, casi se ha llegado. Voy a ver con gran anticipación. Hasta que nos reunimos de nuevo. El funeral royal draws ever closer. Cuatro días permanece. Día Agba. Listos, pues andando. Las execucias del rey se acercan, ¿no? Deberíamos darnos prisa y volver a Gran Trat. Ok. Ya para acá, directo, ¿no? Tenemos que cubrir un carraje cuanto antes para cubrir esta distancia hasta la capital real. No podemos entretenernos más listos. Vámonos, vámonos. En marcha, ok. Escaping the dragon's threat in the Nord minds, the party shakes their pursuers amidst the discovery of great powers. To make up for lost time, they risk hiring a coach to secret them the rest of the way to the capital. El funeral royal draws ever closer. Dos días. Dos días permanece. Dos días permanece. En vez de lunes, martes, miércoles, ¿se utilizan eso? Se supone. Finalmente, hemos encontrado un rato. Parece que deberíamos hacerlo en tiempo para el funeral, después de todo. La última vez que nos rodeamos en una carraje pública, fue golpeado por bandidos. Un pack de Luis selletes, también hay dos. Si me acuerdo. Habla de una sorpresa terrible. Vámonos desde entonces. Los bandidos que nos senten están en un sorpresa terrible. Me recuerda de la camino hacia el fort, sitting ahí en la carraje. Nunca se imaginaba que yo y yo seríamos los únicos sobrevivientes. Es extraño. ¿Cómo rápido la vida puede cambiar? Nosotros nos hicimos bien para hacer esto. Sí, seguramente nos hicimos. Los últimos dos días han sido efectos. Parece que todo lo que pensamos que sabíamos de la vida era malo. Bueno, muchas personas vivían sus vidas sin tomar un solo paso fuera de su ciudad. Pero nosotros no tenemos la lucha de la ignorancia, supongo. Estamos casi en la capital. Tranquilo ahora. Y quedemos chato. Bienvenidos a la tormenta. Bienvenidos de nuevo. Yo no quiero estar aquí en el viaje. Hace mucho tiempo, solo me sorprendí que nadie quedó aquí, quien me recuerda. Probablemente te haces, señorita. Pamela White. Escuché de la muerte del rey. La escala está llena de figuras desconocidas. Es un testimonio de cuánto tiempo he estado. Es el guarda que ha cambiado mucho. Es solo el caos y la política ahí, discutiendo sobre las cosas de sucesión. Me parece que hemos perdido la cuenta de quiénes nos protegerán. No mencionar la conversación de monstruos en la frontera. No hay tan cerca de los soldados con ellos, encima de todo lo demás. Después de mañana, la ciudad se calma. Una vez la formación de la funeral se ha pasado, un nuevo rey va a ser creado. Después de lo que... Creo que no habrá más necesidad de un parque de investigación. Un día. Un día. Un día. Un día. Santa María. Capitale de Eucronía. Un día que es una jour. Uno. La admisión del rey. Dosidos de la mañana y el cuciera. Que no esURCal o ciudadano y la Kraje. EnquAD. ¡Suscríbete al canal! Los aristocratos traen sus propios guardas personales. Me imagino que la maldición es la peor que tenemos que preocuparnos. No ponemos atención a nosotros. Hay una hostelería encendida en la parte de Sunshade Road, el Hushed Honeybee Inn. Hablaremos de detalles una vez que estemos ahí. ¡Vamos! Yo se ha ido, deprisa. Vamos trasero. ¿Por qué no? ¿Por qué no fueron juntos? Para dejarme explorar, supongo. ¡Aléjate del condensador! Sigue diciendo lo mismo, hijo de puta. Me he quedado cansado. Hace un viaje monedito. Cuando me topé con la horda de gobornos, pensé que iba a morir. Quizá no haya sido buena idea hacer un viaje de negocios con un coche de caballos tan viejo. Ojalá tuviera un surcador acorazado. Espera, ¿qué hago llorándole a un Elda? Al final va a resultar que estoy más cansado de lo que esperaba. Malparidos todos, man. Que se le cagan a Metrobomba. Ya vengo. Un momento. Voy a ir por comida, que ya... Hace hambre un toque. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para sobrevalorados. ¿Sabe quién está? Metro bomba. Playo. Que lo ponen como si fuera un dios en este juego. bt. Y luego en la vida real no saca ni pichas. Orina es de rata. Por eso está bombada. No no. Playo. No está bombada. Se mete un pichazo, vea. Es que ya no lo puedo dolar. Por aquí esta parte tipo, en vez de ser circular, tiene un mero pichazo ahí. Lo es, solo déle tiempo Ya se le está haciendo tarde a Metrobomba Si le cuento man Ya voló pico, no, Metrobomba no puede volar pico Uy vea una rada, hablando es de Metrobomba No está viéndolo ahí en el, donde salió Vea, el protagonista es Metrobomba Y este es el cameo de David, vean David Barr Que no tengo modo foto, y no me puedo acercar Pero no está viendo Güeputa rata, güey Porque esta gente está muerta Lo que pasa, también quieres desplumar a este Pues lamento deciros que no lleva nada encima Que merezca la pena ¿Se encuentra bien? Nunca habéis visto a alguien afectado por esto Pues míralo, es evidente que bien no está Creo que alguien se lo lleva Se lo lleva durante el día Pero la noche se las pasa aquí Guimoteando como alma en pena Intenta cuidar de esto Intentar cuidar de esto es perder el tiempo Hay gente así de las puertas por la ciudad Ok Me meto para dar una vuelta La calle de la sombra está bajando Ah, qué puto Todo el mundo Vámonos Entonces No me dejan hacer ni ver Qué bien mis ojos Eres un elda, ¿no? Eres el primero que veo Imagino que no eres de por aquí ¿Vienes de fuera de la ciudad? Sí Qué envidia me dejas aventurarse fuera de la ciudad Es una empresa religiosa Peligrosa A menos que vayas en surcador acorazado, claro Es la primera vez que vienes Te consejo que te andes con cuidado En esta ciudad no son precisamente hospitalarios Con la gente de tu tribu ¿Qué es la mierda esa de no sé qué acorazado? La posada de la baja silenciosa está en la calle de la sombra Mira el mapa si no recuerdas bien cómo llegaron Calle de la sombra Parece un buen lugar para el oír las miradas indiscretas ¿Dónde está la posada? ¿Deberíamos preguntar? La posada de la baja silenciosa Lleva gente de la peor calaña Tú sabrás, yo no pienso detenerte ¿Conoces el callejón estrecho que hay detrás del patíbulo? A la derecha Si te metes por ahí verás unas escaleras Pues justo al final Ok Aquí no puedo entrar Y anda frente al patíbulo ¿Qué crees que venderán mucho? No creo, la verdad En toda la pinta Ah, esto es un patíbulo Cuando vinimos por primera vez aquí Había... Por primera vez aquí había un patíbulo Era horrible Ah, no, entonces ¿qué es? ¿O qué? No sé, entiendo qué es eso, ¿no? Estaba matando a alguien Al inicio del juego, era ¿Cuándo es la próxima ejecución? ¡Ay, qué ganas! Vaya espectáculo Ha dado el último... El último anidia Pocas veces se ve algo tan patético Ok Indícame quién Fuera de mi vista Él, asqueroso Miren el hablante de arriba No ves que esas cosas te afecten No has hecho nada malo Ok ¿Es aquí? ¿O dónde me está marcando el mapa? No, sí Ok, por aquí no es ¿Por aquí qué hay? El ocaso No parece una tienda de detonadores Me intriga muchísimo el rollo escuro y misterioso que tiene Pero no podemos entretenernos ahora mismo, ¿no? Pero es para acá Posada de la abeja silenciosa Primero vamos a un sitio donde poder descansar Donde poder descansar como es debido También huele algo rico que están cocinando Entremos cuanto antes Entremos cuanto antes Papá, papá la puta El maje se casó con una furra Tiene entrando la chiamacca Persona 10 Persona 10, correcto Persona 10, correcto Penso No creo que no sabía que Grijas tenía una hija Sé que ya he pedido mucho de ti, pero Nos vemos si han podido mirar a María un poco más Por supuesto. No sería el húmedo sin ella. Ahora, como para el resto de ustedes, después de probar las fronteras con este curmudgeon, estoy seguro de que te invitarías un soporte caliente. Una vez que estemos listos, vamos a ir al lado. ¡Es tan bueno! ¡Oh, delicioso! No puedo sentir mi lengua. ¡Oh, pita y comer, chico! ¡Eso fue una gran especialidad! No estaba esperando que tuviera una caca, pero se crece en ti rápido. ¡Derechito al bello estado del alcoholismo! ¡Ah! ¡Provecho, man! ¡Provecho! ¡Eso es muy corto, pero ¿estamos realmente los únicos? Sé que tenemos muchos agentes independientes que luchan en sus propias formas. Parece que nadie se puede abarcar a nosotros. Lo que significa que somos los únicos que pueden hacer esto. Aún matando Luis. ¡Eso no va a ser fácil. ¡Grias, tienes un plan? ¡Fill nos in! Midway through the funeral. ¡In broad daylight! ¡Eso es increíble! ¡Es riesgo, para ser seguro! Pero... ¡Nos vamos a encontrar una mejor oportunidad de enfrentar el hombre directamente! ¡No te preocupes! ¡Que te preocupes! ¡Nos vamos a ponerle un señor! ¡Cuidado a tu lado! ¡Que te preocupes! ¡Vas a la intención! ¡Pero que te preocupes! ¡Estoy una escuela! ¡Pero que te preocupes! ¡Pero que te preocupes! ¡Horguen un hombre y los íbastos! ¡Es dos muy diferentes cosas! ¡Realmente necesito! ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Estás riyando! ¡Te y aquella escena de la cocina contra un mago! Se va a morir así, no me aseguro. Ok, supongo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te vas a ir? Tienes que preparar hoy. Tienes que hacer mucho. Y lo mejor que lo ha hecho, lo que sea que sea tan cerca de ella. Y ahí está su lado paterno, supongo. Perdón, pero voy a dormir early. Necesito un día de lleno de descanso, si no quiero ser una obligación. Bueno, todos hemos estado cortos en tiempo para nosotros mismos. Pero me sentiría mal de dejar a María sola. ¿Vamos a ir a ver con ella? Al menos. Ok. Me siento que tengo que revisar una vara de labo. A ver qué puede guardar. A ver, así rápido. Eh... Ay, no me he jodado una mierda. Bueno, ya que le picha. Ok, no hay fecha de esta mierda aquí. ¿Cómo es posible que en Whatsapp te vayan a estar a la vara de meterse un chat y poder, bueno, de dejar presionado un chat y poder hacer como scroll sin tener que meterme al chat? Vale, picha... Picha, no lo digo, de que, que... Es un propio Whatsapp, sí, claro, como si fuera fácil, bien... A ver... De igual... Cosas más importantes ahorita... Por de fa... Lo hicimos del Verde y... Mucho despiche, la verdad Entregue o lajetreo de la ciudad, y del otro lado de las cortaventanas... Cortaventanas? Contraventanas, ok... La puerta está cerrada Pero parece que no hay nadie dentro La habitación de María La hija de Grievous No parece que sea para huéspedes Gente más rara La que viene a comer aquí Baneamos a Janko Baneamos probablemente a Janko Porque sí, ya, pero eso está de aquí ¿Qué deberíamos hacer? ¿Quieres jugar a algo? ¿Quieres jugar a algo? ¿Quieres jugar a algo? ¿Quieres jugar a algo? ¿Play a game? Pero ya es hora de noche Oh, solo me recuerdo Papá dijo que tienes un libro extraño Y que debería pedirle a verlo ¿Te gusta libros, eh? Bueno, nunca he visto uno antes 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 ¿Sabes cómo leer? Solo un poco Bueno, ya que estás aquí Vamos leer juntos, ¿vale? ¿En serio? Oh, pero todavía tengo trabajo que hacer No preocupes, María Puedo lidar con esta gente Tienes divertido leer arriba ¿En serio? Sí, te hiciste un trabajo muy bueno hoy Vamos a leer Ok Tienes divertido ¿Dale? Si, todo libro son así No La señora Fabián me enseñó a leer un poco, dijo que ayuda a mantener la entrada de la edad. Es bastante impresionante que sabes cómo leer. Bueno, no puedo hacer muchas palabras difíciles, pero me gusta aprender nuevos. Además, me gusta cuando la gente dice que soy muy inteligente, así que tengo que trabajar muy, muy difícil. Papá siempre dice no ir a su habitación, así que espera mucho por él. Estoy bien esperando. Es una chica fuerte, María. Sé que el Papá siempre está ocupado con trabajo, pero estoy feliz cuando vuelve a casa. Gracias. Fue divertido hablar contigo. Feliz de escuchar. ¿Vas a jugar conmigo alguna vez? Entonces es una promesa. Estás ayudando el Papá con su trabajo, ¿no? Así que... He escuchado que su trabajo puede ser realmente peligroso. A pesar de que la pobre ya tiene suficientes preocupaciones, ruega por nuestra seguridad con toda su alma. Que María tenga tan buen corazón me hace sentir bien. El grupo puede instruirse en el arquetipo del sanador. Ok. El grupo puede instruirse en el arquetipo del sanador. Ok. Este tengo que subirlo. El grupo puede instruirse en el arquetipo del sanador en la academia. A ver qué poderes nuevos se guarda. El grupo puede instruirse en el arquetipo del sanador. Yo quiero preguntarles si Papá tenga su trabajo, ¿verdad? Uy, Dios mío. Seguramente sea la última vez que venga a su chiamaco... Esa es un chiamaco, a su tata, chiamaco. Y luego voy a la mía Fabián y voy al baile. ¡Ah, tía! Ah, ok, la Fabián es la hermana del madre. La propósito de la sociedad es proteger sus ciudadanos. Este es el principio básico de esta utopía. Todos son iguales. Todos vivan en seguridad. Y los ricos y los pobres son como uno. No hay distorsión. No conflicto. Todos somos amigos. Desarrollo de ayuda. Básicamente, es un lugar donde no hay lucha. Y todos siempre se encuentran. ¡Wow! ¿Dónde está este lugar? No hay nadie se dejó solo ahí, ¿no? No hay nadie se dejó. ¿Puedo leer un poco más? Eh... Probablemente no vamos a ir a la vez. Cuando el sol se despega, así empieza la propósito a la gran catedral. El rey se dejó el castillo. La propósito va a llevar las puertas principales a su destino, la gran catedral. Voy a tener que mezclarla con los guardas postados ahí. En mi marca, vas a crear una distracción. Puedes dar atención a Luis. ¿Qué? ¿Con los soldados? Pero nuestras uniformes son... No me olvides de dormir. No me olvides de dormir. No me olvides. No me olvides. No me olvides de dormir. No me olvides de dormir. No me olvides de dormir en esa república. No me olvides de dormir. Sí, por favor. Cuidado. Nos vemos pronto. Vamos. Eso me recuerda a ti. ¿Qué es eso? Tanto alboroto nos vendrá de perlas a atacar. De ahí está para ir a la academia. No sé por qué percibo la presencia de More por allí. Significa que este lugar es lo bastante tranquilo como para que puedas entrar en contacto con la academia. Me ha hallado un nuevo poder. Debería ir a la academia cuando pueda. Voy a ir de una vez. Para desbloquear el healer. Qué loco, se pone a leer para entrar a esta hora. No lo he puesto de cuidado. Nuevo arquetipo. ¿Me haces una demostración? Por lo que se ve, estar recorriendo tu propio camino como yo esperaba. Fantástico. Quizá te sorprenda, pero quiero pedirte algo sobre ese poder con el que estáis bendecidos. Los arquetipos. Quiero encargarte una tarea. ¿A qué tarea te refieres? Afrontar el cambio sin miedo puede provocar que nuestro aspecto cambie. Y que todas nuestras cualidades heroicas se revelen. Esa es la realidad de los arquetipos. Todos los héroes de antaña han mostrado batismos de poseer ese poder. Aunque no a tu nivel. Sin embargo, han caído en el olvido como relatos perdidos en la oscuridad. Un héroe solitario no es más que un disidente. Si no colabora con nadie, sus ideales se verán enterrados bajo el peso de la historia y su impacto será imperceptible. Y lo mismo se aplica a los arquetipos. Solo alcanzan su máximo poder si se obtienen y combinan varias encarnaciones heroicas. Si lo logras, mi sueño se cumplirá. Tengo la certeza de que así forjaremos juntos el mundo ideal que descubrí en mi novela. Porque lo ves. Envejar ese poder también es importante para mí. Para empezar, quiero que desarrolles la encarnación heroica del sanador. No me cabe duda de que esta tarea te brindará la oportunidad de pulir tu carisma. Tu gran virtud real, por así decirlo. Este es importante. El arquetipo sanador al rango 10. Ok. Como, tipo, sin plazo. Solo necesitas completar la tarea de hablar conmigo. Con eso tendré todos los conocimientos que necesito. Ok. Cuenta conmigo. Es por decidirte tan rápido. Sí, es cierto. El enfrentamiento con vuestro mayor enemigo es inevitable, ¿verdad? Por muchos planes que hagáis, un día tendréis que luchar contra el Conde Luis. Con ese objetivo en mente debemos intentar despertar arquetipos más poderosos e investigar cómo combinar sus poderes. El poder de un héroe puede despegar tras los encuentros casuales y afecta al entorno. Yo, que sueño con la misma fantasía que tú, también veré el efecto que causa ese poder. Cuando eso suceda, quizá recupere poco a poco los recuerdos que el rey anterior me arrebató. Sabré dónde estoy y por qué el rey me encerró aquí. Al investigar, tú obtienes más poder y yo recupero mis recuerdos para, en un futuro, hacer realidad la utopía que deseo. Ese trato nos beneficia a ambos, ¿no crees? Ya he avanzado en la investigación gracias a ti. Ahora puedo hacer más cosas para ayudar. Si un arquetipo ha aprendido una habilidad, puedo hacer que otros arquetipos la hereden. Puedo mostrártelo cuando quieras. De este modo, los encuentros que tengas con los demás se convertirán en una fuente de poder. Afrontaremos las dificultades juntos. Son muchas esperanzas pestas en ti. Desbloquear habilidades. Ahora podrás gastar más para dedicar habilidades que ya habías aprendido a dárselas a otros arquetipos. Ok. No, al otro, a este man le voy a dar el del healer. ¿Sería qué tipo que percibiste? Con la actitud vital de María. ¡Mil! Bueno, de un vergazo, sí. Quiero otorgarle ese poder a Stroll. Ok. Digno corazón que convierta la inquietud en fuerzas y tu voluntad de socorrer a los necesitados. Incluso en el fragor de la batalla te otorgaré nuestra alma de sanador. La alma de sanador. Acepto con gusto esta carga. Papel importante en el campo de batalla. Ok. Pfff. Ok, se ocupó a rango 3. No sé, se ocuparía a rango 3 también, ok. ¿Quién quieres que herede? ¿Quién quieres que herede? Ok. Los ataques de apoyo de tus compañeros se producen con mayor facilidad en batalla rápida. No, no, no. No me dejes agregar ninguno. Ah bueno, este es el que tenía que agregar. ¿Qué? No, no, no. Ok. Ya me lo he hecho. Ya me lo he hecho. Esa es una buena chico. Parece que está en el dejo de Momoro. Creo que te ha cogido cariño, ok. Y esto no ha cambiado La magia es real, si es el mismo Por un extraño que parece que tiene un recuerdo que recuerda al explorador Está escrito en una lengua desconocida para mí Así que no resultará sencillo descifrarlo Por un extraño motivo soy capaz de entender lo que pone justo al final Dice Zulko, parece un nombre de persona Ok, sí, esto es lo que ya había leído Cuando averigues alguna cosa van a contármelo Si recuerdas algo, te agradecería que le echaras otro vistazo al pergamino Ok Vámonos Y por aquí nada, ¿qué ver? Esa es la tienda de armas Caramba, Elda Menuda espada, ya vas ahí No soy ningún ladrón, pero esa espada me dice que eres un mercenario Así que te proponderé algo Obtienes más que luchar contra los monstruos Si no la quieres para nada, dámelo a mí Me refiero a las diminutas de Skirla de Magla Me refiero... Me dedico a comprarlas por orden de la Iglesia Santista Aquel condensador de Magla también se puede recoger Pero no es muy eficaz En fin, no te sirven para mucho más, ¿verdad? Te estoy ofreciendo un buen trato, que lo sepas Si los uso para los arquetipos Si andas escaso de dinero, aquí puedes intercambiar más Pero necesitas las dos cosas Así que tú verás Se celebran las exequias del rey Así que pienso cerrar pronto para irme a descansar Si quieres comprar algo, será mejor que te desprisa Ah, ok, pero las armas Son de un arquetipo Específico, ¿no? Arquetipos compatibles Ok, entonces esta Sería para mí, la de Mago Esta para esta toma Y esta entiendo que da igual, ¿no? Son caras las hijueputas A llevar esta O no, es barra Me prefiero comprar armadura antes que armas Que cliente tan peculiar Lo siento, pero estamos a punto de celebrar De igual a las exequias del rey Ok Ah, esto también depende del arquetipo Esto es para todos Es de Mago y Sanador Y la que tengo actualmente ¿Cuánto es o qué? ¿Qué? ¿Qué? Oye ¿Qué? 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 Bueno, este ya lo llevo con este Ok Vámonos Esa es la foto de Varas de magia, entiendo Bueno, de magia para curarme y tal Aquí no he estado, ¿no? Ah, no, sí, ahí es donde Ok, ok, sí Aquí es donde uno se enlistaba en el ejército Vea, esta es aquí llamada también Mujer paribus ¿Cómo será por dentro? Una amiga mía trabaja para una buena familia Va a ver las excesas del rey desde un sitio privilegiado Ok Y esta que me vende Le siento en el alma, pero vamos a cerrar pronto hoy Estamos de luto por el rey Qué raro las monarquías Ingrediente para cocinar Voy a comprar Tres de estas varas Qué sé yo, capaz luego lo ocupo No venden agua que quiera En ningún otro sitio encontrarás un agua tan pura como la nuestra A mi marido le cuesta mucho traerla Y por eso su precio es más que justo Ok Carnicero Aunque les excese que el rey vaya a Del rey vaya a cubrir muchísima gente No pienso aprovechar para ganar dinero fácil Es el funeral de su majestad Y yo le debo respeto Bueno, y aquí está vendiendo Un así Pero bueno Cabe quién Mierda, qué mal Hay bichos mezclados con las especies Me imagino un cliente habitual mío Que es un clemar rojo de ira Y a grito pelado Creo que he perdido a un cliente Ok Se lo dije, señor Hemos llegado justo a tiempo Supongo que habrán venido para las exegias del rey Pues la gran catedral está hasta los topes Así que no sé yo Y se podría decir que han llegado a tiempo Ok El vergazo de gente Está listo, vámonos Un lugar disquieto para cambiarnos Como se nota que es un juego Que ya tiene más presupuesto Esta gente Hay un montón más de cinemática De esta Solo en este rato Que en todo el Persona 3 Claro Véalo Esa es de la mierda corazón El ser Alfonso ¿Qué es eso? ¿Locías? ¿Esto es? ¿En qué es? ¿Este debajo loco? ¿Locías? ¿Con qué es esto? ¿Y un hombre que los tomaba una cosa? ¿Ahora no appara? No hay que ser ¡Mario! 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 ¡Están de alguna cosa! ¡Mario! El idiota, el idiota, la hermandad de ser, el idioteca, este man. No, ese no es Luis, entonces, ¿quién es este? Resigable en nuestra nación. Te voy a mostrar la verdad, la verdad de la realidad. Ustedes todos los escogedores, escogedores por paredes de hierbas. ¡Mira, un corso humanista! No hay rumores, no se mueran y nacen a través de la tierra que llamas a la casa. Una fortaleza en la frontera fue creada por un humano hace unos días. ¿Cuánto tiempo antes de que nos corren? Puedes solo culpar las maldades de tu reino. Y por eso, ¿quién merece su crown? ¡Un hombre de fortaleza! ¿Cómo se puede que tú, escándalo? Tus palabras se encuentran en la frontera. ¿Para qué reino, Blu-Blood? Los muertos no pueden ser percibidos. Puedes que tu reino del reino reciente. Puedes que Luis Scriburne se llamen. El verdadero reino de Ucronia. Hey, ¿qué nos...? Es sabido el humano, ¿no? Algo así. Algo así. A la puta. Algo así. La tal poder. No puede ser. Oh, el palacio. El palacio. Pero me ando ahí paralelo. Y lo haré. ¿Qué? ¿Debería estar en persona? No, porque este no es un persona. ¿Por el derecho de los reyes? ¿La confianza de los ciudadanos? ¿Por qué? De verdad. De los hermosos cielos, mi alma sincronizante, y de las esperanzas de tus deseos ansiosos que los a los que tus allegianzas se han llevado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? 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 ¡Befuelo el trono, blagard! ¡Hm! ¡So be it! ¿Puedo probar eso? ¡Buenos hombres! ¿Es Forden realmente apto a ser rey? ¿O deberías dar las escuelas de la creación blindada? ¡No necesitamos ser chainedos a la creación o a la muerte! ¡In mi caso! ¡Somos un hombres igual y unidos! ¡Soy ser tu shield de la amenaza humana! ¡Together, paz está dentro de nuestra creación! ¡Cuando mi ciudad se mató, la iglesia no hizo nada! ¡No hay manera que podemos luchar a esos monstruos solo! ¡Y aquellos de nosotros en bondad, ¿verdad? ¡No serán protegidos! ¡No es el hombre que crees que es! ¡Hey, mira! ¡Luis! ¡Es que está en contra de Fórdan! ¿Cómo que la gente realmente ve lo que estamos pensando? ¡No es el que se mató! ¡Luis! ¡Has llevado el corazón de la gente! ¡No hay futuro con el poder de eliminar la crisis humana! crisis those who stand at my side who oppose the powers that be my protection is yours or a fuse my hand and perish i will lead us over your corpses you mean just as you killed the king the country is heavier than a crown and he could not bear it retribution passed due you file he cares nothing for the blood on his hands you know you think you truly deserve the crown literal acabo de decir que mató el rey la gente va a seguir votando por él silenciado ok ish se lo va a quebrar este madre va corriendo como no a gusto güey cagado i shall not suffer the defiance of my people's will in my name are thou punished honey impressive one of the royal family's dog rather poetic see how he is reward with your loyalty i will shield you from injustice rise above birth and circumstance for they mean nothing count luis is our only how much do we have he'll kill any again oh god not much of a choice upon the day of the hero whosoever has most earned my people's fate shall ascend upon my throne to rule according to my judgment be thou criminal pauper or noble thy claim is decided not by stature or tribe i shall bear witness from this heavenly seat i am nigh omnipotent look to the faces carved upon this rock and see thou the faces of the chosen i shall brook no sabotage or obstruction of this trial let all hear me and obey so me están putando demasiado la alarma esa de mierda madre, ¿le puedo poner pausa de alguna forma? no, no puedo, madre, me cago en la puta la luz se muere en los viejos Es un nuevo día, y su luz se muestra en el rey de Luis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. daño el daño mágico leve eléctrico congredo tápese los ojos playa y voy a ver si quiere embarazar a este hijo de puta también mi nombre es Hulkenberg, tengo una pregunta para que diga que ese poder que tenías no es algo que enseñan en el ejército, no eres un soldado ordinario ¿y tú? eres claramente más que un guardia, Capitán soy un knight en el servicio de abogado, commanding the guard is not my station's duty but these are dire times a knight and you pretend at soldiery but that matter can wait I'll say seem to know you who is our face we'll have time for debate after we apprehend that mage he's after the royal scepter i'm sure of it the royal scepter please someone help please help i've still got family inside did he trap civilians in the cathedral yes my family and more i don't envy their chances if he finds them helpless i am honor bound as a knight to answer that plea i would ask your aid as well if you might give it does it not tarnish the royal knights to enlist the aid of strangers i haven't the luxury of refusing able fighters if i turn back here i'd never be able to face greece any objections to you no one will stop you i expect you know me so well already let's just watch out for those accursed skeletons i'll show you have to be able to reach that prince i mean that's the same can I make you can we take care of can we take care of can we put me no 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 vale no 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 Tenemos que subir Se va a derrumbar Se va a la puta Nos hemos separado Como si no pudieran pasar por ahí El problema es que No hay manera de subir Busca otro camino, ya se enteré desde aquí Vamos a ir a luchar con cuidado Como esto del silence y el playo Igual o mejor que el original La verdad Mínimo lo pongo al mismo nivel Mínimo Eso sí, mi queja es el rendimiento El juego no va del todo bien En ninguna plataforma, digamos No va bien en play, no va bien en PC Cosa del puto Unreal 5 De mierda, como que Como que la gente No lo optimiza, ni nada Entonces sí, pasa lo que pasa Pero fuera de eso Al menos en play El rendimiento no es tan malo Como para decir, no lo puedo jugar En PC No tengo idea, porque no lo he probado Estos diputados no pueden saber Que no hacen nada Porque todo lo critican Pero eso es porque Lo maman a uno Y sobre todo a Andreu Playa Ayudadme ¿Qué leches son estos? ¿De dónde han salido? Atrás Maldito nigromante Está atacando a civiles indefensos No podemos abandonarlos Tenemos que ayudarlos Más el hijo Puta Andreu Que Andreu lo mama a usted Pero que usted no se hace una idea Maldito que Que sí Que se dijo negro Wow Un color Wow Más el hijo ¿Estáis bien? Es, pero vosotros quiénes sois ¿A qué organización pertenecéis? Saludadme Mi hijo Está ahí Buscaremos Probables para aquí Hasta que os avisemos Del ejército Bueno, un rescate Es un rescate Así que lo mismo Da lo mismo Yo la cuidaré Siento tener que pediros esto Pero buscad a su hijo ¿Y dónde se pone Que está el hijo De esta madre? ¿Por acá? Ya tengo el mundo De Minecraft ¿Puedo terminar mi base? Vale A mí se me había olvidado Playa Agradezca a la Kenny Que fue el que me dijo Madre Y el hijo de puta Mundo de Minecraft ¿Para qué? Porque a mí se me había olvidado Que se los tenía que pasar A mí me gusta En TikTok Jugándole un modo Ventana 720p Y ultra bajo Se veía todo brilloso Ah, con el mod ese De quitar la niebla Playa Seguro Que se ve rarísimo El juego Y yo me acordaba Y yo me acordaba Si no Fue que ese madre Me lo dijo No, no No sé si le iba Como a 20 FPS Yo es que el juego Es muy pesado Yo tengo que meterme A pese a hacer Pruebas Pero madre A lo que he visto El problema Muchas veces No es ni siquiera De Tipo Usted lo puede poner A 30 FPS Limitado Y igual va a haber Lagazos Pero el detalle No está En En la consistencia De los FPS Está en Cómo hicieron Las animaciones Del juego Muchas veces Y me suena Rarísimo Decirlo Pero el detalle Es que las animaciones No están hechas De una buena manera Tipo No están configuradas De una buena manera Me explico Entonces Aunque usted tenga 30 FPS Clavados Usted va a ver Saltos En las animaciones Solo con Hay un comando Que se puede poner Pero simplemente Funciona a 30 FPS O sea Más de eso Se muere ¿Cuál juego? El Silent Hill 2 ¿Dónde están? No puedo salir Ayúdame Niño Debe estar En esta sala Ok Que si Es cosa seria El juego Es en tema De rendimiento Si para mí No me parece Que sea Al menos en play No fue tan grave Como para dejarlo Yo creo que En PC No lo hubiera podido Seguir Digamos He pasado todo Te has hecho daño He pasado mucho miedo Gracias Parece que está bien Voy a buscar al soldado Bien hecho Llevaré a la madre Y al niño A un lugar seguro Vosotros también Deberías salir de aquí Es muy peligroso Seguir adelante De hecho Dudo que el ejército Sea capaz De hacer frente a esto Tenemos asuntos Que tratar Ocupate del niño Por favor Como el react-doss De GTA IV Que por eso Va a tirones Puede ser algo así Pero no va necesariamente Por eso Es por Tipo Existe algo Que se llama Delta Time Que es lo que se usa Para que las animaciones Funcionen A FPS variables Parece que El cálculo De esa vara Está mal hecho Entonces Aunque se tenga Los Los FPS Escapados A 30 A 60 Ponga el número Que quiera Y no se mueven De ahí Hay varas De ¿Cómo se llama? De que El Delta Time No se calcula bien ¿Me voy a entender? Entonces Las animaciones Se ven como el culo Muchas veces Tipo Hay como cortes En las animaciones Y hay que usar Un comando Para que El Delta Time No sea variable Y que eso se quite Pero claro Significa jugar A 30 FPS Así que No es una solución Real ¿Os habéis enfrascado En algún combate? Sí Mucha gente No había conseguido Salir a tiempo No podíamos abandonarlos Ya veo un trabajo Dicho esto Seguramente Queden bastantes En la catedral Menudo desastre No esperaba Que el funeral De su majestad Acabar así Todo es culpa De Luis ¿Cómo se atreve A bombardear así La gran catedral? Eso no es todo El subalterno O lo que sea De Luis Anda detrás Del cetro real ¿Verdad? Probable que su intención Sea dárselo a Luis Cuando lo tengan En sus manos El país será suyo Pero o sea ¿Es Luis o no es Luis? No estoy entendiendo No podemos finitir Lo vamos a probar Ahora mismo Ok La entrada De los pies superiores Está más adelante Intentando separaros Pero ese hijo de puta ¿Por qué va tan rápido? Creo que es ir con nosotros Será guasa Esa cosa tiene un tamaño colosal Tenemos que subir todo eso Porque nos va a llevar Un buen rato No jodas La torre del tártaro 2 La cámara real La cámara del cetro real Está en lo más alto Démonos prisa Mientras no sean 270 pisos Otra vez Mira eso ¿Qué se ha convertido De este lugar? ¿Es ese maclub? Y en un edificio Como este Es como en las abandones ¿Cuál fue ese sonido? Seguirá 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 Ok ¿Es salir? Sí, pues sí Se estaba armando Pero No entro nadie No entro nadie No entro nadie ¿Eres un amigo De Grease? Sí, entonces Sí Yo conocí a él como Alcés Arvin Alcés Él se ha convertido Como tutor A su abandona 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 No entro No esperaba No esperaba A su abandona Sí Pero Es cuando Yo mismo Estaba Sería Como un de su abandona No puedo revelar el verdadero motivo del asesinato. Lo que no puede decir es lo del príncipe. No hay nada más, tú eres amigos de Alcay. Una vez más me preguntaría que tus escuelas en mi lado. Creo que encontrarás más más enemigos entre los guardas. Viste por ti mismo que los errores hoy. Una legión puede ser fácil dividida. Un equipo de pequeños elitos, pero, se mueve como una. Nos vamos a ir a la Gran Catedral. Sé la manera. ¿Te ayudas a mí? No. ¿Cómo te? Dele. Claro. No hay mucho tiempo en preguntar, ¿verdad? Todo el mundo es chupicho. Solo falta que se levante la mano. No sé. No puedo creer toda la maldita en el funeral del rey. Nuestro país está percibido, ¿verdad? Muy caótico aquí. Con buena razón. Estaba allí. Y incluso yo he dificultado entender la situación. Ah. ¿Quién le dice? ¿Has visto a María? María. Ella es muy bien. Ella escuchó la conmoción y se cayó. Ella no hubiera ido tan lejos. Oye, Fabián. Nos encontramos a María. María. No se mueve. Ella sufrió un golpe en la cabeza. Ella debe haber sido caughta en la wave de la gente fleeing. La pobre chica. Ella está inconsciente. Pero no creo que es peligroso. Oh, pero... Él... Él estará conmigo pronto, ¿verdad? Él... Lo siento. Estaba... preparada para lo peor que... Tremenda forrada. Rayo, escriba Jacobo Cabrera. ¡Dumbre! Fabián. Fabián está cuidando a María. Suena como que ella tendrá que quedarse quieta y restar durante un tiempo. ¿No hay gente todavía dejada dentro? Primero de los enemigos... ...es blanco... ...convirtiéndose en... ...goofy. Será desmembrado. No hay duda de que el cuerpo humano es seguro. Así que ha sido dejado para morir. En el GIF no se ve bien. Pero es eso. Y podemos confiar tu palabra, ¿no? ¿Cómo incluso llegamos a este mausoleum? Hay una puerta justo detrás del centro de reclutamiento. Vamos a hacer nuestro camino desde allí. Bien. Vamos a ver. Digamos que descubrí una IA. Por ahí. Digamos. Ahora la pasé para que hagan sus ideas. Se llama Bill. La IA. Puedes utilizar el 1 para comprobar el índice de aprobación. Cambiar al avanzar en la historia y ayudar a los demás. Esto se debe a que los arquetipos son manifestaciones del héroe. Percibe la popularidad de un usuario y muestra su rango. Además, cada día se acumulará una cantidad de más proporcional a tu índice en la Roca del Rey. Ok. Muestra los rostros de los principales candidatos. Puedes obtener de golpe lo que hayas acumulado durante varios días. Oigo las voces de las almas de los héroes del pasado a través del poder de arquetipos. No eres más que un miserable don nadie. Con el tiempo valoraremos si eres un digno receptáculo de nuestro poder. El verdadero rey que será elegido deberá representar la máxima expresión de los héroes de la antigüedad. Si empleas su poder como debes, el camino se abrirá ante ti. Usa tu fuerza para impartir justicia y salvar a la gente. De ese modo descubrirás el mundo desconocido que estaba más allá de tu alcance. ¿Esa voz será el arquetipo? Cierto. En esta elección cualquiera puede convertirse en rey. Incluso tú. Aunque creo que ahora debemos centrarnos en evitar ese desastre. Vea, Jacobo. Jacobo. Espere, espere. Pronto que voy a guardar primero para que no se me despiche todo. Véalo bien, playa. Ok. Lo he completado. Vea la vara. Vea aquí, vea. Vea donde inicia. Vea, playa. Vea, playa. Empieza aquí. Vea la vara. Idiotas. Está fichidísimo esta vara. Es que este frame no se ve del puro inicio. Vea. Vea. Y aquí luego sí. Vea. Vea. todo este de Silent Hill, meh, que hizo la gente. Red Dead de Nedi. Que bicho es esta imagen, meh. De todas las imágenes básicas que pudiste haber agarrado, elegiste esa. Blasio, es que me pareció la más icónica, ¿no cree? No le parece, meh. Usted también. ¿Qué otra imagen tiene más peso que blanco? Conversación, ¿qué? Conversación encalorada, mucha gente hablando a mi alrededor. ¿Qué diantres es el pedrusco ese? Qué miedo, se está saliendo, le están saliendo caras. ¿Cómo te atreves? Pues que sepas que la cara más grande que se ve es la de su eminencia, el Santifex Ford. Son las caras de los candidatos a los que apoya a la gente de todo el país. Es sal y como dijo su majestad, que en paz descanse. No, son las caras de quienes se han ganado la lealtad del pueblo. Lealtad, paparruchas, como si Luis pudiera conseguir suficiente apoyo como para estar a la altura de su eminencia. Olvídate de la roca. Por cierto, no ocurre un peligro aquí. El humano aquel da muchísimo miedo. Humano repugnante. ¿En serio los oficiales piensan en este cadáver? Piensan dejar este cadáver aquí pudriéndose. ¿Y qué pasa si... Closuré y... ¿Qué? ¿Cómo ha podido terminar el funeral de su majestad? Sí, la gente está alterada. No me diga. Cuando el video en proceso de me dijeron que estaba, bueno, bien en playa. Yo era pensado en blanco, o sea, del juego. Nah. Había que usar la imagen canon de la coerza. No es por nada, pero ¿pero qué? Liberemos a Alces de las... O sea, liberaremos a Alces de las penas que la asolaban en su lecho de muerte. Lo haremos por él y por su alteza. La cabra. Eso se ha perdido en la gran catedral. Perdón. Da igual la entrevista, ok. ¿Aquí puedo entrar? No es buena idea, ok. ¿A dónde es que tengo que ir? No, este no era. Muerte por la ciudad. Puedes viajar al instante a los lugares que hayas visitado desde la pantalla del mapa. Ok, igual tengo que ir aquí nomás. Vea, está el mercader este también. Es que ya... Desestresante. Paso ligero. Es cierto, tiene cero ahora mismo. ¿Lo vas a comprar? ¿Cómo que tengo cero ahora mismo? ¿Lo compro? No sé qué es. Pero el otro día si lo des a fortuna. Ok. Rosquilla es estresante. Tengo cero rosquilla. Cero. No, ningún vigilante. Podemos entrar y salir de la catedral cuando queramos sin que nos vean. ¿Cuánto silencio? Qué miedo. Preferiría haber hablado... Haber evitado molestar a los muertos, pero no podemos permitir que eso nos detenga. Madre, debería traerme la otra coca que tengo allá. En la cocina. Me preocupa la gente que se queda en la gran catedral. No sé si el puta está más hecho espicha. Nada que hacer. Vamos. Marchemos a la catedral. Eso lo voy a atrapar al negromante. No pararemos hasta dar de casa. Lo haremos también por grivos. Justo lo que pensaba. Aún no han sellado esta entrada. Por aquí podemos pasar. Ok. Sí. Dije coca, ¿verdad? No cerveza, Adrián. Por aquello. Para que no hayan confusiones. Está el maestro de la academia también. Voy a ir por esa barra más. Lo sé. Ya, por aquello más. Nada más. ¿Cómo se llamaba la idea? Bidu. Se llama. Bidu. Ya vengo. Toque. Bueno, usted le puede poner la imagen y le dice. Quiero que haga esto con la imagen. Por aquello. Ya vengo. . Gracias por ver el video. 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 ¿Crees que puedo poner a... Aprieto y decirle que lo haga manaco? No puede ser lo más... Si es lo suficientemente específico, supongo que sí. Pero eso, ya me conseguí la mierda de esa. Temporadas boxers... Sí, y justo para el Black Ops 6, yo apenas... Apenas... Apenas, más bien les iba a preguntar si hay juegos cortos en Game Pass, tipo que me pueda pasar en un día. Ojalá de dos horas, tres horas, a lo mucho. Pero que sean... Pero que sean buenos, man. ¿Qué? 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 Nos queda más remedio que armarnos de valor y seguir adelante. Es la única ruta de entrada que tenemos. Se ha despejado. Espartan Strike y cinco Guardians. Espartan Strike es de los... Esos que son como un... Spin-Off. Ok. Ok, no podemos entrar. Está cerrada. ¿Y aquí? Cerrado. Notar lo extraño adelante. Me da la sensación que la mina abandonada. Ok. Mal presentimiento. ¿Cuál es el plan Metro Bomba al entrar? ¿Cuál más? Juego móvil que canónicamente es una simulación de entrenamiento. O sea, es irrelevante. Ah, ok. Oh, la madre va a... Va a activar el arquetipo aquí, ¿no? Eh, ¿no se murió? Es Grizz, ¿no? Bueno. Bueno, no tiene un evocador. Eh, un evocador. Un detonador, no es. Pensé que era Grizz. ¿Qué? No puedo ser. No modo. ¿Si es? Ok. No, no es. Tremendos inutiles. Imagina, salían los créditos ahí. Treinta y un mil coronas para eso. No. No. ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué... No? No, pero aquí todos se van a morir en los primeros... en las primeras cinco horas, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Tiene el justifico ahí. ¡Hey! Tendencias a Luis. Pero no para la rebellion. ¿Que esto es cierto? Todos los juegos, y hasta los del famoso John Halo, ¿verdad? Ahí va. Madre, me había salido un video hace tiempo de que todos los juegos de Bethesda estaban con el mismo universo y hubieron de speech. Tipo, Vault-Tec existe en Doom Eternal. Bueno, no me acuerdo en cuál Doom era que salió el ícono de Vault-Tec y toda la mierda. No, era rarísimo. Hablando de todo un poco. Un nuevo partido. Por eso, tus fears y inseguridades se convierte en tu luz. Tú eres la estrella brillante que irá iluminar el camino del rey. Ahora, despertá. Mi nombre es Aislinn Pacelli Mechal Hulkenberg. ¡Hue puta! ¡Hue puta nombre! No le puedo poner un nombre normal. ¡Hue puta! No, no, Jacobo Es que el infierno de Doom Es como Véalo como un hub Que conecta todas las dimensiones Eso es básicamente El infierno de Doom Es un despiche El Doom Slayer Por así decirlo Es como un diodo raro Que lleva vivo miles de años Es un despiche Como Asgard y los nueve reinos Algo así Después del bombardeo nuclear La humanidad se vuelve a levantar No, no necesariamente Puede que en el universo de Fallout Bueno, en Fallout No llegara a pasar eso Sin más Un poco ese lore Es interesante Es un despiche Es un despiche Tipo Voy a buscarlo así rápido Bueno, pero primero voy a hacer esto En este juego O bueno Ponga Toda la GPT Están los juegos de Bethesda En el mismo universo O algo así Ponga En el chat Más fácil Habilidades de síntesis ¿Has desbloqueado las habilidades de síntesis? Habilidades especiales cooperativas Que no se aprenden Que no se aprenden A subir de nivel Pulsa X para usarlas Cuando te eliges una acción Ok Hola, Hazard Buena, Adrián Pero realizar cualquier habilidad De síntesis No todos los juegos de Bethesda Por ejemplo El de los Cruces y Fallas Son franquicias distintas No, pere Pere, pere Ponga ¿Cómo lo podemos poner? Ponga GPT ¿Qué juegos de Bethesda Tienen referencias En el universo de Doom? Yo creo que es más fácil Creo que es más fácil Que salga así Si, un clásico Que el chat de PT Se equivoque Necesario que haya Un segundo miembro Del equipo Con un arquético Específico Canalizado Canalizado Doom Principalmente La serie Doom En sí misma Hay referencias Y conexiones A Quake Otro título Desarrollado Por ID Software Fue adquirido Por Bethesda La conexión De Doom Y otros juegos De Bethesda Es más temática Que canónica Ya, eso no quiere decir Que no sea Que no Que no Este pichu A ver, pere Pere Pere, pere Lo busco rápido Mejor Dios mío Es que me había salido Me había salido Un video Pero es que no A saber Donde Gracias Gracias Y que mierda Es eso Detección De bordes No 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 lo encuentro Me había salido Un video Pero no sé No sé Donde estará Pero que ganas De que salga El nuevo Doom El año que viene Ya Ya iba haciendo Ahora André También Gracias por El retweet Por cierto Las habilidades De síntesis Consumen El ícono El ícono De turno De colaborador Además Del ícono De personaje Activo Formar equipo No, barrera Que no es El ataque De trabajo Ah, pero es Solo magia Es, ¿no? Tipo Solo Varas De esta vara Usa una habilidad De síntesis Por primera vez Madre ¿Por qué no escucho Los logros? Dios No muerto Que raro Esta vara El gameplay Se ve más lento Me da miedo Pero se sale bien La puta Madre Es que usted Se queja De todo Hijo de puta Es que usted Que pereza Con usted Playo Y luego Habla de Alex El capo Playo Vea usted Y luego Alex El capo Es el que No le gusta Nada Hijo de puta Alex el puto Se dice Pero si es igual Que usted Es la misma vara Que Te pasa Quejándose De que Todo No le gusta Y vea De que Como está El asunto Protegió el que no era Me fui Me fui tres días Y me pesas Tan huelga ¿Por qué? Se lo digo Que se ve lento Y que me da miedo No por eso Sino porque Un eternal Ya está muy bien Y no creo Que vayan A hacer lo mismo ¿Qué hice? ¿Qué toqué? No sé ¿Qué toqué? Ah Lo puse en automático Ah Pero eso está Pichudo Es cierto Que se pueden ir Para atrás Y yo tengo algo Que lo haga débil Anda funcionando De la mierda ¿Por qué? ¿O qué? Me estoy haciendo Y yo voy a mí Ok ¿Y cómo hago ese ataque? ¿Es el ataque normal De esta madre? No No es ¿Cómo putas Hice el ataque ese? ¿Qué piensa De ahí Un real? Yo creo Que no hay Nada bueno Que pensar Tipo Sé que le preguntó A Jacobo Pero madre Como está El estado Actual de Unreal No ha salido Un solo juego Unreal 5 Bien optimizado Ni uno Ni un hijo de puta Ha salido bien Así rápido Voy a buscar un momento Juegos en Unreal Engine 5 Senua Saga Renman 2 Renman 2 No sé ni cuál juego es No, pero aquí me está tirando juegos Que nada que ver Hay uno de Slenderman Que me tiró aquí Silent Hill 2 Silent Hill 2 va como le da la gana Muchas veces Dice Y se me murió la pestaña Eso es para que no juegue Lo Primero sería el reinicio De toda la saga ¿No? Que Juegos lo necesita desde hace años Eso mismo digo yo Y Jacobo dice No, no Porque sería No, cagadón Porque el universo Lo mandan a la mierda Es un universo Que a nadie le interesa Tiene que ser mandado A la mierda A playa Tipo Pero desde hace rato Que lo tienen que hacer Me da algo de mí a prueba Lo mejor que la cochinada Así que Space Engine Y mucho No por si se ve feo Y su rendimiento También era horrible El pedo De seguro va a ser mundo abierto Y esa madre va a ir horrible Sí Sí Nada que agregar Tipo A mí no me gusta Ver a empresas Dejar atrás Sus motores gráficos Pero madre Si hay una empresa Que tiene que hacerlo Es Bethesda Si hay una empresa Que yo apoyo Que se vaya a Unreal Engine 5 O hasta Unity Madre Me la pela Es Bethesda Es Bethesda Porque Dios mío Que tremenda cochinada Lo que hacen Lo que sí creo que estarían Es que hagan remakes Que está casi Ojalá no sea un remake Que sea un reboot Se lo juro Tipo Solo a usted le interesa Esa cochinada En esa saga A nadie le importa La saga de Halo Nadie Otra empresa que apoya Otra empresa que apoyo Que se vaya otro motor Es esta gente Es esta gente La verdad ¿Para qué les voy a mentir? Ojalá este sea El único juego En el motor Este propietario De Atlus El Persona 3 En Unreal 4 Y va bastante bien ¿Para qué? Se cagó de repente Se cagó de repente Nosotros podemos Concercamos ahora ¿No? Sí No está bien Sí Deben hacer Deberíamos 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 A casa con ellos ¿Y solo a Jacobo Le importa la saga de Halo? Tipo Madre Usted tiene que entender Jacobo Que a nadie Le importa Halo Si o si Ocupan Madre Reinventar Todo Y con eso También la historia Nuestro padre No estaría De vuelta Así que ella lo sabe. Oh, debería decir que encontré una nota en sus propiedades. Lo pensé para todos ustedes, estoy seguro. Se dice... Si hay algo que hay que servirle a ti, toma. He dejado sus propiedades en su casa, así que... Estás libre de mirar. Ahora que estás aquí, voy a ver a ella otra vez. Tente de restar, y vuelvo brevemente. No me gusta. No me gusta. ¿Puedo decir que todavía estás dedicada a la misión? Misión? Matar a Luis para levantar la prensa. Ya hemos perdido mucho. No podemos dejar de descargar después de una falta. No te preocupes. No tengo intención de descargar ahora. ¿Qué piensas? ¿Vas a ir después de Luis? Bien. Claro que sí. Sí. Alguien debe traer a la justicia. Viste lo que hubiera sucedido bajo su regla. No podemos dejarlo de descargar este país. Así que ves la muerte de Luis. Sabiendo la verdad. ¿Puedo seguir tu causa? He oído de tus retos en la caja. Y considero todo lo que... Se lo acabamos de pedir, tipo. Se trata de descargar el trono. Permítame ofrecer mi blade. Incluso si pudiéramos descargar al hombre, si no pudiéramos salvarnos al reino del trono, sería todo por nada. Hasta el día de su prensa, la vida de la princesa está salvada. Voy a luchar por todos los obstáculos. Pero estaríamos felices de haberte. Pero... ¿Estás seguro? Es solo una otra pierna en mi propia viaje. Y ahora, puedo viajar en buena compañía. ¿Qué dices tú? Te bendeciríamos. Felicidades. Realmente. Gracias. Tienen una gallina ahí al fondo. Tienes una gallina ahí al fondo. Parece un poco redundante decirlo, después de todo lo que has hecho para nosotros, pero nos estamos contentos de haberte. ¡Llegué a mí! Nueva aliada, no. Hulkenberg. Hulkenberg, la leal caballera, se ha convertido en tu aliada. Entonces, déjame nos conectarnos en tanto de propósito y de confianza. Mi vida es tu hermana, y mi blade es tu fuerza. El enemigo de la fuerza. El enemigo de la fuerza. Hulkenberg. Dentro de ella, vive la virtud de la noche. Nurture tu bondad con ella. Y un nuevo poder, todavía que deslumbre dentro de ti, puede despertar. Reboot sería un desperdicio. Haylo tiene tantos olores que no están aprovechando. Por misieros, en la saga del jefe Maestro, se podrían vivir a base de remakes o spin-offs. Halo Reach es un spin-off, y es el favorito de muchos. Entre ellos yo. Ya, pero no deja de ser un shooter genérico. Igual que lo jugamos hace poquito. Hacer algo con el gameplay. El PvP sí siento que se siente viejo. Y bueno, el contenido... Contenido en el tiempo correcto. Es que Playo, necesitan reinventar tanto... Pero tanto Playo. ¿Cómo lo puedo explicar? Es algo que normalmente pasa mucho en los shooters. O el gameplay es bueno, o la historia es buena, pero normalmente no están los dos juntos. Me voy a entender. Vea Doom. Bueno, Doom a mí, la historia no me la puede pelar más. Tipo, yo me pasé el Doom Eternal, y no sé de qué putas va la historia. El de 2016, ni puta idea de qué va la historia. Pero el gameplay es lo que me mantuvo jugando, porque es muy pichudo. En Halo, ni una ni otra. Halo lo terminé porque estábamos jugando entre varios Playo, que si no, si yo no lo termino, sépalo. Porque estábamos jugando así ya en cooperativo, que estaba el mismísimo Metro Bomba, estaba usted, estaba Andreu. Tipo, que si no Playo, yo no lo termino. No había nada en el juego que me dijera, madre, sí, tengo un pichazo de ganas de seguir jugando, ¿me entiendes? Más que estar hablando mierda mientras jugábamos. Sí, puedo aprender el arquetipo de ese. Le tiene una cámara como esa para los bebés. Pasa lo mismo con los Cods, madre. Los Cods, tipo, yo veo mucha gente que dice, como, la campaña tal Cod es pichuísima, o lo que sea. La mayoría son copia y pega. Muy honestamente. ¿Qué? Nos da un poco tiempo para gastar. Pero, ¿qué significaba cuando nos dijo esperar a la Día de Calamidad? Solo un nombre para el día que se saca el Scepter? Puede decirle a nosotros a la final de una sorda. El inkeeper le dio la bendición, así que usaremos este lugar como nuestro primer lugar. Sí, probablemente para lo mejor. Hoy es tarde, así que nos reunimos aquí mañana. Ok. Es lo mismo, digo. Ahora eres el que está pensando en las cosas. Estás bien. Esto no me gusta, ¿no? Desculpe, mi tristeza está mejor de mí. Pero tengo que formar. Gryas dio su vida para esa misión. No podemos dejarlo. Vamos a lo descubrir como un equipo, ¿verdad? Lo haré lo que sea que pueda. Tienes que concentrar en el aquí y ahora, no el pasado. ¿De qué me sirve esto? Pero es el coste de maga al formarse en el que tipo del linaje mago. Este mejor, ¿no? Me dormí, buenos días. Si es un pedo, un pedo pero grande. Es que es absurdo, güey. Es absurdo. Y luego también está el detalle de que un nuevo juego de Halo caería a día uno en Game Pass. Es decir, no vendería ni picha porque la mayoría de la gente lo jugaría en Game Pass. Entonces probablemente lo tirarían como un fracaso. Y también está el tema de que... Tipo, que Starfield salga en Play 5, ok. Que Sea of Thieves salga en Play 5, ok. Pero ¿qué más dice Halo que el puto... Eh, ¿qué más dice Xbox que el puto Halo? Tipo, sacan Xbox en Play sería... Ya como el... Para terminar de echarle tierra al ataúd, digamos. De la marca... De la marca de Xbox. ¿Por qué nos vamos a... Temprano a descansar para estar frescos mañana? Ah, como Morgana vas a estar pidiendo picha, hijo de puta. Ah, bueno, no. Si me deja salir. Perdón. Me disculpas. Llevo 20 horas en el juego y dicen... Va a salir de zona de FK. Pero mi puta, lo dejo abierto todo el día al juego, ok. Habitación de Hulkenberg. Si entra sin permiso, se enfadará. Como así. Luego a María llorar y a Fabián consolarla. Qué chueve, venga, madre. Pero aquí está la Hulkenberg. Aquí abajo, güey. Me he sentido alivado al ver a su Alteza. Ha crecido mucho desde que lo conozco. Esta noche tenemos que ir a descansar. Tenemos que descansar bien para estar listos mañana. Hay que terminar lo que hace, se empezó. Que no es moco de pavo. Y no podemos fallar. Me cuesta asimilar que ya no esté. Ojalá hubiese podido darle las gracias. De no ser por él, no habríamos conocido a una caballera de verdad. Como este juego también termina con el protagonista muerto. Que sepan que yo mismo me voy a matar también. Y ese va a ser el final del canal. Déjame hablar, hijo de puta. Tenemos que detenerlo antes de que acabe el periodo de luto. Será mejor descansar bien esta noche. Luego que quieren contar una historia. Pero le hacen como un Halo 5. Que si quieres entender el pedo. Necesitas leer dos libros. Y jugar al modo PvP multiplayer de Halo 4. Que fracasó en su primera temporada. Es bad. Es bad, madre. Que ha hecho verga, madre. Y lo peor es que, madre. Todo lo que uno escucha de parte. De que se rumorea o horas así. Uy, vea que pichudo. La madre se siente ahí. De Xbox. Madre es que está en un caos total. La empresa, digamos. Como luego de la compra de Activision. Obviamente Microsoft está presionando. Para empezar a ver ganancias. Porque obviamente han estado operando con pérdidas. Y toda la mierda. Como están ya presionando por ese lado. Madre se escucha. Que todo está siendo un caos. Tipo que todas las cabezas de Xbox. Para así decirlo. Todos los jefes. Toda esa mierda. Es un puro caos. Es todo lo que uno escucha al respecto. Si se rumorea que el próximo juego de Halo sale en Play. Sí. Y ok. Todo bien. Pero madre. No es como el único juego que uno dice. Xbox. Me voy a entender. Tipo. Si piensa en Halo. Piensa en Xbox. Incluso si sale en PC. Ok. Lo puedo ver. Sigue estando dentro del mismo ecosistema de Xbox. Pero madre. Puta. No sé. Tipo. Como le digo. Starfield. Ok. El Indiana Jones. Ok. Hellblade. Ok. El primero también estaba en Play. Pero madre. Halo. Es como ver el nuevo God of War en Xbox. ¿Me entiende? Sería rarísimo. Yo no le vería sentido. Por poco. Y el perro de la maleducada se vomite dentro del carro. ¿Eh? Playa. Cosas que se va a tener que tomar en cuenta más adelante. Playa. ¿Qué se le va a hacer? Me dan ganas de mandarme con el PSPortal después del Pro. Playa. ¿Y por qué no se descarga el Remote Play en la Alley? ¿Y se ahorra el Portal? Tipo. No sé cómo es que quiero usar el PSPortal. Pero. ¿Puedes descargar la app de Remote Play? De Play. Literalmente. Ni yo. Playa. Descarguese. Descarguese esa app. Vea. Espere. Vea. ¿Esta? ¿Esta? Remote Play. La descarga. Y con eso puedes streamear los juegos desde la Alley. O incluso desde el teléfono. Si la descarga para el teléfono. Descárguela y pruebe. Tapa Windows también. Hasta donde tengo entendido. Pues sí, Windows y Mac. Si lo que quiere usar la SPA es que no sé cómo, no sé dónde tiene planeado usarlo, digamos. Pero sería lo mismo. Sería lo mismo que comprar esta vara. Hasta donde tengo entendido. Porque no hace nada diferente. Esto simplemente es una vara de Android. Usándola esa aplicación. O no sé cómo. No sé qué tenga de distinto. Pero. Bájelo para que pruebe. Para que pruebe a ver qué tal le va. Y ya se ve que le va muy pichu. Y aún así quiere comprarse esto. Aún teniendo la Alley. Ya es vara suya. Pero con esta vara va fino. No. Como que todo bien. El Jacobo peruano ese. No le iba a hacer caso al Silent Hill. O no recuerdo que. Recuerdo que se me va a infartar. Ya ese. No. Ese madre le da algo. Playo. Tipo. Hay fanboys de exhaust. Que les da algo. De fijo. Ya me salió varias veces. Y lo ha llevado. Y se porta bien. Pero ahí salimos a comer. Y compraron unas varas. Y justo cuando la dejé. En la casa. Se bajó del carro. Luzó al perro. Y el maestro. Ranchó justo al lado de la puerta. Fue puta pena. Y no le dejó ahí. Como los restos. De la vara. Descansé. Como cuando soltaron. Crash para el Xbox. Sí. 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 Por ejemplo. Pero eso fue porque era de Activision. Bueno. En ese entonces. Xbox no había comprado Activision. Pero ahí. El juego tenía una exclusividad. De un año. Con Play. En ese caso. Pero dicha no manchó nada del carro. Se salvó entonces. Ni yo. Playo. Pruebe con esa vara. Porque esa vara. ¿Cuánto cuesta? Esa vara es cara. ¿No? El PSPortal. Todos los portátiles. Que son basadas en la nube. Son mamada. Sí. Por lo general. Ve a ser una gallina. Como teja y media. Playo. Es que es carísimo. Pruebe con la ala. Por tener la ala. Y para que ella se va a comprar otra vara. Que esencialmente. Hace lo mismo. A pesar de que con la ala. Puede emular. Y toda la mierda. El video que sacaron de Halo Unreal. En la última cena. El Master Chief parece juguete. Sí. Parece como una figura de acción. Una vara rara. No sé manch. No sé. Xbox está en una crisis fuerte manch. Ahora cambia la situación manch. Aparentemente. Hablando así de todo un poco. Aparentemente Sony andaba buscando. Proce pa. Pa la PS Vita 2. Vi que era un rumor un tanto. Un tanto importante por ahí. Quieren que sea. Un poquito más potente que la Steam Deck. Es decir. Anda rozando el rendimiento de un Play 4. Aproximadamente. Sería streaming pa juegos de Play 5. Lo más probable. Y todo. Todo el catálogo de Play 4. No creo que pongan juegos de Play 5 de salida ahí. Lo veo muy imposible. Lo bueno es que Phil Pechos Parados Spencer va a salvar a esta compañía. Playo. Yo no sé si Phil Spencer. Tiene la capacidad. Muy honestamente. Tipo Xbox está en un punto madre que nunca había estado. Dios ha caído. Playo. Si todo lo que uno ve de Xbox es malo. Tipo ponga. Póngase a ver todas las noticias que uno se encuentra de esos hijos de putas. Todo va mal. Vea. Playo. Vea. Solo usando ventas de Amazon. Por decirle algo. Con este juego. Metáforo. Un juego completamente. Eh. Que. ¿Cómo se llama? Que todo el apartado de marketing. Fue. Eh. ¿Cómo se dice? Que pusieron la plata. Me refiero. Que Xbox puso la plata para el marketing. Y todo para que este juego se relacionara con la marca Xbox. Vendió. Solo basándome en Amazon. En el último mes vendió 600 copias de este juego en Amazon. Y Play vendió más de 6 mil. Saque cuentas Playo. Y en Steam. Se estima que vendió ya cerca de 500 mil unidades. O por ahí. Más o menos. Solo por la gente. Solo por el pick de jugadores. Que creo que llegó a 80 mil personas. O sea. Subió del de ayer. Tipo. No sé. También es que obviamente hay muchas menos Xbox. Vendidas. Consolas. Me refiero. Pero fue puta. Está feo el asunto. Si le suena ser me pudo morder el huevo derecho. Si veo lo que hicieron a Fedenator. La idea le puso la cara de Fede a escenas de la película. No. No lo vi. Comía. Perdón. Le pusieron. No lo vi. No lo vi. Pero se escucha. Pichudo. Son haters. Es como conmigo. Solo se escucha mal de mí. No por. Pero por los putos haters fotos. Ustedes. Pichamama. Pase. Pase. Rote. Digital Founder. Está diciendo que lo primero de la Play 5 Pro. Si va a valer la pena. Si. Pero con un pero. Tipo. Está el pero importante. Usted quiere jugar a más resolución. Tipo. Le importa más resolución. Le importa ray tracing. Le importa FPS. Tipo. Y está dispuesto. A pagar. Por eso. También es lo más importante. Si usted está dispuesto a pagar. Play. Y mándese. Usted va a ver las mejoras. Yo no esperaría. Que se vean. Que hay una mejora notoria. El día de salida. Me va a entender. Porque muchos juegos. Como yo le había puesto en Discord. ¿Se acuerda? Tipo. Muchos juegos. Lo que hacen. Es que están corriendo. A la misma resolución. Pero utilizan un reescalado diferente. Y mándese. Vea. Le pongo el ejemplo de NVIDIA. El DLSS. Que es el reescalado de Machine Learning. De NVIDIA. Mándese. La primera versión era una mierda. Pero luego salió el DLSS 2. Y ahí sí. Mándese. Ahí fue donde todo mundo empezó a usar DLSS. Porque empezó. La. La. Pérdida. Llamémoslo. En calidad de imagen. Empezó a ser. Imperceptible. Tipo. DLSS 2. Fue el. Mándese. Pegó un salto exageradísimo. Y luego el DLSS 3. No me refiero al generado. Al generado de frames. Sino al DLSS 3. Versión. Del escalador. Del reescalador. También mejoró. Un montón más. El tema de la calidad de imagen. Del reescalado. Entonces cuando saquen el PSS 2. PSS 2. Va a ser cuando más se empiece a notar. Creo yo. Aún así con el 1. Ya es infinitamente mejor. Que la cochina. Que tiene AMD. Que nadie quiere usar esa porquería. Se necesita reactivar Windows. ¿Sabes? Que puta. Pero son solo imágenes. No hay video. Todos compremos Steam. De que hay que ponerle una liquida. No gracias. Hacemos un overclock. Un overclock marca. Te cagas. ¿Qué? Yo también tengo esa marca de agua. Puto pobre. Píjense. Madre. Jacob tenía una aquí. Por ahí. De Windows. Por aquello. Tipo. Madre. Por ejemplo. El remake del Silent Hill 2. En Play 5 Pro. Madre. Desde ya le digo. Se va a ver muchísimo mejor. Que en Play 5 normal. Madre. Ese remake. En Play 5. Le cuento que tiene unos recortes. Fuertes. Bastante fuertes. Por darle un ejemplo. Madre. Se va a notar un vergo. Madre. Ese juego. Te regalo una clave. Solo imágenes. Que picha. Fue de pecho. Se hizo canon. Bueno. Pero escuchen. Escuchen esto otra vez. Madre. Sobre todo usted. Jacobo. Escucha esta vara. Oígalo. Oígalo de nuevo. Platín el astro. Dicen. Unos viditos de terror. No hay final canónico. Dice. Oficialmente no hay canon. Queda interpretación del jugador. Ok. 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 Hay que ponernos a hacer stream. Dice. Zaito Zulkiest. Playo. 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 Pero. Si hay video. Pero. No sé si lo puedo poner en pantalla completa. Se irá a morir. Sí. No sé si se muere. Me da cosa. Parece que no. No. Bueno. Pero se ve mejor que el. Madre. Se pichuidísimo el video. Madre. Si lo pongo así más pequeño. Bueno. Así se ve mejor. Próximamente en cines. Casi ni picha veo. No sé si es tan mal. Como cuando lo puse en pantalla completa. Fedeinator. Hakonator. O Jotonator. Playo. No nos de ideas. Que ahora tenemos una. Y estúpido. Veado. Cuidado con lo que dice. Playo. Todo puede ser usado en su contra. Parece dura. Como una piedra. Pero valdrá la pena descansar. Vámonos a dormir. De verdad me necesito. Que muerto de hambre. Parecer nos ha invitado a la academia. Vámonos al gato. Suave. Stainter. Usted se había registrado en el sorteo de la Play 5 Pro. De que estaban haciendo. Juan. Vegetta y Andrés. Me vino el recuerdo. Pero un toque. Sí. Playo. Revise su correo. Porque creo. Que uno puede ganarse la vara. Bueno. Hay chance de volver a registrarse. Para ganar otra. Porque van a sortear otras 30. Dice que lo que uno tiene que hacer. Es este. Instalar el juego. Y crear un personaje. Antes del lunes. Sí. Antes del lunes. Básicamente. Esto fue lo que me llegó del correo. Antes del lunes. Hay que registrarse. Y crear un personaje en el juego. No sé si dice la idea. Pero bueno. No es eso. Voy a concursar. Y si gano. Voy a tener la PSB. Los playos. Tenía que estar registrado en el sorteo que estaban haciendo ellos. Si no. Si no. Creo que no lo dejan. Lo dejan olvidarse de lo frágil que él la vida hasta que suceda una tragedia. Ok. 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 Le he hecho un poquito de agua al final de Shampoo Plachio. ¿Qué tiene que ver eso? La magia de Grydus se ha heredado y ha vuelto al alma de Metrobomba. Ok. Se imagina pegarse un Play 5 Pro así. Sí, sí que se puede, Jacobo. Depende de las opciones. Es que también Hazard lo ignoró, man. Pero depende de las opciones que tenga la persona. Pero por lo general sí que se puede. Incienso de héroe. Esta es experiencia de arquetipo. Obtendrás objetos que hacen crecer tus arquetipos en diversos lugares, como en las manmorras, de forma similar al incienso de héroe que recibiste gracias a la ayuda de Mor. Para utilizarlos, ve al menú principal, entran objetos. Darán experiencia directamente a un arquetipo que poseas, lo que permitirá cultivarlos y entrar en combate. Exus me acaba de regalar 5 dólares, ¿cómo así? Ya lo encontré, el correo dice. Yo me tengo que bajar el juego ese mal, para hacer esa bala. Mañana lo hago. Mañana temprano. ¿Cuánto duro le he regalado, no es? Hay un especial ignitor mágico que está basado en su colar, también. Mucho como me gustaría que te acompañe en persona. No puedo. Pero puedo, 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 enviar su consciencia a mi lugar. Oiga, yo soy en PC. Literal, soy más pecerdo que otra cosa. ¿Cuánto duro le he regalado? A ver. Si contamos, estima Argentina, playa. No, estamos hablando en los cientos. Qué extraño, han roto el hechizo. El cristal subterráneo te ha hecho, te ha hecho añicos. No, es demasiado pronto, los soldados no pueden. Vea que puse a revisar, me puse, puta, vea que me puse a revisar mi correo el otro día. Y me spamearon mails de banco sin darme cuenta. Y wey, putas desesperados. Encima los muertos de hambre ni se molestaron en escribir nada bien. Ah, de phishing, dice usted, o mierda así. De eso, de putas que le dicen, somos del banco tal. Y todo ese tipo de mierdas. Bueno, grande Argentina, sigan así. De igual, es un asunto trivial. Lo importante ahora... Aunque se trata de un hechizo de sellado es bastante complejo. Entiendo cómo funciona. Bueno, podré romperlo sin problema, no es pronto que tarde. Qué poco me falta para entrar en la sala del cetro real. Para la camalidad, todo va a pedir de boca. Banco nación, en mi caso. Bueno, eso, pero usted me entiende. Te pido disculpas por habernos apropiado de tu casa. No te preocupes, está bien. Esta también es mi lucha. Vas a por el hombre de la catedral, ¿verdad? Sí, y antes del día de la calamidad, del que nos ha advertido, no sé qué tramará. Pero no podemos permitir que siga actuando de su antojo. Debemos evitar una tragedia que borre de un plumazo el futuro de este mundo. Por el príncipe y también por Grievous. Una cosa más. Aún no me he acostumbrado a ese poder tan extraño. Como, o sea, cuando volvamos a salir al campo de batalla, deseo recibir órdenes de otra persona. Metrobomba. Entonces, eres el más adecuado para ello. Es el papel que has desempeñado hasta ahora, ¿no? Correcto. Nada que apretar por mi parte, desde luego. A mí me ha sacado de más de un apuro. De acuerdo, ¿tú qué dices? Metrobomba, ahí está bueno. Lleváonos a la victoria. Imagino que eso te convierte en nuestro capitán. Título perfecto para la autoridad táctica, ¿no? Supongo que eso suena muy formal. ¿Escucharon a la madre decir For Rhythm? Me recordó a Ryuji, ¿no? Qué tiempo, o sea. No sé si me acostumbraría a llamarlo así. En cuanto a cuándo volveremos a la catedral, tú tienes la última palabra, pero nos convendría ser prudentes sin apresurarnos. Hay que asegurarse de estar bien preparados. Gálica, cuando sea hora de movilizarnos, avisa. Entiendo, vosotros tranquilos, que lo conseguiréis. Tuve esa misma animación al mismo tiempo. La de cambio de día. Operación a por el nigromante. Hay que desbaratar los planes del nigromante y descubrir el paradero de Luis. A saber qué ocurrirá el día de la calamidad, pero no puede ser nada bueno. Ok. Ha empezado una misión con tiempo límite. Reúnete con tus aliados en la entrada de las catacumbas para aceptar el desafío de la gran catedral. La partida terminará si no completas la misión antes de la fecha límite. Procura derrotar al nigromante antes del día de la calamidad. Ok. Se viene speedrun. Durante el transcurso de un día, puedes realizar actividades por el día y por la noche. Las manmorras solo pueden visitarse de día. Si has pasado tiempo en la ciudad por el día, también puedes pasar tiempo libremente por la noche. En el mapa local ahí nos indican dónde puedes perfeccionar tus virtudes reales, dónde están las personas que tienen solicitudes y dónde están tus seguidores. Mejorar tus virtudes reales y estrecharlas con tus seguidores te permite adquirir nuevos arquetipos. Utiliza sabiamente tu tiempo libre y disfrúzate para mejorar. Las opciones que hacen pasar el tiempo están marcadas como un símbolo que lo indica. Ok. Tienes un segundo. Gran traje gigante. Debes de estar cansado de tanto andar. Se me ocurrió que podrías darle un uso más interesante a la espada de su Alteza. Griggs dijo que la espada fue forjada con magla. Creo que podría hacerla flotar como una pizca de magia. El príncipe podría ser... Podría ser... Recuerda, vamos a intentarlo. Imagínate que le evitas y ponte encima. Pulsa círculo para montar sobre tu espada y deshacerse... ¿Qué putas? Tenemos una patineta. Vayamos a la gran catedral. A ver. ¡Qué pichudo! ¡Qué putas! ¡Qué estupido! ¿Y cuál es? Claro, las únicas veces que me ha dicho algo el banco es cuando no pague... Cuando no pague una garantía. Parecía que era el más buscado del país. No, Playa. Igual, madre. Es tan... Pero tan... Poco seguro. Vean la madre como se va agarrando. Ah, te ha hecho una picha. Tampoco seguro responder a llamadas o todo ese tipo de mierda, madre. Pero exagerado. Tipo, si el... Si a uno lo llaman o lo que sea del banco, madre. Lo mejor es siempre colgar e iniciar la llamada a uno con el banco. Es solo por estar seguro, digamos. Para que no se lo vayan a quebrar. ¿Se peleó contra el dragón? ¡Mae, no! Yo entendí que no se podía. Tipo, yo entendí que era para volver después. Pero capaz me... Capaz me mamé, digamos. Cagadón final beneco. Qué picha. Yo pensé que no podía, Playa. No tengo ni para comprarle medicinas a mi hija enferma. Fue esa la pelea en la que usted se quedó una hora y luego... Y se murió. Y ahí fue donde cambió la dificultad. De pura casualidad, pregunto. Medicinas. ¿Tan caras son? Pues sí, al menos valen lo que... Más de lo que puede ganar un Mustari en esta ciudad. Si no consigo medicina... La medicina que necesita mi hija... Tiene las horas contadas. ¿Y si te la compro yo? Nuestra misión tiene prioridad, pero no nos supondrá problema... Alguno... No nos supondrá problema alguno pararnos a comprar unas cosillas... De nada para ayudarlos. No digas tonterías. Puedo que los Mustari nos tengan manía... Pero aquí la gente odia a los Zelda con toda su alma. Además, según la doctrina santista... Los Zelda sois anatema. Que es anatema. Como... Escoria, supongo, ¿no? No creo que la iglesia vaya a venderle medicinas a alguien como tú. ¿Qué medicina necesitas? Aliento de pureza. Medicamento para las vías respiratorias. Lo venden en la iglesia de San Fermis. Ok, si lo consigues, tráemelo, por favor. Está en la avenida Zunlumeo. Zunlumeo. Nos vendría el medicamento a saber. Seguirás dinero y objetos. Pero también es posible que desbloquees un nuevo arquetipo. Cuanto más difícil sean las solicitudes, mayor será la recompensa. O sea, te piden que mates monstruos fuera de la ciudad, por ejemplo. Puedes repasar las solicitudes sobre las que ya tienes información en la sección Misiones del menú principal. Escuchó a Stacy, pero no tiene que venir a hablar con el madre. A veces las solicitudes tienen una fecha límite. Si no las completas en el periodo de tiempo especificado, se marcarán como expiradas. Ok. Ok, sí, para que no le pase lo de persona 3. Digo nada más. Si podía, le daban unos objetillos y una espada que aún no estoy usando. Madre, qué cagadón, madre. Y no puedo volver. No se puede volver después ahí. En el mapa general. Es que no sé cómo es que funciona. Luego la vara esta. Saludos, muchachos. Tu tribu no suele acudir a la capital real, aunque con la mía pase igual. Has oído hablar de la tribu Mustari. Somos también una rara avis en Gran Trat. La tribu Mustari. Lo sospechaba. Es comprensible. Después de todo, vivimos en el anonimato. Entonces, si te interesa nuestra historia y saber por qué vivimos aislados y oprimidos. No me importa contártelo. Si conocemos mejor la historia de los Mustari, podremos ayudarlos más. ¿Tú qué dices? Di, ¿qué me queda? Podría mejorar mi tolerancia. Debe llevar algún tiempo, así que asegúrate de que no tienes otros planes. Debele, a ver qué. Vámonos en otro sitio, ok. Mustari es el nombre de nuestra tribu. A grandes rasgos, nos caracterizamos por llevar máscaras, como la que porto ahora mismo. Lo siguiente que salta a la vista es que tenemos tres ojos. ¿Vosotros, Mustari, tenéis tres ojos? ¿Y cómo veis? El tercer ojo no sirve para ver. Vemos igual que vosotros. La fe de Mustari es muy distinta a la de las otras tribus. Tenemos nuestra pepe religión oficial. No somos santistas. Entonces, ¿qué son? Caso hay otras creencias aparte del santismo. No lo sabes, el santismo no es la única religión del país. Santismo es una creencia abierta a todo el mundo. Quizá por eso a veces los santistas involucran en política y distorsionan su doctrina. Por eso no desvelamos nuestra fe a nadie. Es la única forma de que nuestra doctrina permanezca intacta. Me parece que sea la mejor solución. Pero supongo que no es fácil. Quienes buscan transmitir nuestras enseñanzas más allá de la isla. Pero es un tema complejo y delicado. Las demás tribus suelen sacar conclusiones precipitadas. Por eso el santismo ha cosechado tantas fieles. A veces burlan de nosotros llamándonos la tribu enmascarada. Cuando se trata de nuestra esencia y nuestra historia. Mira. Conocer su existencia mejoraba mi tolerancia. ¿Ok? Oigo una voz. El resplandor que emana se debe a una de las gloriosas virtudes que moran en tu interior. Este fulgur va a servir como detonante para reforzar la fe que tus seguidores depositan en ti. Reúna las virtudes reales y cumple con tu destino. Podría merecer la pena contarte más. Si sirves la oportunidad, a la próxima te explicaré los fundamentos de nuestra doctrina. ¿Ok? Cuenta con cinco virtudes reales que puede mejorar de diferentes formas. ¿Ok? Valor, sabiduría, tolerancia, elocuencia e imaginación. Resolverá los problemas de tus seguidores con más facilidad y las relaciones con ellos mejorarán. Puedes mejorar tus virtudes en varios lugares de la ciudad. Por ejemplo, trabajando, ayudando a la gente o poniendo a prueba tu valor. Por ejemplo, intenta hablar con Gálica para que te dé ideas. Ella sabe mucho sobre la ciudad y puede darte información. Se ve el progreso. ¿Del porcentaje, dice? Del juego. Los días que no visiten ninguna manuela podrás dedicarte energía a actividades nocturnas. Puedes visitar a los seguidores que solo estén disponibles de noche a perfeccionar tus virtudes reales. Oiga, ¿y cómo hago para ir a la mazmorra? Las referencias históricas están bien ruego. Entiendo que el santismo es algo similar al cristianismo, ¿no? Porque al fin y al cabo el juego está como en 700 o una picha así. No me acuerdo de la fecha. Creo que era 700 y algo. ¿Cómo puede ser que por mucho que coma durante el día, antes de acostarme siempre tenga hambre? Ya no existe casi ninguno de los negocios que conocía en la capital. No reconozco los carteles. El tiempo pasa volando, sin duda. Ah, de las virtudes. Pero se ve igual que en nosotros, ¿no? Tipo. Si no, se ve igual que en los otros juegos, ¿o no? ¿O qué es lo que cambia? Tipo, está el círculo este, pero esto siempre ha sido donde llega la estrella esta. ¿O esto sí va mostrando específicamente dónde está antes de subir de nivel? Que sería aquí, entiendo. Va avanzando. Ah, sí muestra específicamente. Qué pichugo, ma. Por fin. Solo les costó... Persona... Tres, cuatro, cinco... No sé si en el sim... Solo les costó cuatro juegos hacer eso. Cabe en la puta. Hola, Viper. ¿Cómo está, güey? A la mazmorra voy de noche, entiendo, ¿no? A ver. Entiendo que era por acá, ¿no? No, no, Pérez. Yo quiero salir. Ah, durante el día. Ok. A ver. ¿Qué otro más está? Intercambios. Voy a ir aquí, que me queda más cerca de lo que quería ver. O si no, vuelvo a la... Al campamento. He oído eso, pero he sido un grito de dolor. Y se ha oído cerca de aquí. Es este random. Se está cagando. Llevas planta medicinal encima. La estómago me duele rabiar. Tienes tres. Sí, sí, tome. Gracias. Me siento un poco mejor. Eres medio amable. Por lo general, la gente pasa de los paripos como yo. Me ha salvado de una buena. Ten. Acepta con agradecimiento. Ok. Incienso de héroe. A eso es hombre muy feliz. Espero que se mejore. Tengo que ir. ¿Dónde era... Una puta. Siempre le había la mierda que no era. Quite. ¿Dónde era... ¿Qué es esa hora que me marca allá? ¿Dónde era la iglesia? Aquella, güey. Donde vendían la cochinada. Aquella. Aquí me marca algo. En algún lado. Ve ahí. Ah, un recado. Es este, ¿no? No, pero aguante. Ah, ah. Pere, pere, pere. No es esta, ¿no? No, no. Esa me va a querer. Pere, pere. Creo que medio me acuerdo. Es aquí, ¿no? Esta es la catedral. Iglesia San Fermi, sí. ¿Se le puede comprar? Veo que eres un elda. No tengo intención de echarte si necesitas algo, pero te rogaría que fueses al grano. Nos han dicho que aquí se vende una medicina llamada aliento de pureza. En un principio solo se suministra a los creyentes del santismo. No obstante, nada más de decirnos que no a un acto de caridad. A pesar de que eres un elda, permitiré que demuestres tu buena voluntad comprándola por 500 reales. ¿Cómo que a pesar de ser elda? Se la estás vendiendo más cara a causa de su tribu. Esa es la verdad es que una tribu tan vulgar como la tuya recibe el mismo trato que los bendecidos. Nuestras enseñanzas nos lo impiden. Así que te pido que demuestres tu sinceridad. Tened presente que el mero hecho de ofreceros la llave es un sacrilegio. En vez de quejaros sería un detalle que me diera las gracias. A ver, compre. Se la compre, hijo de puta. ¿Qué era la que le tenía que comprar? Aliento de pureza a este. Bueno, está bien. Andate a la puta que te parió. Que no salgo. Eh... Mmm... Mmm... Vea, está mal. Me acuerdo de ti, elda. Sabía que no eras de por aquí. He vivido los rumores. Según mis fuentes, colaborabais con Grievous. ¿Cómo lo has sabido? Regente de una tienda de detonadores mágicos. Además, tengo cierta influencia en la calle de la sombra. Descuidada. No tengo intención de delataros. Sin embargo, a cambio de mi discreción, por así decirlo, aceptarías un encargo. ¿Qué encargo? Esto. Uno de... Ahora que te miro bien, no eres más que un crío. Preferiría trabajar con alguien que ya sepa cómo funciona el mundo. No quiero jugármela y acabar cargando con tu muerte en mi conciencia. Si hay respuestas que me muestren virtudes reales, puedes ganar ventaja y conseguir nuevos partidarios. Seguro que te debes responder bien siempre que alguien cuestione tus capacidades. La dueña de la tienda de detonadores, ¿verdad? Seguro que paga bien. Pero es plantarle... Plantearte, aceptar el encargo, si no es muy difícil. Me da igual, no quiero hacer nada peligroso. A ver de qué se trata. Esto no. Me gustaría decir eso, pero me falta sabiduría para evaluar bien en peligro. Si mi nivel de sabiduría fuera información, podría... Me cago. Andate a la puta que te parió, mano. Ni más, estoy tan indignado que ni siquiera quiero leer. Tengo que subir esa mierda de sabiduría, entonces. Y aquí cómo se ven los precios. Vendemos los mejores detonadores mágicos del país. Se nos prohibió ofrecer nuestros productos a algunas tribus, como los Zelda. Lo siento, pero debo pedirte que te marches. Inaceptable. Para empezar, los detonadores mágicos son productos exclusivos de alta calidad. Aunque quisiera vendérselos, hace falta el permiso de la representante de la asociación. ¿Y quién es esa tal representante? La señora Brigitta Licadon. Ella también está al mando de esta tienda de detonadores. ¿Quién es esa random? Me marca algo aquí. ¿Por qué no descansamos un rato? Las vistas son muy bonitas y sería una pena no pararnos a doler las rosas. Con el medio de la Gran Trat, podría ayudarte a expandirte los horizontes. Ah, vea, mi sabiduría me sube. No, 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 porque me va a pasar el tiempo. Aguante. ¿Qué hijueputa? ¿Por qué ponen, madre? ¿Por qué en todos los juegos me cambian cómo se abre el mapa, madre? Esto sí fue putas. Aquí, calle de la sombra. Debería terminar el recado este. Este random no era. Ese es eliento de pureza. Es para mí, claro. Yo no he dicho eso, le puede decir uno. Por todo lo que es sagrado, muchísimas gracias. Con esto curaré a mi hija. Siento haber desconfiado de ti. La gente ha estado muy nerviosa desde el incidente en la Gran Catedral. Los precios han subido como la espuma. Para colmo, la discriminación contra los musari y otras tribus menores ha ido a peor. No me atienden en casi ninguna tienda. En fin, estoy divagando. Permíteme devolverte el favor. No pensaba que algo tan sencillo como comprar un medicamento fuese digno de elogio. Que un problema así exista es prueba de que este país no va por buen camino. Lo que se ha hecho significa muchísimo para mí. Gracias. Muchas gracias por salvar a mi hija. Por favor, acepta esto como muestra de mi gratitud. Ok. Pertrechos oxidados. Aumento de tolerancia. Bueno. ¡Hue puta! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Veas! ¡Sí! No lo he visto bien específicamente. ¡Ah! La puta. ¡Qué pichudo, man! Accesorio, ¿para qué sirve? Está tan oxidado que no sé ni lo que es. Creo que puedes pedir que lo tasen en alguna tienda. Disculpa, eso es todo lo que sea. A mí no me lo aceptarían. No me aceptarían como cliente. Ni siquiera puedes comprar en paz. Váyate. En fin, muchas gracias. Metro Bomba. Vamos a que nos lo tasen. Disculpa, debo ir a darle el medicamento a mi hija. De nuevo, muchas gracias. Que la reliquia divina bendiga a este joven tan bondadoso. Que nos lo tasen. ¿Qué mierda quiere decir eso? No sé en qué tienda se vería eso. A ver este, ¿qué quería? Un Elda, perdona. No te importaría mantener las distancias. Quita, no serás el chico Elda que se pasa a menudo por la posada de la abeja silenciosa. Tan famoso soy. Pero vengo para mal. Tu tribu llamo mucho la atención. Pero de eso ahora no importa. Tu respuesta te ha delatado. Eres un habitual de la abeja. Yo trabajo en esa posada de lujo de ahí. Como ayudante de cocina. Pero hasta ahora, no he hecho más que limpiar y otras tareas de poca monta. Misión es convertirme en un chef de primera. Por eso estaba investigando la gastronomía local. Ahora mismo me llama la atención la comida de la abeja silenciosa. Cuando intenté irme, el jefe me detuvo. Dijo que como un paripus... Nada dañaría su reputación. Además, me dijo que me despediría de inmediato si me acercaba siquiera a la calle de la sombra. Al final tampoco confía en los Nidia como yo. Tiene un montón de prejuicios. Dice que los Nidia son todos unos cobardes y unos mentirosos. Así que si no es mucho molesto, ¿me podrías ayudar con algo? Quiero que vayas a ayudar en la cocina de la abeja silenciosa y me informes de cómo ha sido la experiencia. El caso es que se avecina temporada alta en el curro. ¿Es posible? Hazlo antes del 19 de junio. Ok. Necesitaré a conocer sus ingredientes, cómo es la cocina y qué tal es la comida. Claro, te recomendaré cómo se debe. Muchas gracias. Mira que acceder a ayudar a un desconocido eres un solete. Por fin... Un solete. Por fin descubriré por qué esos platos son tan famosos. Antes del... Ok, me quedan ocho días. Está bueno. ¿Piensas acceder a su petición? Aunque es cierto que Fabián nos ha ayudado un montón. Así que echarle una mano en la cocina tampoco está de más. Por lo que tengo entendido, la abeja silenciosa se llena cada noche. Vayamos a ver a Fabián cuando se ponga el sol. ¿Puedo ir a hacer eso de una vez por allá? A ver, de una vez. Voy a guardar antes de... Hace rato no guardaba. Algo que vi. Ese huevo tiene auto guardado. Es el primer juego de esta gente que tiene auto guardado, ¿no? Creo. ¿Dónde me lleva esto? Al chile. Sí, sí. Tiene auto guardado. Zed se fija cada cierto tiempo abajo a la izquierda. Ve, ahí acaba de salir. Justo. Guardando automáticamente, dice. Es en un slot diferente. No se ve aquí. Pero vea, si uno viene a... Espere que no sé qué toqué y no me sé los controles. ¿Qué es esta picha? Ah, lo que hizo la gente. Espere. Vea, si usted viene aquí al sistema. Cargar. Ve. Auto guardado. Es el único juego de esta gente que creo que tiene auto guardado. Pero por fin, madre. Así no pierdo tres horas del Tartar otra vez. Un detallazo por allá. Al menos así uno sabe que para el Persona 6 van a tener eso. Dentro de lo que cae. Yo que vine a hacer aquí. Ah, nada más estaba explorando. No estaba haciendo nada. ¿Para acá no hay nada más? Fácil perderse. Procuramos no desviarnos. Ok. Bueno, yo tampoco puedo ir. Poco... ¿Cómo se llama? Puros comerciantes de aquí. Ustedes de putas tienen alas, güey. Un funcionario miradoso. Podemos irnos ya. Primero una estatua con caras y ahora cadáveres. Se está yendo de madre. A mí me se da mucha curiosidad. Nos acercamos, ni se te ocurra. Es en serio. ¿Qué pinta? Algo así en la capital. Jue puta. Es que también vea cómo los tienen, güey. Nada más les echaron una tela encima. Les pusieron piedras para que no se movieran y ya. Las telas, quiero decir. Obviamente los cadáveres no se van a mover. No deberían moverse. Para allá tampoco... Ah, bueno, no. Por acá me devuelve a donde estaba. No. Siempre tenemos una avalancha de clientes por la noche. Parece que hoy también va a haber follón. Si tienes tiempo me echas una mano con la comida Si ves Si te ves con ánimo de ayudar Puedes usar la cocina Y si dispones de los ingredientes Puedo enseñarte a hacer vido a la hierba roja También le está pasando mal Ha hecho mucho por nosotros Así que lo menos que podemos hacer es ayudarla Ok, mi tolerancia puede que mejore Una persona que quería saber Cómo se llevara en la cocina Podemos matar dos pájaros de un tiro Si, si, déjame Quiero ayudar Agradezco vuestra ayuda, bueno A los fogones, ok El pescado ya está bien preparado Ahora solo queda meterle una olla Que voy a hacer acá Para acabar hay que añadir el ingrediente secreto La fruta, ok Que no he preguntado cómo se hace Alguna sugerencia A la puta, no sé Rayarle y que se Supongo Rayarle y dejar que se cocine todo junto Con el pescado Si lo hermimos todo junto Se disimulará el sabor a fruta Dale que yo Nos volcamos en cuerpo y alma En la preparación El plato humana Un dulce aroma De la fruta fresca Sirvámoselo al cliente Ha dejado el plato limpio Esto no se te da nada mal Metrobomba Perfecto Y me sube la tolerancia Vaya que sí Llegó al nivel 2 De tolerancia Se iba ayudando a medida Que avanzaba a la noche Alguien quería saber más Sobre la abeja Debería visitar al joven De la avenida Sumuleo Todas las veces Que le he ido Solo le he ido mal Sum Sumlumeo es Descansarían Buenas noches El negromante Mencionó algo Del día de la Camal Mayo Anda fuerte La dilexia Mencionó algo Del día de la calamidad Que se traerá Entre manos Ya fueron Por orden de Luis El negromante Es el artífice De los actos De brutalidad Que presenciamos En las exequias Del rey Seguro que piensa Hacer algo parecido Habrá que Pararle los pies Cuanto antes Ese capullo Roba cadáveres Si el ejército No puede con él Nos encargaremos Nosotros Solo quedan Nueve días Para el día De la calamidad Del que nos han advertido Hay que detener Al negromante Antes de esa fecha Ok Que valor de culo Y que no manda Que no manda De puta barata ¿Qué pasó? Ful ¿Qué te ha hecho? Me habéis ayudado Una vez silenciosa Cuéntame Cómo ha ido Le he narrado Mi aventura Como cocinero Con pelos Y señales Mi clave Está en los preparativos Si te ha entendido Bien Fabián es especialmente Meticulosa Con los ingredientes Que usa Sobre la hierba roja Que has dicho Solo se venden Clint Smith selectos De la ciudad ¿No? Se ve que no era Que no era una posada Cualquiera Como te dije El guardón de trabajo Atiende a clientela De lo más distinguida Así que el jefe de cocina Y los clientes Son muy quisquillosos Con las tribus Los nobles Climar y Roach Que comen allí Ya me Que comen allí Perdón Ya me miran mal Solo por ser nidia En esta sociedad Es lo habitual Por eso el jefe de cocina Intenta ocultar A los clientes Que trabajo allí No me deja Ni coger un cuchillo Me da tareas De menor importancia En fin La verdad es que Tengo suerte Por tener trabajo Pero aún así Muchos días Me pregunto Por qué aguanto Lo que aguanto Por eso quería Confirmar algo Que en el fondo Ya sabía Que la habilidad De un chef No tiene nada Que ver con su tribu Lo de la veja silenciosa Me inspiraba A seguir aprendiendo A cocinar No sé dónde Me llevará Este camino Pero vuelvo a ser Disosado Todo Eso me pasa Me gustaría Darte las gracias Por todo lo que has hecho Ok Aumento de sabiduría También Perfecto Si fuera de puta Me dolería la garganta No necesariamente Pero en Panamá Habíamos aprendido Mucho Sobre la actitud De este país Con respecto A las distintas Distintas tribus Me sorprende Que también Existen prejuicios En la cocina Al menos Hay gente jugando Puta Sudando La gota gorda Para solucionarlo Nosotros también Debemos seguir luchando Ok Jale a la A la dungeon A ver qué Qué raro El momento Donde como Se pone con Flashazo Es raro Eso no está buggeado Cuando voy De un lugar A otro Me resulta rarísimo Aunque se ve así Vamos a la gran catedral Irá por los demás Ok Es que se me olvide Este hilo De Ariadna Es fundamental Para volver a la entrada Sin perderse Ok Estamos buscando De parar ahí dentro Así que será mejor Que los lleves encima Si no tenemos Si no tenemos Nos convierte Nos conviene Ir al bazar O a comprar Jue puta Vámonos A ver qué Jue puta Vamos Qué dolor de garganta Qué casualidad Que le duela El culo Y la garganta Se viene de rastros De magia Por todas partes Pero al menos Se ha intentado Corralarnos Ha fracasado Alces No hay oportunidad No hay tiempo Para lamentarnos Tenemos que aprovechar La oportunidad Para hacer lo que podamos Para que la muerte De Grievous No haya sido en vano Vámonos A hablar pichazos Todo esto Sigue secado Ah Está la random Aquella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién llegó aquí antes de nosotros? De todos los lugares ¿Tienes pensaban que era seguro venir aquí? Esto realmente no es el tiempo para pagar tu respeto No es fácil de decirlo Pero este lugar No sé No sé No es correcto Hay gente chambla Espera No es tu intención de entrar la Catedral No tiene asco Este hijo de puta Porque somos los que cerraron el camino Pero supongo que tendremos más resistencia dentro Te pregunto perdón ¿Pero no estás maldito? ¿No deberías considerar volver? Oh, me siento ¿Pero? ¿Pero necesito tu permiso? Tengo mis propios ¿Pero? No me vuelvo a hablar de la gente que le duele la espalda Plágio El dolor de espalda es un problema real Ahí me di cuenta que ya no soy promesa Plágio Hace tiempo que eso no lo es Zedman no tienen como 15 No, este tipo No, yo entiendo que no Entiendo que estos son son más rocos ¿No? En este juego ¿Hay algo urgente? ¡Claro que hay! Mis amigos están ahí Y el soldado que fue para rescatar no ha vuelto No puedo simplemente sentarme y hacer nada ¡Suscríbete! Entonces nos salvarás ¡Ey! Espera Antes de hacer promesas como eso No, ahora que sabemos de esto tenemos que actuar para salvar a esta gente ¿Cuál es tu juego exactamente? Simplemente no nos quedamos y de que alguien en tu condición cambie en peligro. No te crees. Estás escondiendo algo. ¿Es alguien que tienes que ayudar a un paracruz? Me gusta, pero vamos al topo de la catedral, sin importancia. ¿No es la causa más wise de que nos dejemos hacer lo que hemos promisado, y que esconder tu vida en el frente? Bien, incluso yo puedo ver sentido en eso. Mi amigo es una chica de paracruz. A mi edad, con una pinza de flor azul en su cabello negro. La sabrás cuando la ves. Si la traes de vuelta seguro, te repito. Te juro. Este es importante. Amiga en peligro. Nampalipus quiere que rescate a su amiga. Cree que quedó atrapada en la gran catedral. Ok. Cinco mil. Da de recompensa. Voy a salvarla cuanto antes. Estará esperando que la ayuden. Vámonos. Entonces. Debe ser proyecto Real Madrid. Vale que... Vale que luego anda diciendo que no quiere embarazar a cualquier random, ma. Cinco chamacos. Uno en cada posición. Y después... Y después saldró al Madrid por cincuenta millones. Bueno, mira a quien habla. No, porque yo no busco embarazar a nadie, hijo de puta. El embarazanito. No, no. A mi no me levanté falsos. Está hablando de estufa, no de mi. Pero ha sido fácil. Más fácil de lo que pensaba. Parece que no hay nadie patrullando la zona. Qué raro. Esperaba que esta zona tuviera menos vigilancia. Pero no tampoco. No tendrán soldados suficientes. Es que están muertos los soldados. Mejor para nosotros. Dar casa a ese nigromante no es lo... No es lo único que tenemos pendiente. Aprovechar la falta de vigilancia para salvar a los rehenes. Echemos un vistazo. Solo hay una con la que quiero. Sí, bueno. Que no lo reconozca no significa que no existan. No, Playa. Es que... Vea, es que sabe que es su problema, mae. O sea, le cayó bien un chamaquillo y ya quería... Ya quería hacerle otro a la magia, tipo. Yo no funciono así, mae. A mi no me cuadran los chamacos, ¿síntes? No lo soporto, los hijos de putas. Ya me dice que estaba dispuesto a ser padrastro, mae. Tipo, no se proyecte. Dame el favor, mae. En lugar de hacer otro, se lo matan. Por eso los abortos con el método de las escaleras. Mentira. Así de magia aquí. Mentira, hagáme el favor. Menos tenso, ok, sí. Si así. Ay, pero que tanto hablan, weón. No han dicho nada de valor. Suerte que podamos volver a entrar sin problemas. Madre, sí, sí, sí. Tipo, déjame guardar y salimos. No pueden hablar tanto sin decir nada, digamos. Omega. Entonces me quedé en las escaleras pero no me vi. Por ahí, por ahí hay alguien más que se cayó a las escaleras también, mae. Qué bueno que ya no dije lo siguiente. No, no, diga, diga. Diga, pedazo de pura mierda. Oiga, ¿cómo llegó lo de ahí abajo, por cierto? Parece que hay como otro lado por el que puedo llegar, pero no sé en dónde está. No sé si me pichací de que me tiré de una segunda planta en un jardín. Cuando era una joven promesa a playa. Llegas tarde, deberías llevar aquí un buen rato. ¿Qué querías que hiciera? No podemos dar el ascensor y esas escalero hechas son más largas que un día sin pan. Vigila a ese grupo que está encerrado en la habitación de arriba. La llave está sobre la mesa que te dije. Que sí, que ya lo sé. Por cierto, ¿para quiénes...? ¿Para qué quieren los rehenes? Es más fallón que otra cosa. Para impedir que entre al ejército. ¿Para qué va a hacer si no? Toda la cabeza ya la tienes de adorno, ¿verdad? Date prisa, ya hazme el relevo. Como vea que empiezas a escalar, a escaquearte, se lo diría a la legión alba. Ni que esa gente fuera nuestra aliada. Solo se creen superiores. Son los del ejército privado de Luis. Aunque les falte disciplina, seguro que los reclutaron deprisa y corriendo. Llevan uniformes de colores, pero han dicho que no... Han dicho no sé qué de unos de color blanco. ¿A qué se refieren? A los jefes, supongo. Indica qué rango, sí. Uniformes de color son soldados rasos. Los de élite usan uniformes blancos y reciben el nombre regional. Ok. La oportunidad perfecta para ayudar a los rehenes. En visto, no parece que haya muchos guardias por la zona y dudo que los perros del ejército vayan a ser un problema. No. Ok. Tú no los abortas con las escaleras a base de arqueos. ¿Será chistoso? Te dice que están embarazadas y solo se escucha el WhatsApp allá. Se pone con la Alexa nada más. Déjanos salir. Tenemos una familia. Ok. Se vuelve una llave para abrir la puerta. Espéramos un momento. Volveremos enseguida. Ok. Vámonos a buscar la llave. No pude caminar por tres días. Qué mamapichas, Andreu. Es que pa' qué puta trinca de un segundo piso, no? Chistoso, aunque te diga que está embarazada cuando ya esté pariendo. Ah, claro. Como uno no se... Como uno no se daría cuenta. Ni nada por el estilo. Menos mal no nos ha visto. O sea, esto no será... Ya ve, la cámara relatoria, ok. Vale que no... Espere, espere, me deja algo. Vale que no escuches, hijo de puta. Vamos, vamos. Realmente, tú obtienes fuerza. Ir al parto de su hijo. Y va saliendo con el caballo largo. Unos hetzenes cagandose en todo. Va para empezar, Playo. Yo no voy a tener hijos. Tipo. No es ni siquiera un... ¿Cómo se llama? No es ni siquiera una incógnita Yo no voy a tener directamente Así es en sí Me llevan diciendo esa misma mierda Un pichazo de tiempo Mi opinión no ha cambiado Y nunca va a cambiar No voy a tener chamacos Sacándote aquí Vamos a trivir la llave El poco de gente No está la amiga de la madre aquella Pensaba que ya no la contábamos Hemos llegado tarde Si hubiéramos ido más rápidos La buena noticia es que hay supervivientes Hay más reivindes por aquí Al principio se oían gritos por todas partes Pero ahora Qué horror Esta gente ni siquiera está armada Lo que hay que hacer es sacar a los supervivientes Escoltaremos hasta la salida cuando estéis listos El salvador es el único que queda por abandonar este lugar Lo debemos uno Te suena que hubiera una chica Paripus Tiene el pelo negro Y lleva una pinza Como una flor amarilla Creo que estaba entre los heridos Ah la puta No me digas que Si la conocías Me gustaría que le enviases El resto es su familia Nos animó a todos hasta el final Tú dices que nuestro hijo nace con el cabello largo Y rompe tu pebé de shadows Y se liga a la recién nacida de la habitación de al lado ¿Qué? Vería sincera Eso sí no Que sí está Sí está medio raro lo que se puso Pero bueno Así dicen Y yo quiero embarazar No sé lo que es Es un mamá pichas André Déjeme decirlo Madre no Ni siquiera Hizo nada Tipo Ni siquiera lo pensó Con la madre Que llevaba como 8 años Y ahora seguro Conoció una rando Más de 3 meses Y ya Madre Y ya está pensando en eso Chica puta Me dame el favor De acuerdo Pero primero tenemos que comprobar Si era ella Si yo y yo lo comprobamos Lo acompañaremos fuera Sé que esta tarea no es sencilla Pero si pudieras Mira en sus ojos Ella es una parapacea Hey, espera Disculpe que estoy tarde A Kunua, su amiga En su regazo Y la abrazó con fuerza Sin dejar de sorrirlo En el oído Cuanto lo sentía Gracias Espero que todos me quedé limpio Lo he intentado Lo realmente lo he intentado Pero no podía simplemente Estudar alrededor Y tú dos Cieraste el camino Así bien Además Esto es todo lo que tengo Ahora mismo Pero... Ok Dime un poco de tiempo ¿Puedes? Tengo una bauta Que me pago Que me pago Que me pago Es más que suficiente ¿Qué? ¿Estás brotando? Tú me ayudaste Porque me reconoce ¿No? Y tú realmente no lo sabes Soy Katharina La bauta ¿Quién? ¿Puedes simplemente ayudar a Parapus sin esperar nada de vuelta? ¿No es que eso solo toma la caca? ¿Por qué estás tan sorprendida? ¿Estás preguntando a mí? ¿Por qué? Ahora sé que eres dafto. Te diré, pero... Le doy ese clip de la cabeza. Un saludo para decir felicitaciones por estar contratada por algún baronero. Las cosas fueron muy bajas, y ella tuvo ese baronero a la seguridad. Pero no lo hizo de ella misma. Y cuando escuchó las noticias, ¿sabes lo que hizo? Él ríjó. Dijo que incluso un parapus podría ser útil una vez en un tiempo. Es horrible. ¿No es? Yo también pensé. Un mundo como ese. Lo haría con mis dos manos si pudiera. Las personas están sufriendo. Y todo estos malditos pueden hacer es descargar y seguir adelante. No. 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 No sé si vamos a cruzar los pasos como este. Pero, si estés en problemas, estaré ahí. Esa es una promesa. Mmm. Ok. Percibo el espíritu noble de Caterina y la confianza que me profesa. ¿Cuándo empezaste con las mil viejas? La lluvia y decir mil así, de repente muy, no sé. No se puede empezar con todas el mismo día. Paripustos. El grupo puede inscribirse en el arquetipo luchador. Es que usted no sabe. A ver, y lo mínimo, Andreu. Porque de repente quiere embarazar a una random que conocí hace como tres meses. Ahora puede estudiar el arquetipo luchador en la academia. Ok. Ahora, voy a llevar a esta pobre chica a casa. Te encuentro más tarde. Si podamos estar vivos tanto tiempo. Bueno. Lo he conseguido. El último de los rehenes. Creo que ya hemos terminado todo lo que teníamos que hacer en esta planta. A seguir se ha dicho. El nigromante al que buscamos está en el último piso. Cuños justicieros, ok. Si, a Andreu ya le habían dado vuelta y ahora hay el mae. Espejismo de la academia. ¿Qué pinta aquí? Ahorita nos ayudaría con esta aventura. Creo que no quiere que lo acaricies. Guardado en mazmorra. Si crees que es el espejismo del gato de mor. Puedes guardar tu progreso en la mazmorra igual que en un vacío de magla. Ah. Ok. ¿Puedes probarte en la academia o volver a la entrada de la mazmorra? ¿Quiero guardar? A mí nunca me pasó eso. Claro que no. Claro que no, Andreu. Claro que nunca le pasó a playa. Obvio. Dice que voy a registrar nuestra aventura hasta ahora. Igual está relacionado con ese detonador extraño que lleva en el cuello. Y tocar a este gato es como si pudiera contemplar todo lo que nos ha sucedido hasta ahora con total calma. En el cabo en mitad de un combate no hay tiempo para reflexionar. La próxima que lo veamos la ofrecemos otra vez. Aguante aguante. Dejad la academia. Es el poder de un nuevo arquetipo. Si quieres estudiarlo van a hablar conmigo. ¿Es en serio? Sí. Playu que no se haya dado cuenta no quiere decir que nunca pasó. Ah, ¡qué bien ha sido! Cepalo. Las posibilidades siempre están en su contra, Cepalo. Aprender a ver qué tipos. Ehhh... Este es el de fuerza. ¿Será que se lo pongo a esta madre? Ahí tiene el de caballero. Lo veo. Fascinante. Esto, justo aquí. ¿De acuerdo? Estoy contando a ti. Por supuesto. Las voces de las almas de los héroes del pasado. Digno corazón que conviertas en inquietud en fuerzas. Si tu voluntad de saltar del frenesí de la batalla a expensas de tu propia vida, te otorgaré nuestra alma de luchador. Ok. Lo importante. Parece estar de buen amor. Fórmula mágica que parece escrita por un rey. La titula La magia real. Ah, pero esta es la misma. Entonces, ¿por qué me sale? Pone Zul. Mual dice que es un nombre de personas. Magia real es aquella magia poderosa que se invocó en las sectas del rey. Pero ¿cambió la fórmula o qué? ¿Eso es distinto, no? El diálogo. Tiene magia poderosa que se invocó en las sectas del rey, ¿no? Esa es la fórmula. De hecho, de otro modo, el rey planeó con esmero todos los acontecimientos que están sucediendo a día de hoy antes de encontrar su final a manos de Luis. La clase de plan le ofrece al asesino de su hijo la oportunidad de ascender al trono. No me entra en la cabeza. En los 785 años de historia del reino, el rey de Bukroni ha invocado su magia en muy pocas ocasiones. No me cabe duda de que tomó la decisión de hacerlo guiado por un intenso deseo. Sí, intenso deseo. Debe haber una explicación para esa lengua desconocida y el misterioso nombre que aparece al final. Un momento, ahora que lo pienso. Tengo la sensación de haber visto esta lengua antes. ¿Por qué tengo esa sensación? Esta lengua no se usa en ningún lugar del rey, ¿no? ¿Estás bien? Santo, sí. Pero hay muchas cosas que no consigo recordar. Por favor, cuando le digas alguna cosa van a contármela. Si recuerdas algo te agradecería que le echaras de ruizas el pergamino. Pero déjame, déjame ver, déjame ver el hijo de puta pergamino, ¿no? No, no me va. Bueno, ok. Adiós. ¿Qué se le va a hacer? Eso hubiera pasado, hubiera sacado... Amor... 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 Foda... Remix... No sé qué me acaba de decir, playa. La verdad. orquí... Que pergamino lo hubiera. ¿Y le da la puerta? No se puede. O sea. Que peligro de la puerta. ¿Por qué? Se brada, ah bueno, mas o menos dolido. Pegale hijo de puta, casi no me pega. Estima que no tengo nada que ataque a todos los enemigos. ¡Hue puta, pichazo! Decía que era daño proporcional a la vida del enemigo. ¡Hue puta, wey! Bueno, no me acuerdo si decía enemigo o del otro. A ver. Ah no, restantes del usuario, ¡hue puta! Un temporario, lloramos un rato. Para después ver La La Land por enésima vez. ¡Hue puta película de mierda! Esa no la vuelvo a ver yo nunca más. Me cago en Ryan Gosling, ¿cómo se llama? Emma Watson era el nombre de la otra madre, no me acuerdo. La Gwen Stacy del Andrew Garfield. 5% de la seguridad es de golpe... Ah, ok, de golpe crítico, perfecto. Pero es buena. En plan, yo no lo digo en el sentido de que sea una mala película. No me refiero a eso. Puta, ¿pero no los acabo de matar? Lo digo porque esa película da ganas así como de matarse, digamos, básicamente. Yo nunca he visto La La Land por su bien no la vea. Lo decía con esa... Con esa mala, no que sea una mala película, es un peliculón. Ah, la mierda. Puedo matar a alguno. Cuando vea la ruina, pues yo no volvemos a saber de usted. No tengo ganas, madre, la verdad. No me apetece. No tengo intención. En serio me moría a La La Land. No, yo no. Yo solo la vi una vez, madre. Y me sobra, la verdad. Y no pienso volverla a ver nunca más. Está ahí dos con toda la vida. Surco, véala. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que vea eso? Ya, ya mucha experiencia traumática con el Persona 3. No me hace falta ver otra mierda que... De traumas. Ok. Solo le van a sudar los ojos. Nada más. Es Halloween. Es Halloween. Me paso Halloween, pero por los huevos, wey. Te voy a matar. ¿Por qué o qué? ¿Yo qué hice? Ya viene el que le dieron vuelta. Sí. Lo peor es que... Si hay alguien que hay un chance alto de que le dieran vuelta, es este madre. Con todo respeto, playa, bro. Pero... Es un tipo... Si hay alguien que de fijo le dieron vueltas a usted, lo más probable. Me parece que es obvio, pero bueno. Este es el ascensor, ¿verdad? Jamás había visto uno tan grande. Aunque no sé por qué... Por qué me sorprende. Al fin y al cabo estamos en la Gran Catedral de la Capital Real. Debo que sea en funcionamiento. No creo que sean tan mamelucos. Tan mamelucos, madre. Pensé que lo había leído mal. Nos va a tocar subir por las escaleras. Oiga usted. Mayor miedo a Staefer. Esto cagó más Staefer que todo el Sailing 2 completo. Vámonos. ¿Cuánto hemos subido ya? Parece que esto no se va a acabar nunca. Ni idea. Estaba tan alto que no sabría decirte. No hay más remedio que seguir avanzando. ¿Por qué construiría un edificio tan alto? Esto es inmenso. ¿A qué portentos se le ocurriría esta fantástica idea? Mas imagina que horrible subir tantas escaleras. Me mato yo. Seguro que lo hicieron para demostrar que el reino pertenecía al Santismo. Vamos. Una demostración de poder en toda regla. Tiene pinta de que la autoridad del ejército no es más que pura fachada. Como caballera mayor, reconoce que tienes razón. Quienes sostén ahora el poder no ayudan a los más débiles. Y por eso los tipejos como Luis pueden ir por ahí haciendo lo que le da la gana. Esto es el fin del mundo. Luis tendrá que esperar hasta que vayamos... Hasta que hayamos derrotado al negromante. Iremos primero por él. Y así sea. A todo esto juraría que conozco a ese hombre de algo. ¿Qué? ¿Qué murmuras? Nada, nada. Venga. Hay que darse prisa y llegar a lo más alto. No tenemos tiempo que perder. Un toque sospechoso. Hay que hablar de tetas porque eso es TikTok. Se pone personal. ¡Ja, ja! Es TikTok. Agarro los datos que le ven de Amazon y es una picha vibra. Por fin hemos llegado. No quiero volver a ver otro escalón en mi vida. Parece que las escaleras no llegan hasta la cúspide. ¿Cómo vamos a subir? Seguro que si seguimos buscando encontramos algún pasadizo que nos lleve más arriba. Tiene que haber algún ascensor que funcione. Cierto, aunque seguro que el enemigo estará vigilándolo. Lo primero que tenemos que hacer es registrar esta planta. Ok. Miren, si están... No nos acerquéis. Alejados de mí. ¿Qué demonios está pasando? Con lo bien que nos hubiera venido el ascensor. Con lo bien que nos hubiera venido, perdón. ¿Qué fue eso? Que te han atacado los cadáveres. Habrán sido imaginaciones tuyas. Se supone que están de nuestro bando. Sal de aquí cagando leche si quieres seguir conviando. Se están atacando. Ok. ¿Qué está pasando? Los soldados han huido. De aquí no nos enteramos de nada. Vamos a acercarnos. Le voy a mandar 200 edits de la la land. Ok. Está ahí. Está bueno. Puedo jugar más puto horrendo. ¿Ahora qué le pasó? Vamos. Vamos. Yo tengo el chance más alto de que me den vuelta. Playo. Su Willa le dio vuelta. Bueno. Su ex le dio vuelta al Mike con el que ella estaba para estar con usted. Y usted de verdad cree que usted no tiene el chance más alto de que le den vuelta. Playo. Tipo. A ver. ¿Cómo le explico que él? Tipo. ¿Cómo se lo puedo comentar? Está cerrado. Ok. Me queda nada de matar a una Valkyria. Pero nada, nada, nada. ¿Cuál? ¿En cuál está pegado ahorita? Completamente cerrado por el otro lado. Inventos del gobierno. Playo. Piense lo que usted quiera pensar, supongo. Parece un detonador mágico engalanado en oro. Está tan deteriorado que se ha vuelto inservible. Si tú eras engalanado en oro. Ok. Se ataca con una intrincada decoración. Elegante túnica confeccionada con sed adorada. Llamada de ir o algo así está fácil, pero tiene un verguísimo de vida. Compre manos. Se puso a ligar con un madre poco después de romper. Pero no me dio vuelta. Así claro. Ni yo me lo creo. Playo. Se puso a ligar con un madre poco después de romper. Dice. Según usted. Playo. Según usted. ¿Qué? Jajaja. 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 Si si. Poquito. Poquito después. Como a la semana ya andaba, jajaja. Jajaja. Ya andaba pegada al madre. Fijo. La tenían trampada desde antes. Ya la tenían trampada desde antes. Playo. Desde hace rato. Como si la estuviera manipulando con magia. Tal como le pasó a Alces. Supongo que por eso los soldados huyeron como alma que lleva al diablo Nigromante los controla, ¿no? Porque iba a poner en peligro sus propias tropas Pero a los muertos les resultan más útiles Como gaveta que no cierra, es correcto, madre Es que ha perdido la cabeza Esto explicaría la escasez de guardias patrullando Su plan era sembrar la zona de muertos Por eso han mascarado tantos malnacidos ¿Cómo puede tratar a las personas como si fueran marionetas? Si pesa más que un pollo, playo, ¿qué tiene que ver? Como Cristiano Pandereta Nah, ya voy dejando eso Ya voy dejando el que Así no era No, no, se pasó de picha Se pasó de picha, esto es safer Vamos a ver, putas y putos ¿Qué? ¡No, hijo de puta! Pensé que me mataba, madre Bueno, que me mataba, que empezaba la pelea Aquí no hay nada que hacer Pide refuerzos, llama a la legión Alba Yo voy a decir una Pero no los quiero ver hablando mierdas Creo que sé cuál iba a decir No lo voy a decir No puedo contactar con ellos Mierda, ¿qué demonios vamos a hacer? No quiero morir Que alguien me ayude Dígalo, a ver ¿Qué voy a estar diciendo yo? Ni mierda El DT de la cantera Es usted hijo de puta, jodazo Yo sí que voy a hacer unos playos mejor Que ni no me da vuelta Así bueno, debatible A ver si tienen suerte Como estufa a la Aguila No le zampó un chamaco Él le zampó un chamaco a la Aguila Tipo no al revés Digamos Pero que pasó, pasó Con el video este Que había mandado Staefer Que le preguntan a un maíz Que si él es papá Y el maíz Y como ella Ella es mamá Nada más Ella tiene una hija Sí, sí, exacto Yo quiero ser el entrenador interino Ok Un momento Siento algo extraño cerca Ah, ok Un boss ahí, ¿no? Percibo magle Es mi denso Que gran mapa Que cosa más útil Que dicha A ver Donde Ok, ya viéndose Ok, no Parece que es por aquí Aguántese Que yo me dejé otra vara Por allá Entonces La referencia Allá es mamá Sí Qué videazo Ese madre Qué huevos Dijo de puta Decirlo Más Sí Frente Tanta gente Literal Sería Este Está cerrado Ok Es como si hubiera Un montón de magia Remolinada No se metan Con furras Que jueguen LOL Lo está diciendo Por su ex O por la madre Que usted Estaba ligando De LOL Presente El madre Que la tenía Más Enterrada Que Excalibur En la piedra Y luego Se quita Aquí Más enterrada Que Excalibur En la piedra Hue puta Primero que todo La madre De Puriscal Fue por Valo O cual Madelor Yo qué voy a estar Sabiendo Play Elementa Azul Hue puta Tiene un vergo De vida No se muere La madre De Puriscal No la Si no Tipo Se escapó La hija De puta Acaba Acaba De revelar Más información Play Pero ve lo que le digo Cual es Es esa Entonces Si quedo Como pichas Una vez Un compa Dijo Si yo llego A coger Con esa madre El próximo Que me saque La pinca De ahí Será nombrado El rey Arturo Poeta Ese surco Que tiene 25 hijos Perdidos Es tan Picha Que puta Vosotros Sois del ejército Al fin habéis venido Si hubiéramos llegado Antes No se atormentéis Así es el destino Los soldados Que nos atacaron Han recibido Su castigo divino Jamás me habría imaginado Que los muertos Acabarían conmigo Ha sido patético Los soldados Que El soldado Que me atravesó El pecho Creo Que murió Por aquí Era un partidario De Luis Y se Se desvió Del camino Mio de dios Santos y de los Closurei Closurei Ni me acuerdo De la hora De la hora Pero bueno Todo un bohemi Es que yo Me fui a meter Con una combinación Bien sanguinaria Furra Emo Lolera Otaku Por algo No tenía futuro Pero está hablando De su ex O está hablando De otra madre nueva Tipo De cuál está hablando Presente Es que es el DT De la cantera A mi me gustan mucho Esas Si De esas Furra Emo Lolera Otaku Y de la edad De Ale Un pichazo Le cuadran Estas a ustedes Y de la edad Es que no se salva De una Cago en la puta Que edad tiene Ale Como 17 Play Un pichazo Yo He Qué descarado, tu madre. Tu puta no tiene vergüenza, madre. Bueno, un par de meses. Dios mio, qué turbio, madre. Este hijo de puta. Puta cerdo, madre. Tan raro para hablar. Y es que me estoy guardando más detalles. No, no, cuente, cuente. De guiadas, como que de guiadas. No, hágame el favor, David. Estoy poniendo la pista. Santo. Aquí está. No, no, cuente, cuente. Sí, yo, cuente, cuente, cuente. Gracias por ver el video. 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 Mi defensa, la madre con la que ando saliendo tiene 23, me ca... 23 días de salir de nuevo. Solo soy un culo. Mi cara era la del 2009. Ya van los fetiches. No... No, 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 no... Cada domingo, lunes y martes ¿Por qué tiene tanto libre, hijo de puta? No puedo creer que hayan matado a sus compañeros Ahí está la obra de magia Ahí está el de Magla No se parecen nada a los que habíamos visto hasta ahora Parece una flor demoníaca A la carga vienen enemigos En forma de pétalos puede ser Magla que se filtra desde el cristal Creo que es lo que atrae a los monstruos Tiene una flor de trance Será mejor que la destruyamos antes de irnos de aquí Tiene el poder de invocar enemigos Acércate a un cristal de trance Acercarte provocará que invoque nuevos enemigos hasta que sea destruida No porque me cae el pani y surco ¡Fue puta! Espera que me metiera un bichazo ¡Mae! Casi que me mata la cochinada esta Ya Espere, espere Cúrense La he abierto Ah, ok Hay que conectar El problema suyo Lo que quieren hacer es echarme la culpa a mí Me quiere echar la culpa a mí A las palabras que él mismo ha dicho Es que no hay contexto Es que qué contexto ocupa, güey Para lo que usted dijo No hay contexto que lo pueda salvar Sin más Tipo Hay varias que sin más Así es como funciona el playa Entonces sobrevivir la tarjeta de crédito en Steam Comprando los juegos que me faltan ¿Qué juegos le faltan? No, man No ha pensado Terminarse los juegos que ya se compró Y en lo que se los termina De fijo que los otros bajan de precio No, man No ha pensado en eso Obvio Y por eso Los va y los va a comprar A precio completo ¿Quién necesita terminar Juegos cuando los pueda apilar? Playa, pero es que luego no juega ninguno Ni ha terminado el Silent Y lo sé, creo Se dieron una tarjeta de 30.000 dólares Sobregirarla para finalmente escaparme para Turquía Y luego se hizo Por tierra Y volver 10 años después Puro Figueres Ella es mamá ¿Quién es mamá? ¿De qué habla? Estoy débil Ah, ok Estoy débil Voy a hacer creo que dos rondas seguidas Y ahora es la menor escala ¿Se quebra David? Golpe físico Dios mío Pero más esto No, no Otro físico Dos rondas seguidas Enteras hice Un momento Yo creo que ya había agarrado algo En un cofre No sé que podía poner No, pero abrir lo que no era Si está esto De momento ha sido bien Bueno, espere A la mano no le puedo equipar nada mejor No, parece que ya Bastante bien De hecho Los hipotas de la familia de Figueres Que son quienes le venden electricidad al país Pusieron impuesto Al sol A las personas que tienen paneles solares May, qué cosa más estúpida ¿Cómo que impuesto al sol? Tipo si uno tiene paneles solares No, espere ¿Cómo le cobran ese impuesto? ¿Cómo la dificultad? Me faltan Sackboy Worldbox Pac-Man World Heavy Rain Seasons Planet of Lana Rey 4 Y el DLC DLCs de Eurotruck Un volante para jugar Eurotruck House Flipper Viewfinder After Us Infection Furnish Master Denizen Until Dawn Golf Art Ragnarok Y el Zeto Corsa Y mientras Dígame De la lista previa De juegos que he comprado ¿Cuáles ha pasado? Pregunto Contexto El Figueres Tata Puso una ley vitalicia Que el país primero debe comprarle energía A ellos Y luego lo demás Qué cosa más estúpida Madre ¿Cómo es posible que eso esté permitido? Todos Mentira Playa Mentira Por cierto Madre Si alguno se compra Un Tiltdown Básicamente Para Kenny O para Kako Si lo van a jugar Ya se los digo De que Madre El requerimiento O si no el juego Madre Va como el mismísimo culo Pongan este parámetro DX11 No es vara En los lanzamientos En parámetros de lanzamiento de Steam Tienen que poner este parámetro El juego va demasiado mal Si no Básicamente el juego Casi que no sirve Casi que No entiende Así que si lo compran En los parámetros De lanzamiento de Steam Ponganle esto O si no No sirve Va demasiado mal El juego ese En PC Es más caro Tener paneles Que luz normal Por el consumo de energía Que le genera el panel Entonces Qué sentido tiene Usar paneles de luz Eh De luz De solares Quiero decir Entonces Para qué Tipo Efecto Ni picha Tipo Qué Cosa más estúpida No voy a poner Ni picha Ok De que le vaya Como el puto culo El juego Tipo Problema suyo Yo estoy dándoles Ahora para que el juego Les vaya mejor Kenny Kenny ¿Se acuerda Lo que le había dicho De que el Silence El sí o sí Va con Va con Ray Tracing Usted me dijo No, no Playo El sí va siempre Con Ray Tracing Siempre Solo se puede Desactivar con mods Pero siempre Las opciones Que tiene Es para Ray Tracing De hardware O de software Nada más A pesar de que dice Ray Tracing Sí o no Siempre tiene Ray Tracing Qué bien me va Ya Pero está Ray Tracing De software No de hardware El de software Es un mierdón Es el mismo que corre en play Por ejemplo ¿Por qué ha tenido Que ocurrir esto? Admirábamos el conde Luis Y nos alistamos En su ejército Entonces ¿Por qué ha pasado esto? Se comporta de forma extraña Nos ve Pero ni sin muta ¿Qué queréis? Me da igual Ya no tengo Por qué detener A los intrusos ¿Qué ha pasado Con los rehenes? En esta planta No ha sobrevivido nadie Habréis visto La carnicería ¿Verdad? Al principio Los capturamos Pero al final Resultaron Solo nuestra condena Ya nadie importa Nadie Nadie va a venir A ayudarnos Una puerta Enfrente de esta sala Salid por el almacén Y podréis seguir subiendo No explico Con el follón Que se montó Los de arriba Ni se molestaron En bajar Ayudaron Tomas la llave Subid por nuestra Cuenta y riesgo Ok ¿De qué estamos hablando? Del untildad Empecé Y yo ¿Quién sabe Cuando me compro El untildad Va a ser como en 2040 Para comprarlo Lo digo yo En general Espérese a que se pueda Emular en Play 4 En PC Me refiero Ahora que estaba Diciendo eso Habíamos hecho Un test De preferencias Sexuales Y yo sabía Que tenía Las mías Y también Tengo el resultado De la madre ¿Y pa' qué ¿Y pa' qué me cuenta Eso? Estaba buscando opciones Hasta que me topé Con esa estupidez Que idiota Es más grande Lo más curioso Y tiene opción Y tiene opción Y tiene opción de logros Todos Todos los emuladores Tienen opciones De logros Y con el ray tracing De software El ray tracing De software Es mucho más Barato Por así decirlo Que el ray tracing De hardware Tipo Estamos hablando Que hay gente Jugándolo en 1660 De laptops ¿No entiendes? Con ray tracing De software Justo hablé De los fetiches Y me acordé De eso Pero o sea Esa madre ¿De dónde había salido? Pregunto Nada más Que ya Que ya me Que ya me Que ya me perdí Y que mero Pichazo Que putas Ah De Che Ah Del cole Ah O sea Usted la sigue Viendo Tiene logros Pero no se acumulan En Steam Para mí Eso es como Para ustedes Los platinos El tema De shaders Va raro ¿A qué se refiere? No 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 es shaders No, no es shaders Eso ahorita Lo estaba No, ahorita Lo estaba hablando Con Andreu No son shaders Es un problema Mucho mayor Ojalá fueran shaders Así se lo dejo Porque se lo paso Una vez Y si se lo va a pasar De nuevo Ya no tiene problemas El problema El problema Del juego Es mucho más grave Que simple problema De shaders Y es tema Con el Hay una vara Que se llama Delta Time Que es lo que se configura Para las animaciones ¿Cómo se llama? Para las animaciones Cuando hay FPS Es variables Entonces el Delta Time Pues es variable Para que las animaciones No se rompan No, no En una segunda run No se arregla Se arregla Si fuera de shaders El problema De que sea Esta otra vara Es que Usted no va a hacer Otra segunda partida Y va a tener El mismo error Igual Si fuera shaders Cuando usted vuelva A recorrer una zona No tiene tirones Al Silent Hill No le pasa eso Los tirones Son consistentes Siempre Entonces No No es eso No es un shaders Como le digo Es bastante más grave Que simple shaders Podemos ver Si cruzamos Al almacén Es que se lo están inventando De a las circunstancias Lo dudo De todas formas No tenemos más remedio Que limpiar en su pan ahora Vea un gato Otra vez Quiero guardar Ok De momento No voy a ir al otro lado No tengo nada Que sacar de ahí Tampoco Que putas A ese guanto La maestra Está hecha una berga Me la debería curar No voy a ir al otro lado Si no No voy a ir a la Y no voy a ir a la Y Por algo ¡Bien trabajo a todos! ¡Bien! ¡Bien! Mira como arreglaron este juego por un tema de rendimiento Lástima que no tiene un puto anti-alias wey A ver si si que se nota un vergo ¿Habéis hecho un trabajo magnífico cruzando esa horda de cadáveres? No tengo ni idea de quiénes sois, pero no se os da nada malo Esa es la voz del nigromante, ¿quién eres? Sal y da la cara No soy más que un mero soldado que ha jurado lealtad en don Deluís Vosotros debéis ser caballeros de élite del ejército, ¿no? ¿Sois capaces? Os invito a subir hasta lo alto de la torre Tengo algo de tiempo libre y será un placer recibir compañía Nos han dicho que nos ocupamos de las sucias ratas que me rodean por aquí La voz ya no se oye Menudo fanfarrón Sabe el caos que reinan las plantas inferiores, pero parece que le da igual Es astuto, tiene pinta de ser un soldado de élite bajo el mandato directo de Lewis ¿Quieres decir que es uno de los de la Legión Alba? Eso parece que será mejor que vayamos con cuidado Ok Hijo de puta, siempre me pegó, ¿no? A ver que no me hacen ni picha de vida, pero... A ver que no me hacen ni picha de vida, pero... Hay masa de luz de luna... Parece que pegaba a los pichos... No, pero yo creo que no me lo puedo poner... Ah bueno, pero tengo una... ¡Hue puta! Esta pega un vergazo más También pega bastante, puta, porque yo no me había equipado nada de esto Se tiene la que pega más Y a Gálica no le puedo poner nada, ok Gálica tiene una mini espada dice, pero la madre no... No ataca ni hace ni verga, que... No ataca ni hace ni verga, que... Puta, no lo había visto, me cago en la puta Que Marvel va a sacar otro juego, pero no sé quién es... No sé quién es el developer... Y de qué es el juego, ¿qué? Vamos a pegar... ¡Ah, me cago en la puta! Mal, el fallo me quita un turno entero... ¡Oh, mi cuerpita! Rise of Hydra... Ah, pero ese sí sabemos de quién es... No me acuerdo el nombre del estudio, pero lo desarrolla la Amy algo... Era la directora del Uncharted 2 y Uncharted 1... Ese sí se sabe de quién es, Playa... Lo habían anunciado hace tiempo, man... ... ¿Veis, alguna cosa? ¡Más, maldito! ¿Veis? Se sabía que te ayudara. ¡Vamos a la tarea! ¡Muy bien, puede ser! Skydance, eso, eso si Esa madre había creado los Bueno, creo que es la creadora de Uncharted Si no mínimo es la directora de Uncharted 2 Mínimo Debes saber que hace nomás A mi me llama la atención ese juego, se ve interesante Ninguno, no puedo poner esa vara Creo que las espadas solo son para otro Arquetipo No la cagan, tienen tres juegos Y ninguno es conocido, ya Es un estudio muy pequeño, playa ¿Cuáles son los juegos? Mira, no es por aquí Si eso es por esta parte No, me lo vi pensando que era por aquí The Walking Dead Saints and Sinners ¿Cómo que el de Walking Dead Saints and Sinners no es conocido, playa? Si un vergazo de gente lo pone como el mejor juego de VR y todo Hasta yo lo probé, es buenísimo ese puta juego en VR Muy, muy bueno ese juego Sobre todo para ser de VR, playa No conozco el juego de VR Entonces muerta De ese Arcángel, si no, nunca lo he visto El review se estima, a ver qué A ver qué A ver qué reviews tiene ¿Cómo es posible que no haya un juego Un juego pichudo de Walking Dead así Tipo mundo abierto y tal Morita, hijo de puta Bueno, hay que matarlo a pichazos He's gone A ver, sí Pero yo me refería a más multijugador Cooperativo No PvP A ver, PvP quizá Pero Me refería a algo más aparte Qué cagadón que no hay Days Gone 2 Hasta la picha de los mundos abiertos No lo culpo ¿Cuál fue el último mundo abierto que me pasé? ¿Fue el Days Gone? No, justo Creo Project Zombie Pero H Exacto Sí Sí, el Days Gone fue el último mundo abierto que me pasé Pero sí es No, sacan Days Gone Remastered y el chile que es que se están burlando con estas caras Como con el hijo de puta Horizon de mierda El chile es que se están burlando Tengo unos pichazos, man Tengo unos pichazos, man ¿Cómo puedo curar esta madurita? Tengo unos pichazos, man Ojalá, Plagio Ojalá, pero yo no tendría mucha fe Tengo unos pichazos que se están burlando con esta madurita Tengo unos pichazos, Plagio Hay un rumor Bueno, yo lo había dicho hace rato ya Hay un rumor bastante importante De que aparentemente Nixx y Santa Mónica Van a sacar una colección de todos los Goffars de la saga griega El año que viene Usted solo pide Remake Remastered de lo que les da la gana Y cuando sacan algo y no les interesa se quejan No, el detalle está en que Man, no me puede comparar un remake de Por ejemplo, Silent Hill 2 A un remake de Horizon O a un remake del remaster de The Last of Us, por ejemplo O a un remake del... O a un remaster del The Last of Us 2 Tipo, son dos varas completamente distintas A mi parecer Mejor Iron Galaxy Soy fan de Iron Galaxy Hay uno que claramente lo necesita Y otro que simplemente no tiene puto sentido De ser Y estos que me dan cuando los mato Creo que es el primero que mato O un remaster del Untilldown, por ejemplo Tipo, hay claros juegos que están perdidos en una generación De la que no van a salir Que con un simple parche en la resolución ya debería de ser Por ejemplo, Untilldown Metal Gear Solid 4, por ejemplo Ni remake ni remaster A ver, el remaster de Play 4 Lo puedo hasta entender Porque un port no iban a hacer Tipo, un port, un parche, quiero decir En ese entonces no estaba la retrocompatibilidad para eso Pero el de Play 5 Te puedo decir que literalmente es el meme del remake del remaster Ese es el de Tachi Puta, no sabía quién no era Extreme Adventure Lo que sí fue un descaro Es el de Last of Us 2 Y el Horizon Me cago en la puta Esos dos son un descaro Que no tienen sentido Y el Horizon Me cago en la puta Que no tienen sentido Builddown Si es una desgracia Que se quede estancada Ese juego debería vivir por siempre Para la posteridad Para que todas las generaciones Lo puedan jugar Sí, sí, Jacobo ¿Usted cree que Sale Play 6 Y otro remake de The Last of Us? No me extrañaría No me extrañaría El remaster de Play 5 Está bien Pero el de Play 5 No El de Play 5 Fue un remake Playa Guste o no Tipo Dentro de la teoría Es un remake Pero es absurdo Veo que por fin Han llegado las alimañas No habéis subido Eso significa Que tenéis ganas de morir Adiviar por tu uniforme Debes ser un legionario Albo Eres un vil demonio ¿Cómo te atreves A abandonar a tus soldados Sabiendo que Lo que está pasando Por abajo Los soldados rasos Me importan un bledo Me ordenaron que los ignorara Y eso he hecho Prometiste Proteger a quienes Se siguieran Pero tratáis A vuestros soldados Como meros peones Suis unos hipócritas De manual Silencio Las grandes causas Refieren sacrificios Para que el pueblo Despierte Es necesario que sufra Además seguro Que más de uno Se alegra En su fuero interno Al ver que El conde Luis Ha arrasado El bastión Que lo corrompo El bastión De la corrompida Iglesia Santista Menores ridiculeras No sois más Que asesinos Como caballera Que soy Mi deber es Poner fin a esto Aunque sea Por la fuerza Ok Son 10 dólares Por las funciones Extras Pero que funciones Extras Que valgan la pena Tipo Vea Vea El Horizon Por ejemplo El Horizon Usted ya no puede Comprar la versión Original Directamente Quiero decir Si usted quiere Comprar la versión Tipo Si usted quiere Comprar el Horizon Ahora Y no lo tiene Me refiero Está obligado A pagar los 50 dólares Cuando antes Costaba 20 En Ultildown Creo que si sigue No estoy seguro En Play Me refiero En PC También hicieron lo mismo Delistaron la versión Vieja Y ahora solo Se puede comprar La nueva El remaster De The Last of Us Iba a 60 En Play 4 Iba a variables No siempre Llegaba a 60 El Uncharted También fue remaster Si El 4 Y el 2 Legacy Está la trilogía De los primeros 3 Uncharted Pero eso se quedó En Play 4 De momento No han tocado Esa vara Pero había No había rumores De un Uncharted remake Del 1 O me estoy fumando Al Me suena Haberlo escuchado Pero no estoy Del todo seguro En Play 4 Hasta cuando salió Lleva atrás En tecnología Es que se podría decir Lo mismo A todas las consolas Play No es tanto El atractivo De una consola El ser Lo tope En tecnología Para eso está PC Putano lo maté Que mero pichazo Madre Me lo quebré De una Y le quedaba Más de la mitad De la vida Es el tope De potencia Y tecnología Haco Madre Lo siento Lo siento Mucho Se sabe Cuando uno lea Un mensaje De alguien Y dice Esta persona Es retrasada Ya que el play Se informe bien El Play 4 Para estas alturas Lleva a todo De 30 FPS En resolución Dinámica No se crea Playu El Red Dead Va a 1080 Nativo En Play Por ejemplo Por ejemplo The Last of Us Va a 1080 Nativo En Play 4 La cosa de terceros Capaz sí Pero al menos Los juegos propietarios Iban A 1080 Digamos Iban bien Los hijoputas Que no le muevan Es diferente Claro que sí Haco Claro que sí Va a ser curioso Cuando en PC Se empiecen a ver Más varas Que hizo el Play 5 Como el El bloque De compresión O bueno Quién sabe Si en algún momento Se llega a ver Algo así Por el tema De las tarjetas Madre Que no creo Pero sería curioso Que estaba lo suyo Pero lo hemos derrotado Eso quiere decir Que el negromante Tiene que andar cerca No podemos bajar la guardia Ok Del Project Scorpio ¿Ese era el 1X? ¿O cuál? ¿O esa era la Series X? Se le olvida Que The Last of Us Salió en 2020 Y es una salvajaga Que ese puto juego Vaya bien En Play 4 No tiene sentido Pero si vea El puto remaster Que le sacaron Para Play 5 Y se ve igual Nada más que va A 60 FPS Cuando la versión De Play 4 En Play 5 Ya va A 60 FPS Fue puta Sony de picha Como se nota Que Microsoft No tiene No tiene nada Para competir Con Con Play Es como lo mejor Que puedo haber pasado Era la Xbox One X Y creeron para esa madre No Play Y la Xbox One X Le cuento que por un tiempo Fue la mejor consola Que había En todo Me refiero Con el programa este De retrocompatibilidad Que sacaron Y tal Y juegos Que normalmente Vea el Red Dead Por ejemplo El Red Dead Va a 4K Nativo En la One X El Red Dead 2 Bueno no El Red Dead 2 No El Red Dead 2 Creo que va a 1800 FPS Escalado a 4K Pero el Red Dead 1 Va a 4K nativo En la One X Tipo se ve Estúpidamente bien Claro Ahora que salió El otro Red Dead Que va a 4K 60 En Play 5 Ya es un problema Pero por mucho tiempo Ni siquiera estaba Por decirlo En un juego Escalado para duplicar ventas A mi me pareció Una muy buena consola Puta Yo pensé En comprarme esa consola Por retrocompatibilidad Para que se haga una idea Las consolas No desaprovechan Muchos los desarrolladores Siento que pueden dar más Solo que Putos desarrolladores No optimizan Madre Son Varios factores Actores Sobre todo Por los desarrolladores Que quieren ir por Ray Tracing Madre Pero si es cierto Que muchas veces La optimización Deja mucho que desear Puta Que no sé hablar Sobre todo Madre Se está viendo Un pichazo Más ahora Con el Unreal 5 Madre Pero eso se ve en todos Tipo El Unreal 5 Es que sin más El motor Como que no Como que no rinde Ahorita Como que está muy nuevo O algo Pero que desastre De motor Madre No ha salido Un solo juego De su motor Que rinda bien Ni en PC Ni en consola En ningún lado Va bien esa cochina Ya es necesario Que Exus haga algo Este monopolio No es sano No es bueno Es un cagadón Exus como Consola desaparece Siento que se va a mover Un modelo más híbrido En general Si Ni el puto Fortnite Tiene que ser mal optimizado En PC Pero en consola Eso es un puto insulto No hay variantes De consolas Literalmente Es el mismo hardware Ya pero sin más Es que no lo optimizan Bien Playa Tipo Uno de los ejemplos Más descarados Que he visto En esta generación Es el puto Wukong Por ejemplo El Wukong En el En el modo Rendimiento De consola Va A 720p Reescalado A 2k Y luego Estirado Hasta 4k Eh Tipo Reescalado Creo que usan El TCR No me acuerdo El de Unreal Creo que es el que usan El TCR En este caso De 720p A 1440p Y de ahí Checkerboard Es decir Lo estiran A 4k Que pasa Aún así va A 30fps Es decir De 30 a 60 Es con generación De frames Cosa que ni siquiera AMD recomienda Luego El modo balanceado Lo pone en un intermedio De 45fps Que le queda mal A todo mundo Porque ni siquiera Entra dentro Del rango De Del Del FreeSync Digamos Y ni siquiera Llega Ni siquiera Lo dejan A 40 Que para la gente Que tiene monitor De 120Hz Si le ponen Esa salida El juego Se vería Relativamente Bien Tipo Y ahora Bueno Ahora el Silent Hill Con todo este tema De problemas De compilación De animaciones De De tirones Eh ¿Cuál era el otro juego? Era el Creo que El Immortal Salvo Me suena que también Está en Unreal 5 Que también Usaba Generación De frames A 30fps Tipo Madre Todos los juegos Que han salido En ese puto motor Han salido mal Ni uno Se salva Los exclusivos De Sony Es de los mejor Optimizados Que hay La mayoría Tienen resolución Nativa Y graficazos Si O tipo Más allá De resolución Nativa Yo no veo Problema Que eso es El reescalado Madre El problema Está cuando El reescalado Ya es absurdo Que reescala De 720p ¿Me entiendes? Eh Por ejemplo El Gold of War Ragnarok El Gold of War Ragnarok Reescala De De 1440p A 4k En el modo rendimiento En play 5 Que Está bien Tipo Se ve bastante bien Reescalado De 1440p A 4k Incluso Si reescalaran De un poquito Menos Se seguiría Viendo bien Póngale Que reescalan De 1260p A 4k Aún así Se ve bien Eh Pero Madre De 720p Es que no Tiene sentido Ya paga Que tengo sueño Va a duerme A playa Van a vender La mierda De la nube Para los Smart TV No Ya lo están vendiendo Y Mortals of A Venom Creo que era ese Madre No estoy muy seguro Si era ese juego O era otro Pero yo creo que Madre Esta Vea Es Yo creo que Esta generación Se compara A la generación De play 3 Con la de juegos Que hay mal optimizados Con la de juegos Que tienen problemas De FPS Con el Tipo No No tiene sentido Madre Sobre todo En PC Pero madre Que se empiecen A plagar Las consolas También de estos problemas Es cosa seria Déjeme decirle Eso ya es que hay un claro Un claro problema Ahí Como que no lo entiendo Es el primer triple A Que hacen el presupuesto Fue como de 43 millones Tienen el beneficio Como del quíntuple Si El juego Han generado un pichazo Pero madre Aún así Weón Tipo Piense que eso Tuvo que pasar Por un periodo De calidad Como putas Es que nadie dijo Madre Estaba Era como el mismísimo Culo Tipo Optimicen esta mierda Arréglenlo O directamente Qiten el modo de rendimiento Porque no tiene sentido Que eso esté Tipo Hay aspectos del juego Que no Tiene lógica Sobre todo Para Un estudio Chino Que suele ser gente Que no hace este tipo De estupideces Por lo general Y que no Vea El problema También No es que Lo hayan sacado Con eso Que si No debería pasar Pero a día De hoy No lo han arreglado ¿Cuánto ha pasado Ya desde que salió El juego? Meses Creo ¿No? Uno o dos meses Si no me equivoco Y sigue teniendo Sigue teniendo Los mismos problemas A pesar de haber recibido Todo el feedback De la gente Pero claro Como vendió No lo van a arreglar Es el de una madre ¿Cuál? Yo no sé Ya no me gusta nada De lo que sacan Es que Tally Usted se puso a jugar LOL Y eso le consumió la vida Que bonito Sería que los Souls Desafarezcan Eh Son gustos No afecta En nada Que hayan Souls Nada más No lo juegue Y ya está Fenix algo Creo Pero no me acuerdo Me va a volver Toño Voy a empezar A mamar La Play 2 Solo que en vez De Play 2 Va a ser la Play 4 Play yo La Play 4 Es una de las mejores Generaciones De la historia Y me la pela Tipo la consola En sí No era una cosa Muy potente Pero madre Tiene yo creo Que Uno de los mejores Catálogos Que ha tenido Las consolas En general Madre Puta por algo A día de hoy Se siguen viendo Juegos de Play 4 Que vuelvan a sacar En Play 5 Espérense Para abrir la puerta Que me estoy muriendo Del calor Ya Juegos de Play 5 Juegos de Play 5 Juegos de Play 5 Juegos de Play 5 Puta Andrégo Más necio Con que es un sold Man Estamos hablando De géneros Aquí Juegos de Play 5 Juegos de Play 5 Y eso que dice David Pero es porque Mi PC No corría nada Ya Ese le dio En el orgullo A David Sépalo El más de donde Abrió el go Fue Ragnarok Lo tuvo que poner En bajo Seguro le pegó Le pegó duro Play 3 360 Y es la mejor Generación Ya Y es la generación Plagada Con más problemas De rendimiento Pongas a ver Los juegos de Play 3 Y 360 Playo Casi ninguno Corría bien Casi ningún juego Lograba llegar A los FPS Que decían Fueran 30 Fueran 60 Nunca Les costaba Llegar a un pichazo A esos A los ¿Cómo se llama? Como los Targets Digamos Por decirlo De alguna forma Para que usted Me entienda Específicamente Kenny Los Targets Me escucha Pero el Wii Si, si Corriendo juegos A voz 40p El claro ganador De la generación Si nos ponemos A pensar Lomae Nintendo Casi siempre Es el ganador De la generación Solo que no lo Toman en cuenta Necio Se hizo petido No es de uno En Play 3 Va a dar 540p 20 FPS O menos O menos Playo Perfectamente Vea el mismo Bueno Vea incluso En Play 4 El Killzone Shadow Va de la puta Mierda En Play Digo Ese juego La única forma Buena De jugarlo Es en Play 5 Cuando salió El Wii A quien le importaba Como iban los juegos Peceros Los odio Playo Entonces Por que se va a comprar El Play 5 Pro Usted Dígame ¿Le importa o no le importa Cómo van los juegos? Hágame el favor Justifique su respuesta Lo que dice Está diferente ¿Es cierto? Sí, obvio Uno si está en PC Es porque le interesa Todo este tipo de mierdas Para llenar De presión Lo entiendo Me decían 20 FPS Y nadie se quejaba Play 5 Porque todos teníamos Como 12 años O menos Y no sabíamos Ni picha Uno de ni picha Se daba cuenta Que no Nos odia Por no Nos odia Por no poder jugar En Taika Un Teletubo Sí Madre Qué picho De comprarme Un Teletubo Y jugar El Silent Hill 2 A 540p Y con un filtro De río De diondo Madre La verdad Ese es mi objetivo En la vida La verdad Para qué Les voy a mentir Sonaba más duro La estática Y los parlantes Solo sabían Matarse a pajas Ya Y ahí Había lo mismo Solo que ahora Me quejo También Ahí si no se queja Me quejaría Si no fuera estable Puta Con el Silent Hill 2 Yo me he quejado Playa Se han inducido Unos problemas Horribles De compilación Y de animaciones Tipo Esta vara Que la animación Como que uno Empieza a caminar así Y como que se reinicia En un frame Random Puede decirle algo Hace como 15 años No hubo un teletubo Yo también Hace un buen rato Hasta este juego Ahora dije Que ojalá Este fuera el último juego De Atlus En este motor Ediondo Que tienen ellos Ojalá sigan Usando Unreal Porque al menos El Persona 3 En el Unreal Va a quedar a gusto Pero a este juego Se le nota Sobre todo El Anti-Alios Es el mayor problema De este juego Si tuviera Anti-Alios Sería otra vara Por fin hemos pasado A otra zona Aunque también Está llena de cadáveres Démonos Pris Y subamos Para acabar Con este asunto Un ascensor Debería haber Un ascensor cerca Que nos lleva Hasta arriba De hecho Ver a los legionarios Para que no se acorralaran Ya es el estilo Ya es el estilo De ellos No? Más En el Persona 3 Yo no Noté que el problema De la Anti-Alios Fue tan descarado Como en este juego Supongo que En Unreal 4 Lo trabajaron De otra forma Pero tipo Yo no me refiero Al ¿Cómo se llama? Yo no me refiero Que cambien la estética Me refiero Que le pongan Anti-Alios Sin eso Esa es mi mayor Que No, no, no Yo no estoy hablando Del estilo animado No, no Nada que ver Nada que ver Playa Estoy hablando De que Bueno Primero De que el juego Vaya bien Que en PC Que en PC va bien Pero Porque al fin Al cabo Se está corriendo Por pura potencia Bruta Pero En Unreal El Persona 3 Iba mucho mejor Digamos Pero mucho Mucho mejor Aunque tuviera Ray Tracing Curiosamente Monitor de cajón Le hacemos OC A 240 Hz Y llegamos A 600 Hz En 144p Mano Usted no vio El mae Que overclockio Un tele de tubo Para tener 1000 Hz Era Madre Lo tenía Corriendo Creo que A Madre Como a 120p Por 56 Una vara así Madre Una resolución Absurda Y Lo Llegó a Ver Cloquear Hasta 1000 Hz Demasiado Fino Es hijo De puta Usted va a saber Que es sufrir Con un motor Cuando juega Un juego De Bethesda Actual Playo No se acuerda Que yo me metí A jugar Starfield Que cosa Es triste Mano Me acuerdo Que yo me metí Y no me iba A 60 fps En alto En un motor De un juego Que parece Que salió En 2010 Eso El día De salida Digamos Me acuerdo Que hasta En directo Me había metido De salida No tenía Ni el TLC Ni nada Y jugando A 1080 No me llegaba A 60 fps Todo el rato Para que se haga Una idea Este me va A ciento y pico Dice Dice Que cosa Más triste El Starfield Un juego Más malo Es que ni gratis Lo jugué No es que No lo culpo Playo Es que no Si no Yo no sé Cuál es el atractivo De ese juego Bueno El atractivo En general De Bethesda Porque nadie El Fallout 4 Lo jugué Estaba Silón Sí Pero yo siento Que parte De eso Parte de que me gustara El Fallout 4 Fue que justo Me había visto La serie O estaba por verme La serie No me acuerdo No me acuerdo Si pasó antes Después O en medio De que me estaba pasando El Fallout Pero siento Que eso tuvo Mucho que ver Con que me gustara El Fallout 4 Y luego El New Eggadie Como formateé Perdí la carpeta Con todos los mods Como con los 37 mods Que hay que ponerle Para que el juego Sirva bien Digamos Entonces Sí Ya no me lo pasé Ya en New Vegas Hay que echarle tierra Si el puta juego No lo toco Yo Qué puta pereza Buscar todos los mods Y configurar Toda la mierda Otra vez Para que vaya bien Jugué más horas Al No Man's Sky Y es mucho mejor Madre Yo en No Man's Sky Vi que hay gente Casi que rogándole Al mae Al director No Man's Sky Para que saque Un DLC de pago Porque van a sacar Otro DLC ahorita Gratis O justo hace poquito Salió No me acuerdo Está por salir O ya salió Ya como que se hizo Un meme Pedirle Madre Queremos darle plata Por favor Madre Voy a secuestrar El televiejo De mi abuela Para jugar a 240 Playa Lo va a limitar El procesador Su Ryzen 5 Ya no da basto Playa Sepa Ya simplemente Por el Proce No va a poder Oh lo saca gratis Playa Si 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 Tipo Creo que no ha salido Una sola actualización De pago ¿No? El de No Man's Sky Tiene crossplay Porque lo que estaba Diciendo ahorita Yo tengo la vara Del game pass Otra vez Y solo usarlo Para hablar Cop 6 Como que está Medio feo Entonces si No Man's Sky Tiene crossplay Un día le puede votar Tengo que jugar Los DLC del Fallout 3 Si están Si está bueno Ese también Yo he escuchado Que el No Man's Sky Está muy picho A día de hoy Playa Si 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 A día de hoy Si está muy bien Ese juego Tipo Poquito a poco Lo han ido Convirtiendo En todo lo que Prometieron En su día Que es que también El hijo de puta Ese madre Se nota que Pusieron Un programador A hacer el marketing Cosa que Nunca hagan El madre Prometió aquí La vida entera Y al final No pudo hacer Ni la mitad Entonces Desde entonces Han ido Poco a poco Arreglando El juego Pero hoy en día Está bastante bien Tiene crossplay Puta Podemos darle Un día Entonces Aprovechando Que yo tengo La barra Hasta de Game Pass Podemos darle Un día A estos Oigan No Man's Sky Aparece Para probarlo Para ver Que tal Y una es la dedicación Que las empresas Grandes no tienen Yo creo que Solo soy De Project Pero es que Lo es Cyberpunk Playa Ya si Para analizar bien ¿Cuál es el chiste En Man's Sky? Explorar la galaxia Madre Lo de CD Projekt Madre Ustedes han puesto A reflexionar Con Con Cyberpunk Tipo Se pusieron a reflexionar Que Sony De todas las empresas Daba reembolsos A todo El mundo Que había comprado El juego No solo eso Que estaban Investigando A CD Projekt Por publicidad Engañosa Y estafa Cuando recién Salió el juego De lo mal Que salió Tipo Yo creo que Nunca vamos a ver Un desastre Tan grande Como lo que fue Ese puto juego El día de salida Madre Tipo Fue algo tan Fuerte Madre Que Sony Lo retiró De la tienda Es que Madre Nunca había pasado Eso Lo pasaron Al Dev Engine Ah No lo voy a comprar No Pero es que Yo lo voy a jugar De Game Pass Digo que está ahí Me dieron ganas De volver a mirar Cyberpunk Madre Cyberpunk Está vacilón Bueno yo me pasé El DLC La historia principal No sé que tal Este Pero he escuchado Que Desde que salió He escuchado Que está bien Yo lo estuve Y no lo reembolsé Y usted se pasó La historia base ¿Verdad? ¿O no? Yo sé que ya pasó Más de un año Pero ¿Cuándo seguimos Tercería? Yo no sé Están viendo recursos Haciendo más grande Tu flota Mejorando objetos Haciendo bases En varios mundos No está malo La verdad Usted lo tiene Jacob De ahí before Hicieron lo mismo Sin contar que ya venía No De ahí before Es que ya se sabía Que era una estafa Entonces no hacía falta Investigar ¿Me entiendes? Ya teníamos La conclusión De esa manera Un muro hecho de mag Lo dudo que podemos Avanzar por aquí La primera vez Que veo un muro De miasma De tal envergadura Y dentro Es un ascensor ¿Crees que funcionará? Si no funcionará No tiene sentido Colocar una barrera Cogemos el ascensor Si cogemos el ascensor Creo que podríamos Llegar a lo alto De la catedral Ese muro de miasma Se parece al que vimos En el mausoleo subterráneo Eso significa Que es obra de un cristal Supongo Sí Cyberpunk Es un juegazo Madre Yo Vea Cuando tenga Una gráfica Para jugarlo Con path tracing En directo Me lo paso otra vez Pero la historia base Ignoro completamente El DLC Que yo lo que me pasé Fue el DLC Ni un tipo de juego Pero saben Un amigo Se hizo todo vicio Y yo entiendo Por qué Aquí el Bueno Andreu estaba diciendo Justo Un maecillo Que se llama Steven Tiene un vicio Ese juego No sé si vicio Pero le cuadra jugarlo De vez en cuando Será el de Magla Será esto Lo que estábamos buscando Debe ser lo que ha creado La barrera mágica Aunque me duele admitirlo El negromante Es bastante poderoso Es donde está el cristal Si lo rompemos Seguro que se abre el camino Vale Lo tuve el game Pase aquí Smith La principal Ya pero playo Usted tiene que entender Que su criterio Es de una persona Que solo juega Loli Valorant Y que dice Que los juegos De hoy en día Son malos O que no le llaman La atención Cuando estamos Probablemente En uno de los mejores Años de los juegos Tipo con las obras De maestras Que han salido En general Y si hacemos Un The Afternight Y sacamos Un juego así Pero Pero bien desarrollado Y le competimos A IZ Playo Si está bien desarrollado No le vamos a competir A IZ Sepalo De IZ No está bien desarrollado Lamento informarle Lo que si me da cosa Es que los mamapichas Vuelven diciendo Que ahora quieren Hacer las cosas bien Se gusta Playo ¿Por qué está preguntando? ¿Qué putas? Yo dije que era Mido Antes de que jugara LOL Mentira Estoy pensando Que 2018 Es el mejor año Tendría que Tendría que Repasar un poco Pero Playo Piense que En los últimos años Playo Esta persona Si ha empezado No En los últimos años El Baldur's Gate El Baldur's Gate Me da curiosidad Pasarme ese juego Usted sabe Solo que no lo he visto Barato Está demasiado caro Pero creo que Eventualmente Me lo voy a pasar El Baldur's Gate 3 Pero esta última década Pongámosle De los juegos Es demasiado buena La puerta del Baldur Se me hace demasiado Mej ¿Por? Yo tal vez lo compre Cuando esté 10 dólares Si es que algún día Ya gastará 10 dólares Pacho Yo no le tendría Mucha fe No es que bueno Que su lente Un de los ocho Fue celeste No lo lloras No siga Siga Mamando a Kenny Playo Mámelo Máe Puta Con razón Decía que le dolía La garganta No me llama La atención Para nada A mi si Pero inicialmente No me llamaba Mucho la atención Pero luego de jugar Los Personas Creo que el Baldur's Gate Me llama Bastante Bastante Mal la atención Honestamente Aunque Claro Queda la parte Tipo a mi Lo que me cuadra De los Personas O de los juegos De Atlus En general Es Máe Como el loop Jugable O la historia Que cuentan Ahí entra la vara En Baldur's Gate Que tanto importa El combate Porque en estos juegos Uno lo pone En modo historia Y ya está Y el combate Pasa a segundo plano Y uno casi que no El combate Pasa a valer Casi que picha Tipo Solo hay Según Según que otra pelea Donde sí Uno se tiene que concentrar Pero Por lo general No Yo solo quiero Gulearme un oso Playo en Baldur's Gate Idiotas Ahí sí es cierto Que sería un descaro No Madre Ahí Ahí sería Speedrun De curarse A todas las especies Si me lo llego A jugar Ahí sí es cierto Pero Ni Blancovo Sépanlo El que sea Que le toque Ser el prota De esa historia Madre Cuando sea Que me pase El Baldur's Gate Va a ser un degenerado Pero todo 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 Madre A todo Le va a volar Pico ese Madre Ahí sí que Ale no entra Al directo Pero a todo Madre Madre Mujeres Hombres Osos Todo 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 lo que haya Entre medias Ese tiene que llamar Surco Tiene que ser Hazard El Baldur's Gate Creo que sí Le va a cuadrar Mucho No voy a No voy a llegar El día que pasen Joker 2 En el 7 Ojalá Madre Ojalá Porque ese juego Que está Está a 30.000 Todavía En Steam Está carísimo Pero si me llama Mucho la atención Jugarlo Comprámoslo Comprámoslo Todos En la familia Que les parece Comprámoslo Ahí Hacemos un Rejuntado Ese tiene que llamar Surco Ya tengo la jupa Llena de pelos Madre El Dragon Ball Yo vi que lo están Recibiendo muy bien Como que le está gustando Un pichazo A la gente Así hablando De todo un poco Es que cuesta 35.000 No me joda Qué puta No hombre Es 35.000 Le da la mierda Está demasiado caro Pero cuál juego El Baldur's Gate 3 Está demasiado caro Y es que ese juego Yo creo Pensaría en play Pero creo que los controles Son mucho speech Para jugarlo en play La verdad Para jugarlo con control Quiero decir Siento que ese es de los juegos Que uno sí o sí Tiene que jugar con teclado Me da la impresión No debe estar No debe estar en Ale es un hijo de puta Chamaco No debe estar en ese stream Y en Xbox En Xbox capaz Sí En Xbox capaz Me lo compro Triple Hijo de puta Ignorante Hijo de puta A mí no me incluye Kenny Usted está incluido Usted de hecho Es el que va a poner La mitad Para el Baldur's Gate Es más No ¿Sabe qué? Voy a poner una Una meta de donación Muy honestamente Ya me la pela todo Voy a poner una meta de donación Solo para el Baldur's Gate 3 ¿Qué opinan? Soy el que menos gana Cacho mierda El que menos gana Yo no gano Ni picha Yo lo había pirateado Puta Que no tiene vergüenza Que hijo de puta Está ahí Ahora mi cuenta de Steam Lo tiene ¿Por qué voy a estar Abriendo su cuenta de Steam? Hijo de puta Que me dio cara de Ali Y esa haría en que Lo que no se cambie De 10 horas En Pro Ok Me parece Pero si me da curiosidad Jugarlo Solo que Hijo de puta Llevo un ratillo Con juegos largos Ya Porque sería Terminar Metafor Persona 4 Y luego Baldur's Tipo Un mes cada juego Básicamente Hijo de puta Hijo de puta Juego más largo Porque este juego Si es cierto Que yo creo que Hasta finales de octubre No lo termino Y cuidado Y cuidado Y no duro más Yo no sé cuál es Mi persona favorito Playa Ustedes saben que yo tampoco Al menos de los que me he pasado Porque cuando Cuando recién me lo pasé Dije como Sí El 5 Pero ma Conforme he pasado Ha pasado más tiempo Conforme he asimilado El persona 3 Yo creo que los pongo Al mismo nivel Muy honestamente Y a falta del 4 Pero obviamente El 3 y el 5 Yo los veo Al mismo nivel Honestamente Cada uno Tiene Sus varas El 5 Hace varas mejores Que el 3 Pero el 3 También hace algunas varas Mejor que el 5 No hay historia Del Genshin Impact O sea serio Axel Que medio cara De Steven El 3 tiene El mejor prota El 4 la mejor historia Y el 5 Las mejores mecánicas Es que esa es otra El 5 No sé que tiene El 5 también me parece Que al menos Estéticamente Me resultan más atractivos De los 3 juegos De menús De todo Tipo no sé que tiene Pero el 5 Es el que más llamativo Se me hace Forza Horizon 4 Y Forza Horizon 5 ¿Cuál elige? ¿Y por qué el 4? A mí que me importa Forza Dos meses Nomás Para que acabe el año Y para pasarme Esos 3 juegos Yo De aquí puedo bajar Yo aburrido Los forza Mierdones De juego San Andreas Tiene mejor conducción Que esa mierda Exagerado Oiga ¿Pero por qué no saltó Abajo El estúpido este? ¿Qué pasó este? Mejor porque no es En la mierda de México Tiene que hacer campo En diciembre Para los golpes Sí, sí Relajado Igual en diciembre Se supone que yo No estoy breteando Así que Así que vale Picha Tengo bastante tiempo Tipo Igual Para finales de octubre Se supone que yo termino La práctica Y hasta el año que viene No No sigo la práctica Entonces Entonces En diciembre Todo bien Y tipo Este juego Yo asumo Que lo voy terminando Inicios de noviembre O incluso finales De octubre Dependiendo de que tanto dure Sin tener brete Yo creo que el persona 4 Me lo paso relativamente rápido Au Relativamente Con relativamente rápido Me refiero a Tres semanas Tipo Nada más Para que sepan Me acaban de matar Por no ver la vida Me quebraron Los hijueputas Por estar hablando Picha Resucitar Ah bueno 2025 será mi año Que si ya sabes Si si Yo todo Bueno Todo este Desde mediados de septiembre Playa Au Puta Que pichazo Desde mediados de septiembre Yo estoy haciendo la práctica Puta Yo creo que estos Tienen demasiada vida ¿Verdad? Que 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 Tipo De ataque ¿No? A ver Devuelve Es que puta Yo creo que Devuelve Los ataques físicos Es vara Para el principio De noviembre Y finales de diciembre Ya consiga trabajo Ojalá Playa Porque como está el asunto Y si le pagan Pura mierda Playa La práctica Es casi que Ilegal Pagarla Y no lo digo De broma Tipo Muy rara vez Se ve que se pague Una práctica Yo creo que Para el otro Más estar muerto Playa Pero no me terminaba El persona 4 Yo Tiene que aguantarse Yo ya quiero Que se lo quiebre Playa Eso mismo Le va a pasar A usted Si sabe Sabe Que le falta A este juego El que Vámonos a ver ¿En serio? ¿En serio? No le parece No le parece bueno Playa Madre No sé Reícese los oídos Idiota Es un obstáculo Y si no me equivoco De esto podemos resolverlo A base de fuerza bruta Si rompemos el cristal El muro de mi asma Debería disiparse Es la única forma De llegar al ascensor Hagámoslo Ñicos Para llegar hasta el negromante Sacar las armas No hay obstáculo Que nos detenga Si no me quebraron Este mes Ya no lo van a hacer Sí Eso dice usted Espérese Nada más Suave Los de luz No los devuelven ¿Verdad? Ah ok Parece que son débiles Casi queda todo Si no suenan Si no suenan Como K-pop Que ni se mata Ay pero las de persona No suenan como K-pop Págame el favor No esto me cago La verdad Yo creo que si quiero Haga la más decimando ese Las piezas del persona Son demasiado buenas Sí pero es que Las piezas del persona No pegan nada Con este juego playa Pero nada pegan Con este juego Ah que hijos de puta Digo el soundtrack Que hicieron En este juego Le pega un pichazo No es Dígame que no Lo devuelve Que hue puta Y me stalkeé Me acabo de morir La pelea La pelea La pelea no acaba Si uno se muere Que putas Bueno el review Van a metrobomba Pero te voy a echar una Ver acá Que putas El centro de los monstruos Está arreglado Lo único que queda Es el cristal Digamos que si Vibla das los sonores Metro bomba Ayer avance En el retet Como 8% De puta ¿Cuánto lleva ya Playa? ¿Habrá desaparecido El muro? Eso espero A ver si funciona El ascensor Vamos a comprobarlo Ok Parece que la barrera Se rota Y que el segundo cristal Se ha hecho añicos No puede ser Han llegado los intrusos A los niveles superiores Parece que no bastó Con los cadáveres Menudo incordio Tener ratas Por ahí merodeando Acaba con los intrusos Ahora mismo Dalo por hecho Señor Recuerda que no podemos fracasar El ejército Del maestro Luis La incompetencia No tiene cabida Entendido Entendido Ahora Es hora de demostrar Quien manda ¿Verdad? Cues imaginar Que el ejército Haya llegado hasta aquí ¿Verdad tratarse Del grupo Que usa esa magia Desconocida? Da igual Cuanto lucha Jamás fueran Detener la calamidad 87 Jue puta Playa Le queda Le queda Lo más difícil De subir De porcentaje Que es en marcha A partir del 90 Son esas barras Que solo suben Como 0.5% A partir de ahora Los enemigos Serán más fuertes Pero ponemos Para lo que nos espera Llevo 12 horas Con el metáforo abierto Pero playo Voy a terminar El juego Como con 78 horas De más Si usted Dice que ya he registrado Ok Me da tanta pereza Los mundos abiertos A mi también En general Bueno puta Este año Yo creo que solo Me ha pasado Como uno o dos Mundos abiertos Ya se lo confirmo Bueno Cyberpunk Supongo Pero Cyberpunk Yo iba solo Las principales Digamos que Cyberpunk Cayó a uno Fallout 4 2 Arkham Asylum Era mundo abierto No no Era bastante lineal Creo Tipo eran como Escenarios un poquito Más grandes Pero Pero nada más Days Gone 3 Y ya Tres mundos abiertos Es lo que me ha pasado Bueno Si contamos platinos Me platiné El Red Dead 2 El Red Dead 1 También Este año Y el Red Dead San Andreas De Play 3 Así tengo yo El Furbocoche Como 200 horas Además de puro lobby Está loco Usted Eso incluye El Red Dead No Lo puedo llegar A entender A mi en general Los mundos abiertos Muchas veces Me dan pereza Un juego de mundo Mundo abierto Por año Está bien Depende Depende Del juego De mundo abierto Creo yo Lo que nos ha desaparecido Ahora podemos subirnos Al ascensor Y ¿Dónde está el ascensor? Nos habrá Escribirte el enemigo Maldita sea ¿Qué hacemos ahora? ¿Llamarlo? Por ejemplo El mundo abierto Delató a mi heart Absoluto Maldición Maldición Es la legión Es la legión Alba Seguro que Sois esas ratas Tan escuridizas La verdad Es que no nos esperábamos Que eliminarles La barrera Me temo que Hasta aquí Ha llegado Vuestra aventura Ok Siento que Va a dejarte Los humos Pero las hemos pasado Canutas Para llegar Hasta el ascensor O las dejáis pasar O caeréis vosotros También Vamos a capturar El negromante Y poner fin a todo esto Diferencias de opinión Se radican por la fuerza Esa es nuestra política Ok Estoy testeando El cel viejo Y como se nota Que ya está viejo No pasa de 40 megas De carga y descarga Que duro Playa Como se nota ya Esos que no tienen 5G Ni para wifi Digamos Porque me los quiebro Con una Ah no Jue puta Resisten Un vergaso Ah es que Contra los que yo había peleado No eran de los del alba Se resiste Estiraba Me imagino que resiste fuego También No Si ahí salía Resiste Creo Soy estúpido Y así Un buen Pichazo ¿Será que lo resiste? No Ok Que mero Vergaso Ok Si son débiles A los físicos Es el de 2017 No es bien Demasiado Si Pero se nota Aún así Paya Se nota Lo viejo Muchas veces Este Será que le hace Más daño Que si Que le hago Más daño Con esa vara Cue Muchín de más Que el iPhone 13 De David Que el suyo No Pero el de David Si Que el mío No es un iPhone 11 Con el serial alterado Parece que por fin Podemos usar el ascensor Ok Será mejor Que nos preparemos Antes de continuar Vámonos Más adelante Tiene que estar El escondite De nuestro enemigo Y también El negromante ¿Verdad? Además Ese otro real Que busca También está ahí arriba No hay tiempo Que perder No podemos permitir Que se salgan Con los ruidos Ok El de Silent Hill Todos Tengo Dice que la cámara Del iPhone 15 Se ve peor Que la del 13 Por Yo siento que Mucha de esa vara Es placebo La verdad De la gente Se me haría Demasiado raro A ver La posibilidad Está ahí No me malentiendo No sé Y que eso Es porque No lo saben Configurar A que se refieren Con eso Como Si el iPhone Ah si La cámara del iPhone Por stock Está bastante bien Digo yo Yo siento que Ella todavía está En negación Porque le robaron El 13 También Esa es otra Esa puede ser La madre todavía No lo acepta Que hijo de La madre todavía No lo acepta ¿De dónde Dice que es que enfoca feo, pero como que enfoca feo, para de la madre no juega, entonces se pide también, nunca configuran las cámaras con mi estufa, pero que se refiere con configurar la cámara, que le cambian a las opciones de la cámara, que yo nunca he tocado ni piche y la cámara se ve bien. Esto es un retrato, tenía entendido que el centro de la gran catedral se han colgado los retratos de los reyes del pasado, han quitado los retratos y en su lugar han colocado su querido conde Luis, serás bellaco, Zorba, ¿qué? Zorba, se llama así, parece que lo conoces, solo de pasada, siempre ha tenido mala fama, Luis fue el único que no le dio importancia a su reputación y su ofreciador de protección. ¿Qué se debe de la mala fama? Cuando me hice caballero, él era ingeniero del ejército, tenía habilidades mágicas y podía mover objetos inanimados, pero sus hechizos ofensivos eran muy pobres, su pasado no le granjeó ningún favor, venía de una familia de baja alcurnia, su sangre mestiza con los paganos Mostari, no era más que otro party al que mandaron al ejército, Luis fue el único que vio potenciar en sus poderes, es un arte sutil, pero de gran utilidad, hasta convierte en títeres a los muertos, como ya habéis visto, debió de entregarse a Luis en cuerpo y alma, el sorba que yo conocía, era un joven sincero y retraído, vamos, que no es una jugada estratégica, ha puesto el cuadro ahí por pura adoración, pocas cosas existen más peligrosas que un fanático, hay que andarse con mil ojos, tocan varas de la configuración de la cámara, no sé qué, o sea que usted no la configura básicamente, yo no sé a qué se refiere, la cámara de mi celular es esto que es una joya, sí, por eso, tipo, a lo mucho me podría imaginar, ve como cuando uno toca aquí la cámara, que uno puede como bajar el brillo, bueno, la exposición, a mí no sé si por decirlo, tipo, es lo único que se me ocurre, porque si no, ¿de qué mierda más está hablando? ¿Me voy a entender? Si no, no sé qué puta dice la madre. Creo que lo hice con un video de Tik Tok, ah, qué bueno. Los retratos de los reyes anteriores están abandonados y agujereados. Ve, dice lo mío, no sé. Aquí lo mío, no sé. La madre no sabe qué es eso, toma todo en automático. Pero al lado de la cámara, sí, yo sé que se pueden tocar varas, pero es que no se me ocurre nada que pueda cambiar tan drásticamente varas de la cámara en sí, pero también fui por, me devolví. Bueno, quién sabe. También es que no toco ni picha de esas varas, yo nunca. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. El mero pichazo. Lo único que lo configure es para poder usar el modo de ProRes y aún así nunca lo usa. ¿Cómo que vamos a decir que es el modo de ProRes? Ah, es que todos le pegan, no solo mi personaje. Ah, pero me imagino que eso es solo cuando la foto lo amerita, ¿no? No creo que eso se tome una foto al monitor y se usa esa mierda. Me da a entender, tipo, del iPhone 14 en adelante. Ah, pensé que está hablando de su teléfono. Bueno, bueno, no esperaba que lo hiciera tan alto. Aplaudo tu resiliencia, si nada más. El Sanctuary fue todo solo con Maglar. Zorba, ¿es eso lo hiciste? ¿Has escuchado de mí, entonces? Bueno, considerando la influencia de Luis Luis, supongo que no debería ser sorprendido. Es decir, esos cristales bizzarres de Maglar. No deberían formar naturalmente en un lugar como este. ¿Estás responsable por ellos? ¿Hm? Oh, dices los cristales melancólicos. Lo que hice fue poner un corte o dos en el camino para hacerlos fácilmente formar. ¿Cristales melancólicos? ¿Cristales? Sí, poco más que un tráfico de palo para bloquear tu camino usando los cristales nuevos formados. Toda la magia es derivada de los magros de Maglar. Lo que tú viste fue solo una posible cristalización de eso. Una que conduce a los mortos a la maldad. ¿Hm? Es decir. ¿Tienes decir que esta barbaridad horrible es algo natural? ¿Que tú solo tuviste la mano más alta en su poder? Melancólico, pura y simple. El resultado de la magla de Maglar en su más alta. Man o la esposa, cualquier persona que sienta su poder irá percibida. Ellos verán a ninguno como un peligro. Algunos tienen sus cuerpos como escuelas. Algunos, sus espacios giran dentro de ellos. Hasta que hay algo más. Melancólico. ¿Qué estás tratando de lograr? Es el scepter que estás haciendo, ¿no? Estás preguntando muchas preguntas. No tengo tiempo para respuestas. No hay mucho que preparar. ¡Hey! No estoy terminado hablando con ti. No has hecho nada más hablar. Tal vez deberías haber escuchado. Este es el agente esa que tiene... Que llevan... Máscaras. Que tiene el tercero para ahí. No me acuerdo el nombre. De esa tribu. O lo que sea. Por el pedro. Mira. ¡Cien es! ¡Tace la cover! No me piensas que nuestras piensas es ayudarlo por ser detrás. ¿Qué crees? Illuminatis. Eso mismo. Que señor. Retrocedar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No es débil, de pura casualidad, no La puta que lo parió La vanguardia está en el punto de mira ¿Y qué pasa si los mando a todos para atrás? No me acuerdo cómo era que funcionaba toda esa mierda No, quería abrirle el menú de objetos ¿Cómo abro el menú de objetos? Con options, ¿qué es ese botón? Me cago en la gran puta Eléctrico resiste Ok Oh Ah, vea, tenía uno de esta hora Yo ya le volé con todo esto de puta Si el man no es débil a nada A nada que haya descubierto al menos Ah, ese me ha ido hasta atrás Era débil al hielo el hijo de puta Con razón me lo esquivó la otra vez No tiene absolutamente nada que ver Pero con razón no me di cuenta A ver qué poste lo abraza ese man Ok, por ahí se sube Ok, aquí para guardar Ah, creo que he jugado Sí, siete horas hoy La puta madre No sé qué tanto me queda esta dungeon La quería dejar hecha hoy Pero fue puta Nos pusimos a hablar Mierda Y no avancé Pero lo que viene es el níger Y le faltan otras siete Bicha mama ¿Cómo que faltan otras siete? No le falta mucho Ok Si no puede dejar la hecha Hoy por lo menos El 48 no se va a completar solo Mucha fe tiene con 48 este man Esa es la cámara del cetro real Pero han roto el sello de la puerta No hay nada más aquí No, por aquí nada más va No, por aquí nada más Incluso si no tiene Nos vemos no signos de escape Si el cetro es su único objetivo No habría quedado con él ¿Dónde va? No nadie lo ha visto Así que todavía debe estar cerca Eso es el único otro camino, ¿verdad? Si se ha ido adelante Podría solo estar en el barco Pero ¿qué podría buscar ahí? Hay más a su plan Que robar el cetro Probablemente ese día de calamidad Que ha estado razonando Encontré oro ¿Me quiere regalar la Steelbox De la primera temporada De la serie de Halo? No Va a ser que no, player ¿Cuánto cuesta? Si no, regálame usted La del Metáfor Y yo le mando eso Dependiendo de cuánto cuesta Un pichazo le sirve Qué pichu de la caja del Metáfor Ojalá tener brete Vea, se vea aquel mal Allá al fondo Para mandar a pedir A aquella vara 65 dólares Está loco usted Va a ver qué picha Se mama Me recuerda otro juego Esta parte así Con este tipo de cámara Y las escaleras Me recuerda como al GoFuard No sé por qué Había Había una parte No me acuerdo en cuál juego Donde uno subía así Unas escaleras gigantes Y Los ángulos de cámaras Eran similares Y tal Vea, aquí hay un gato Se viene pelea Estos haters Sí, cómpraselo a usted El 3 Puede ser Puede ser cualquiera De los primeros 3 En verdad Hasta el Chains of Olympus Puede ser No recuerdo Prepararle los pies No, no puedo Soy pobre Playa Tiene tarjeta de crédito Para algo de eso Úsela Tiene tarjeta de crédito Hasta el poder Hasta el poder Succesor 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 Solo uno Puede ser La magia De los kings El verdadero Protector De los hombres De los hombres El rey Succesor 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 No riesgo No, es que la tarjeta De crédito De Jacobo Es una mierda Kenny Tiene un crédito Como de 200 dólares Al mes Mi grupo de compas Resentó otro viaje O sea Usted viene a pedir Picha Presumir que tiene compas Y luego quiere Que luego se queja De que le tiramos Mierda Once we knock Louise's Whereabouts Under Of you I'm sorry Do you Do you actually think No creo que puedas detenerme ¿Por qué no descubrimos? ¿Por qué no sabías? ¿Por qué no sabías de ella? No sé ni señora Nights. Espera. Una Nights con rojo de las paredes. No me digas que eres el bafón que has failedado a proteger el rey. Los juicios significan nada de un hombre que sullía los muertos. Tú has caído por ti mismo. Quizás yo no soy de la scepter de la roya, pero puedo todavía traer cambio a este mundo. Yo todavía puedo enseñarles verdadero miedo. Te encontrarás eso difícil de hacer desde un bosque, Blaggard. El tiempo ha llegado para que te enfrentes la justicia. Tú, Nights, no tienes idea de lo que es la justicia real. Y ese error te va a costar tu vida. Rejoice, ratos. Ese asesino mató. Pero te voy a enviar para él. Ahora muere. El pueblo de Luis destino será construido en tus brazos. ¿Qué pueblo de Luis destino? Cuéntanos dónde ha ido Luis. O lo haré las palabras de ti. Para todas las inocentes que has jugado por porno. Te haré pagar. La madre tiene pelos en las orejas. La madre tiene pelos en las orejas. Deja de ver la tarjeta entera y el pago mínimo es de 3 dólares. El pago mínimo es de la tarjeta. Se refiere, entiendo. Esa imagen había salido en algún lado, ¿no? ¿Me suena ese NPC? No sé si es un NPC genérico. Perfectamente puede ser. Es este hielo, ok. Ah, para no generar un interés de la mierda. ¿Y a plazo de cuánto tiene para pagar la tarjeta? Ya no te pago toda la tarjeta de una para tener crédito disponible y comprar cosas babosas. Claro, depende del banco le ponen multa. Tipo, como si usted saca algo a 6 meses y lo paga todo de pichazo, depende de la vara. No lo dejan. No me acuerdo quién había sido que había contado que hacía eso y lo llamaron del banco a decirle, madre, vamos a cancelar la tarjeta. O sea, no puedo hacer eso. Neta, sí. Tipo, puede probar. Total vale picha, pero creo que le podría generar problemas. Tipo, pruebe una vez. Si no le pasa nada, sí. No le van a hacer nada, parece. ¿Quién habló de esa vara? Sí, ah, creo que había sido Kelly. Tipo, eso depende del banco. No aplica siempre, pero sepa que la posibilidad está ahí. Resiste fuego también. Un golpe, madre. Pfff. Ya toca raro porque viene Black Friday. Ya, pero imagínese Black Friday con la tarjeta playa. Hagané números. Vamos. Ay, resiste esto también, soy estupe. Ay, no. Me cago en la puta. Y a lo que le tengo más miedo... Las ofertas de invierno de Steam. Si no gasto en esos días, me hago millonario. ¿O no me quedo super pobre? Según usted, playa no va a gastar en esos días. Solo usted sabe, man. Semejante. Quiero que me van a matar. No, danza por mí. No, no me cure más. Estoy estúpido. No me cure más, soy estúpido. Vamos a darlele una heal. Solo una alba. ¡No! ¡Dance por mí! Puta, ¿por qué no me dejaron usar el otro? Me voy a terminar comprando el Ragnar que hoy no estarán en la oferta. Solo me lo tiene en 2018 No, solo falta que se compre el Ragnarok También en Epic, playa Sépalo Solo falta que haga esa estupidez otra vez Este va en GOG GOG se lo respeto Epic no GOG si le tengo respeto a esa tienda Esa tienda si me parece pichua GOG esta de la superverga Tan estupido para hablar No se lo han instalado Está Steam y está GOG justo aquí abajo Más que en GOG Los juegos teóricamente hablando Si que son suyos No como en Steam o en cualquier otra tienda Lo que usted compra en GOG Le dan los instaladores offline Del juego Y toda la barra No, la neta Es correcto Le dan todo si usted se lo quiere descargar Hasta DLC Si usted lo tiene We are outcast To be every fool's scapegoat They call us lesser tribes They logan us Their speeches of Dragon backside Mean nothing When every day they cheat and abuse us Do you think I didn't believe once I never dared to No lo veis hace rato no aparece por aquí Se enoja, no le cuadra que la hace cuando está aquí No, 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 no ¿Qué hiciste? Esto es todo lo que construí mi maglap Un poco antes de la casa, pero ahora puedes experimentar mi maravilloso día de calabrón Hey, nos dice donde está Luis Ah, mi señor Luis ¡Luis! Ok, aquí en vez de hacer la misión final, pelear contra Dios, vamos a matar a Dios Ya aquí nada más al inicio Ah, revivir al humano He hecho gritos de terror procedentes de abajo El humano nos... ¿Es esa monstruosidad que Luis trae a la funeral? ¿No estaba muerto? No Eso fue Zorba, ¿no? Animación Reanimación Un humano gigante anda suelto y está causando un revuelo en gran trata A este paso el día de la calamidad de Zorba será el Beligado Hellbride en GOG en Steam Yo en GOG creo que solo tengo el Cyberpunk Pero me voy a comprar... El Silent Hill 4, si lo juego seguro me lo compro ahí Que ese sí está ahí Me recuerdo, al parecer este me van a regalar el Aplaytale Innocence en Prime Que está bueno porque se lo... Lo quitaron de un impasse... ¿Y para dónde lo regalan? ¿Para GOG o una hora así? Haga el streamer, no sé jamás Juega la porción enorme panza Hasta que te muerda violentamente y te deje marcas permanentes de guerra Oiga, respételo Bueno, pero vamos Vamos rápido, hay que hacer algo El lugar está colapsando ¡Claro! Ellos lo venden Sí, sí, yo sé que ellos venden el Silent Hill 4 Está... Sí, es justamente eso que iba a decir No solo el Resident 3 Está el 1, el 2 y el 3 Venden la trilogía creo que por 20 dólares De los juegos clásicos O no me acuerdo por cuánto Fecha límite el 21 Tengo que desbaratar el plan de Zorba del Negromante Y poner fin a la masacre humana que haya desencadenado A este paso todo Grandrat sufrirá en sus carnes Esta terrible catástrofe Al fin el cabo G o G está centrada en juegos retro Creo que de vez en cuando sale nunca otro juego nuevo Por fin estamos aquí abajo Menuda no sé qué 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 Pero aquí se llega a la plaza de la catedral Estupendo Le pararemos los pies a ese monstruo Y el 6 no, el de la jirafa ¿Qué? ¿Cuál? 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 ¿Cuál es el de la jirafa? ¿Cuál es el de la jirafa? Termina aquí Vámonos Tiene el juego de Hércules ¿Cuál es el de la jirafa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah como que el número parecía jirafa No 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 es solo en ese entonces Hace poquito escuché a alguien decir algo de eso Como que ya no veía el 6 Pero no sabía a que se refería Vea usted que bicho más hijo de puta Ganas de comprarlo y que lo detiene Faze build de Andreu A la puta y yo contra este bicho como peleo, vea que raro esa mierda Pero es demasiado alto para nuestras armas para alcanzar, ¿utilizamos magia? Un plan viable, pero probablemente si pudiéramos bajar a la criatura primero, su corazón será suficiente para caer con la cera Entonces nos lloramos en el torso, no el aire fuera de ella Es difícil perderse un objetivo de esa tamaño al menos Seguimos a la ruta, es hora de ir ofensivo Seguimos a la distancia, cerrando la distancia... Lo que quiero cambiar es el objetivo Vea, si tiene que llegar a 268 entonces compre el God of War Ragnarok También ya que es sano Ah, si ya llega a 268 ¿Qué opina? Es que no se, no se que juegos hay ahorita, Fly No he revisado si hay descuentos o lo que sea ¡Yo! ¡Burn! Jaja, que cariverga Veo un perro de lluvia pesada, si lo veo barato adelante ¡Yo te rompo! ¡Pero pichazo! ¡Pack y slash! Tan idiota Andreu, quítale esa vara Págame el favor No, no, no se va a dormir ni picha Le hago spam yo, hijo de puta, si es tanta la mierda Mira, tiene dos sapos ahí ¿Qué es eso? Creo que algo está llegando ¡Cuidado! 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 Me voy a tirar para atrás por aquello ¡Cuidado! 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 ¿Qué? ¡La lluvia se vuelve a normal! ¡Ese arma parece restaurar la lluvia! Puede tomar un esfuerzo Pero tal vez deberíamos intentar tomar esa parte ¡Ah! ¡Viva! ¡Habaste sus debilidades! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Viva! No te vila nada esta mierda ¡Puscríbete! ¡Viva! 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 Me he olvidado que Andreu es una persona que duerme tan bien. Eso dice él, pero yo no le creo. La verdad que duermo mucho. Qué puto es eso. Corazón. Eso resistía. Sí, resistía. A ver, eléctrico. No. Crítico. Gracias a más que el crítico no me da otro ataque. Porque hoy en día quiere jugar un juego mierdo. Ok, está bueno saber. Ehm. ¿Gargo el perro con golpes normales? ¿Para qué? No, no él. Le hago más daño con otra mierda. Dale, que hablo usted, playa. No él va a dar un consejo en su vida, playa. Ni sugerencia ni nada. Má, hágame el favor. Lo que si no probé fue mandarle un... Creo que esos soldados llegan de nuevo. No sé. Puedo causar una escena dentro y destruir a los soldados. Sí. Dejámele a mí. 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 Las nuevas solteras suenan como una buena opción Las nuevas solteras suenan no como una buena opción Sino como la mejor opción Pero no lo deshuyen de ahí Está bueno Es importante, a la Gio le faltó ahí a Jacob No sé qué le pasa, pero madre le faltó Creo que no le puedo hacer daño con nada A ver con hielo, pero creo que resiste también Sí, resiste hielo también, hijo de puta Ahora la ciudad sabe que podemos matar a estos bichos, por cierto Cosa que antes era impensable, a lo que tengo entendido Domino un arquetipo, me acaban de dar rango maestro Mira, ah, ok, el arquetipo tiene, ok No tiene tantos niveles, pero tan no leí lo que decía ahí, no vi Cuenta el ataque de las habilidades mágicas en 10% Ok Por cada arquetipo que suba, entiendo que me suba en esa hora, ¿no? Nunca, no es Pero no es el pasado. Es una lección difícil, pero una tan obvia. Solo esperaba que lo aprendiera más tarde. ¿Qué puedo empezar a decir a María? No fue tu culpa, Stroll. No puedo ver cómo es. Me odio que no soy poderoso. No debería haber hecho una promesa que no podía mantener. Escucha, Stroll. El César hizo su decisión. Vivir y morir por su país. Si no por él, su Señor no estaría vivo ahora. Y no hubiera conocido a ti o aprendí la verdad. Él y todos los que se quedaron aquí no morir en vain. Y tú no has fought en vain, tampoco. Ahí, es ellos. Muchas gracias. Pensé que nunca veré mi familia de nuevo. No voy a llevarme más de nuevo. No voy a llevarme la vida de nuevo. No voy a llevarme la vida de nuevo. Es todo gracias a ti. Oh, uh... No, no hicimos mucho. ¡Puede que los enseñanzas te guíen y protegeran! ¡Cállate! Así que eres todos los que pusieron un stop en ese esquema de maldito y mataron al humano además Ahora los soldados podrían restar en paz, viendo que hay otros que pueden tomar esos monstruos Significa que no tenemos que confiar en Luis, nos da esperanza, gracias Eso es lo que estaba diciendo Se siente como que ha sido difícil de venir últimamente Es una cosa fácil prometida y difícil de ganar Pero, una vez que lo tengas, te empuja hacia adelante, mientras que lo dejes Sí, es cierto De tener el plan de Sorba He desbaratado el plan de Sorba, el nigromante, y mantenido la paz en Gran Trat Sin embargo, no ha confesado a cuál es el para-héroe de Luis Me voy a tocar los sobres de ahorro por eso Mejor playa Así no la caga O sea, la curva de Princesa nunca se levantará Si no incluso Gryas puede hacerlo, qué posibilidad tenemos ¿Te recuerdas? Justo antes de Luis se golpea, se fue salvado por alguna manera de magia ¿Estás diciendo que se hubiera de nuevo? Que Luis estaría impervio a nuestra ataca ¿Qué? Eso es ridículo Bueno, no llegaremos a dónde con los dudos Para probar la teoría, tenemos que encontrarlo Voy a ver si mis contactos en la guardia tienen algún tránsito para seguir Wow, eso sería genial Los luchos están obligados a tener más riesgo que nosotros Y no tenemos mucho que hacer en el contrario Pero, bajo las circunstancias, esperaba que sus fuerzas estar en desarray por un tiempo No esperaba mucho Tengo mis propios propios para acceder Si he flamado tanto contra Zorba No tendríamos una oportunidad contra Luis Tenemos que ser más fuerte Bueno, hasta que tenemos un liderazgo en Luis Vamos asegurarnos de usar nuestro tiempo sabrosamente ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a desarrayar por ahora Probablemente Desarrayar es tan importante como entrenamiento, después de todo En cualquier caso, vamos a volver al final Y... Quiero ver a María también Ya no le veo a Platón ya, entonces puedo ahorrar más Y la tarjeta no tiene que pagar nada Y la tarjeta no tiene que pagar nada La parte que me da, es todo este debate sobre el próximo rey La palabra es que se van a elegir basado en la voluntad de la gente Todo el mundo da una salida Pero ahora, creo que debemos hablar de todas esas otras faces que están en la roca ¿No? Oh, me preguntaba sobre esas Ahora, la iglesia de la iglesia ha mirado en la salida y parece que... La tamaño es importante Más apoyo público Más apoyo público Más cara en la roca, etc. Parece que tenemos Sanctifex Forden en la salida Y el Count Luis está en su camino Bueno, naturalmente Sanctifex Forden está en la cima La verdadera sorpresa es cómo alguien más está tan cerca de él Oh, vengan de eso ¡Count Luis! ¡Ese es un hombre de hombre! ¡Ese es un hombre! ¡Ese es un hombre! ¡Ese es un hombre! ¡Ese es un hombre! ¿No viste lo que ha pasado en la Gran Católica? ¡Para los brazos ahora, todos! ¡Calmén! ¡No se puede hacer solo para enfocarnos en los campeonatos, ¿no? ¡Hay muchas más piezas en juego aquí! ¡Vamos a ver! ¡Alguien que obtiene el apoyo de la gente puede ser en la salida! ¡Alguien! ¡Para lo que puedes hacer! ¡Para lo que puedo hacer! ¡Para lo que puedo hacer si me guste! ¡Vamos a ver que tenemos unos nuevos aspirantes aquí! ¡Maldita y abiertos monarcos! ¡Alguien que seré un lugar, estaría en la pared! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tienes una cruz de la iglesia para la iglesia! ¡No te gustan que te guste con todas estas otras lindas! ¡Oh, por favor! ¡El camino de la SACTIFEX no es tan frágil que podría ser que lo podamos. ¡De acuerdo! ¡Ese es una buena carrera sería un gran entretenimiento ¡eh! ¡Hace sus ojos y sus ojos abiertos, señoras y señoras! ¡Albus Batlin, el crier, va a tener todas las últimas en estos candidatos prometidos! Lo menos de la tarjeta. De lo que pagaba cuando debía la gráfica. ¿Qué es lo que debe ahora? Es que usted debe, le debe a todo mundo. ¡Vamos! 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 ¿Estás diciendo que ese lujo Luis es inmensible ahora? ¡Damnación! ¡Qué distrae! Pero uno se pregunta, ¿está nuestro rey resuelo observando cada conflicto individual entre sus aspirantes? No puedo decir cómo se ha truñado. Solo el rey sabía las condiciones exactas y obviamente no podemos simplemente preguntar. Aunque puedo decir que hay un cierto modo de la pasión. No puedo decir que hay un rey resuelo. ¿Y que pueden ser matados pero no matados? Probablemente una distinción que podía esperar solo de un solo romántico. Y... Eso es todo lo que sé. En este momento. A este punto su apoyo Luis es rivales de nuestra propia. Es sorprendente, realmente, que tantos querían su visión de hermosa y de la vivienda. El pecado es la mayoría de ellos. Un perro es más feliz en su lugar. ¿Los buscan un rey con fuerza, no? Entonces, nos déjamos un display de nuestro propio poder. Con gracia, nobilidad y civilidad. Los asesinos murieron en las calles. La gente se desplazó en una lucha de poder inescapable. ¿Qué pensaba su majestad? ¿Qué pensaba? ¿A qué hora sale Igor? Tengo malas noticias. El tiempo marcha y el edificio de un nuevo rey se trae cerca. Primero. Aún nos quedan unos cuantos días hasta que Forten haga su proclamación, pero acabaremos luchando contra Luis sí o sí. No hay tiempo que perder. Sin duda. Y si acabamos con los monstruos que andan sueltos sobre el desierto, parece que el centro de reclutamiento vuelve a ofrecer recompensas. El centro de reclutamiento no pasará nada si venga unos reclutas que deberían estar criando malvas. La semejante debacle dudo que nadie se preocupe o percate siquiera. Si se ponen pesados, dadle mi nombre. Sí, playa. Ya vi como ya casi terminaba, ama. Usted no le vuelva a confiar ni picha. Como cuando me dijo, Hoy lo termina. Y tuve que jugar otro día como 7-8 horas hasta las 3 de la mañana más o menos. Esperando a Forten. Mientras esperas a Forten en un movimiento, puedes conocer a gente, pasar tiempo con ladriados o prepararte para el combate contra Luis. Al aceptar solicitudes de los ciudadanos, se pueden desbloquear más ubicaciones de la ciudad. Procura estar siempre a punto de echar una mano. Siempre a punto para echar una mano. Salir de la ciudad, ok. Oigo una voz. Después de que Gálica te proporciona la estrés a voces de los seguidores, oirás periódicamente las voces. Si esto ocurre y pasas tiempo con ellos, aumentará tu lealtad. Ok. Ahí se da al menos seguidores, con el recibe al B. Quizá debería hablarlo con él. Se me viene a la cabeza de Hulkenberg. Quizá debería ir a hablar con ella. Habla tirarnos de un puente. El Zapriza, no juega. Qué gracia tiene este juego sin Igor, o sin Takemi, o sin Mitsuru. Es la historia de Metrobomba, ma. Usted está esperando volar pico en la historia equivocada. Eso queda para el Persona 4. Sin Ryuji. No mencionen a Takemi. Voy a guardar otra vez, ma. Casi ocho horas jugadas. Ocho horas de directo. Puta, se me olvida que... Ah, tomo... ¿De cuándo en Steam se toma foto con el botón Share de Play? Tipo, pichudo, no me malentiendan. Pero, ¿de cuándo implementaron eso? ¿Pero especial 12 horas? No. Qué putas, güey. Qué pichudo. Le dieron un uso al hijo de puta botón. Por fin no es el Select. Yo me retiro más... Por el día de hoy me parece que ya estuvo, ¿no? No veo mañana lo más seguro. ¿Se ha perdido la conexión? Sí, sí. No veo mañana lo más seguro. ¿Mañana ni verga? No, no. Mañana sí lo más seguro. En la tarde. No muy tarde. No sé si lo más seguro. Me refiero a la tarde tipo cuatro. Capaz antes. Y me vuelvo loco. Pero no creo. Pero es que mañana sí no puedo hablar muy tarde, güey. Porque es lunes y breteo. Pero por ello ya estaría más. Buenas noches. Se me cuidan. Descansen. Ahí no estamos hablando más. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.